La integración entre la psicología y la espiritualidad ¿Cuál es la relación que existe entre el trabajo psicológico y el crecimiento personal y el trabajo espiritual y el desarrollo espiritual? ¿Qué podemos hacer para convertirnos en personas maduras y auténticas, que al mismo tiempo reconocen en sí algo que trasciende completamente su personalidad? Estas preguntas nos colocan en el meollo mismo de lo que significa ser humano En última instancia, la práctica espiritual nos lleva a investigar qué somos y cuál es nuestra auténtica naturaleza Es decir, nuestra naturaleza esencial La naturaleza que compartimos con todos los seres humanos Las tradiciones contemplativas orientales se han especializado en la realización experiencial directa de nuestra auténtica naturaleza Hablando en términos generales, todas ellas subrayan la importancia de vivir desde nuestra naturaleza más profunda Invirtiendo la dirección de la mente para que, en lugar de permanecer siempre orientada hacia el exterior Y ocupada en atrapar y manipular tareas y objetos Pueda comenzar a vislumbrar lo que existe en su interior El reconocimiento de la naturaleza esencial de nuestra conciencia En tanto que presencia abierta, despierta, luminosa y compasiva Profundiza y enriquece toda nuestra vida Esta realización es la que nos permite liberarnos de las cadenas del condicionamiento pasado Al que en Oriente se conoce con el nombre de karma Desde esta perspectiva, la tarea más importante de la vida consiste en descubrir Nuestra verdadera naturaleza Un descubrimiento que implica el logro de bienestar, la felicidad y la libertad Los yoguis y los santos iluminados de Oriente Testimonian palpablemente el poder de esa inmensa dimensión no personal del ser A la que todo el mundo, ya sea oriental u occidental, puede acceder La sabiduría oriental se ha ocupado de la naturaleza última del ser Más allá del mundo, más allá de la persona, más allá de las relaciones humanas Y más allá de la historia Mientras que las tradiciones occidentales, por su parte, se han centrado en un aspecto muy diferente Desde este último punto de vista, no solo estamos aquí para comprender nuestra naturaleza divina Sino también para encarnarla en forma humana Dicho en otras palabras Oriente se ha centrado en la dimensión vertical y atemporal Mientras que Occidente lo ha hecho en la dimensión horizontal En el desarrollo temporal de la vida individual Occidente también ha dado a luz una idea auténticamente revolucionaria El llamado principio de individuación Según el cual el individuo no solo debe cumplir con las obligaciones impuestas tradicionalmente por la familia La sociedad y la religión convencional Sino que también debe descubrir sus singulares talentos y encarnarlos en su vida cotidiana Y esta concepción característicamente occidental Nos ha liberado de la necesidad de someternos a ortodoxias estrictas Y nos ha abierto las puertas a la posibilidad de formularnos preguntas A investigar libremente la naturaleza de las cosas Dando lugar al método científico Que a su vez ha acabado conduciendo al desarrollo de la psicología occidental La psicología occidental se ha dedicado al estudio de la mente condicionada Y la ha investigado de un modo tan brillante como lo ha hecho Oriente con la conciencia incondicionada Así es como nos ha permitido comprender por primera vez en la historia El funcionamiento del psiquismo individual Su proceso de desarrollo Los conflictos que le aquejan Y cómo reproduce en la vida adulta Las contradicciones internas Las pautas defensivas Y la dinámica interpersonal que aprendió en los primeros años de la infancia Desde esta perspectiva la curación psicológica exige la comprensión La explicación y el trabajo con esa dinámica evolutiva Oriente y Occidente han dado origen a dos modalidades de psicología Que se basan en métodos distintos Y que apuntan en direcciones completamente diferentes Por su parte las psicologías contemplativas orientales Se han basado en la práctica meditativa Y enseñan el modo de alcanzar El conocimiento directo de la naturaleza esencial de la realidad Que subyace más allá de nuestra mente conceptual convencional La psicología, terapéutica occidental por su parte Se basa en la práctica clínica y el análisis conceptual Y nos permite rastrear las causas y condiciones concretas Que determinan nuestra conducta, los estados de nuestra mente Y la estructura global de nuestra personalidad Pero, aunque el énfasis oriental en la conciencia no personal Y en la realización directa de la verdad Y el énfasis occidental en la psicología individual Y en la comprensión conceptual puedan parecer contradictorios También son desde otra perspectiva complementarios En última instancia, ambos enfoques resultan esenciales Para una comprensión plena de los potenciales intrínsecos A la existencia humana El hecho es que, más allá de sus diferencias geográficas, étnicas y culturales Oriente y Occidente representan dos facetas diferentes de nosotros mismos Cuya relación podríamos asimilar A la que existen de la inspiración y la expiración En este sentido, el énfasis oriental en abandonar toda fijación a la forma Los rasgos individuales y la historia Se parece a la expiración Mientras que el énfasis occidental en la forma La individuación y la creatividad personal Se asemeja a la inspiración Y del mismo modo que la inspiración culmina en la expiración La expiración concluye en una nueva inspiración Se trata de dos facetas tan complementarias que resulta inconcebible separarlas Ya que una sin la otra Solo representa la mitad de la ecuación Así pues, las dos modalidades en que ha evolucionado la conciencia humana en ambos extremos del mundo Resultan esenciales para forjarnos una visión más completa del mundo Y una comprensión más plena del viaje que debe realizar el ser humano Para descubrir nuestra plenitud en tanto que seres humanos Algo ciertamente esencial para la supervivencia y la evolución de la humanidad Y del planeta Debemos reconocer y reconciliar estos dos aspectos de nuestra naturaleza El absoluto y el relativo El suprapersonal y el personal El cielo y la tierra Esta es precisamente la gran promesa De la nueva psicología integradora del despertar En el nivel superficial La mente utiliza las herramientas de la atención focal y del concepto Para fijar su visión en un objeto tras otro La mente conceptual superficial percibe formas sólidas Piensa pensamientos definidos y registra emociones familiares Este es el nivel en el que opera el ego a través de la formación de la imagen de uno mismo Estableciendo una división básica entre el yo y los demás Que persigue el control y el dominio del funcionamiento cotidiano Por debajo de la mente conceptual Se encuentra el conocimiento sensación más amplio del cuerpo Mente que opera desde un sustrato más sutil Este cuerpo mente sutil contiene tanto elementos transpersonales Y es posible reconocer este nivel del cuerpo mente A través de un tipo de atención difusa Capaz de sintonizar con los sentimientos e intuiciones sutiles Con el flujo de energía Y con una sensación de interconexión con toda la existencia En tanto que campo dinámico de energía El cuerpo mente Está intrínsecamente ligado a las pautas y corrientes más elevadas del universo De esta conexión emergen las visiones súbitas y sorprendentes Las inspiraciones y los descubrimientos creativos Y las cualidades transpersonales más elevadas Como la claridad, la compasión, el gozo y la espontaneidad A un nivel todavía más profundo La práctica de la meditación Nos revela que la mente es una conciencia no conceptual Y abierta que constituye la fuente última de todas nuestras experiencias particulares Si consideramos a la superficie de la mente como la espuma Y al cuerpo mente como las olas Su esencia más profunda e incondicionada es el océano mismo que posibilita Al mismo tiempo que impregna Toda la actividad que tiene lugar en la superficie Las olas y la espuma representan el devenir Nuestra naturaleza cambiante y evolutiva Mientras que el océano es el ser Nuestra naturaleza inmutable Tal vez la forma más simple De vislumbrar la esencia de nuestra naturaleza más profunda Consiste en preguntarse ¿Quién está escuchando estas palabras? ¿Quién está experimentando todo esto ahora mismo? Si uno no trata de pensar en una respuesta Es decir, si uno solo mira al experimentador La propia conciencia de experimentar Únicamente advertirá Una presencia silenciosa Que carece de forma y ubicación Esta presencia que carece de nombre y de forma Esta presencia que se halla dentro, alrededor, detrás y entre todos nuestros pensamientos y experiencias particulares Es lo que las grandes tradiciones espirituales consideran Nuestra auténtica naturaleza El fundamento último Al que también se conoce como yo esencial No se trata de una experiencia más Una dimensión tan próxima Tan transparente y tan evidente Que suele pasarnos inadvertida A menos que la contemplemos con una tensión meditativa Resulta mucho más sencillo Sin embargo, percibir la sensación Sentida de la presencia corporal Si centramos en ella nuestra tensión En cuyo caso entramos en la dimensión sutil del cuerpo-mente Presta atención a cómo se siente usted ahora mismo en su cuerpo Y podrá advertir ciertas cualidades sentidas Que puede formular como tensión o ligereza Por ejemplo Al nombrar esas cualidades Usted se adentra en el nivel del pensamiento superficial Que interactúa con el cuerpo-mente más amplio Usted todavía puede seguir articulando y concretando Sus sentimientos Como, por ejemplo Deseo que el autor se apresure y acabe pronto este punto No estoy de acuerdo con lo que dicen O estoy cansado y quiero irme a dormir Estos tres niveles de la mente Conducen a tres órdenes de verdad diferentes La mente pensante produce las verdades conceptuales Lógicas y científicas Cuando la mente interactúa con la experiencia sentida Da origen a las verdades exponenciales Y finalmente La verdad que nos llega a través de la realización De la naturaleza profunda de la mente Es la verdad viva La verdad contemplativa Que nos revela una dimensión más profunda del ser Que se encuentra más allá de la mente pensante Y de la experiencia sentida Hay una correspondencia aproximada con los tres kashas Y esto O cuerpos del Buda De los que habla el budismo Las tres formas en que la realidad se manifiesta al ser humano El nivel más evidente de la realidad es el Nirmanakasha El nivel de las formas diferenciadas En el que opera la mente superficial Pero los objetos de la superficie Expresan un nivel más útil de la realidad El Sambhogakasha En el que nos movemos como un campo dinámico de energía En este nivel Yo no soy tan solo mi cuerpo carnal Mis pensamientos Mis sentimientos O mi ego limitado Sin un campo de energía más grande Que se haya íntimamente ligado al mundo Y puede conectar con formas más sutiles de ser Y de conocimiento Este nivel constituye un puente Entre el funcionamiento orientado Hacia las formas de la mente superficial Y la cualidad sin forma propia De la conciencia no conceptual El juego energético del cuerpo-mente Emerge a su vez Del Dhamyakasha La conciencia pura y no condicionada El fundamento último De la existencia humana Al que la psicología budista Denomina de muchos modos diferentes Como fundamentos sin forma del ser Mente como tal Gran mente No mente Mente no nacida O esencia de la mente Se trata del fundamento silencioso Que subyace Y se haya contenido en todo sonido Del fundamento inmóvil Que subyace Y se haya contenido en todo movimiento Del fundamento no conceptual Que subyace Y se haya contenido en todo pensamiento En todo sentimiento Etc En tanto que Esencia incondicionada Del ser implícito En todo devenir Constituye el sustrato Del que dimanan La sabiduría La iluminación La liberación Y la reconciliación Auténticas con la vida Y con la muerte Si queremos desarrollar Una psicología auténticamente integral Del despertar Que abarque todo el campo De la experiencia humana Es esencial reconocer La existencia de estos tres niveles La psicología occidental La psicología occidental Se ha centrado fundamentalmente En el funcionamiento De la mente superficial Y en el modo Como se ve condicionada Por las creencias La cultura Las relaciones interpersonales Y los acontecimientos De la infancia Las psicologías orientales Se han centrado En los campos energéticos Utiles del cuerpo-mente Y en la dimensión superior De la conciencia no conceptual Es por esto Por lo que cualquier psicología Del despertar Que aspire a ser realmente completa Debe reconocer Y tener en cuenta Estos tres niveles Entre el cielo y la tierra Los principios del trabajo interno Comenzaremos Con una consideración básica De las dificultades comunes A estos dos caminos Y del diferente modo Como las abordan El bypass espiritual A comienzos de los años 70 Comenzó a surgir Esta idea De la presencia De una inquietante tendencia Entre los integrantes De las comunidades espirituales Muchos de ellos Estaban haciendo Un buen trabajo Pero tenían Una tendencia Muy común A servirse De la práctica espiritual Como excusa Para eludir Los problemas emocionales O las situaciones No resueltas Durante miles de años El deseo De liberarnos De las estructuras terrenales Que parecen Atraparnos El karma El condicionamiento El cuerpo La forma La materia O la personalidad Ha sido una de las motivaciones Fundamentales De la búsqueda espiritual Tal vez por ello Tal vez por ello exista La difundida tendencia A utilizar La práctica espiritual Como un modo De soslayar Los conflictos Emocionales Y personales Y los problemas No resueltos Que nos abruman Una tendencia A la que Se denomina Bypass espiritual Y que consiste En tratar De eludir O trascender Prematuramente Las necesidades Los sentimientos Y las tareas Evolutivas Básicas En una época Y una cultura Como las nuestras En las que Los hitos Que anteriormente Jalonaban el paso A la madurez Como ganarse el pan Con un trabajo Digno Crear una familia Conservar un matrimonio O pertenecer A una comunidad Que nos dé sentido Se han convertido En cuestiones Sumamente esquivas Para grandes segmentos De la población El bypass espiritual Resulta especialmente Tentador Para aquellas personas Que tienen dificultades En afrontar Los desafíos evolutivos Que les presenta La vida Son muchas Las personas Que cuando todavía No se han encontrado A sí mismas Se ven inmersas En enseñanzas Y prácticas espirituales Que los instan A renunciar A sí mismos Y como resultado De todo ello Acaban sirviéndose De las prácticas espirituales Para crear Una nueva identidad espiritual Que en realidad No es más Que el ropaje Bajo el que se oculta Una vieja identidad Difuncional Basada en la evitación De los problemas Psicológicos Es por ello Porque el compromiso Con las enseñanzas Y prácticas espirituales Puede proporcionar Una justificación Racional Que no haga Sino consolidar Las viejas defensas Quienes por ejemplo Necesiten considerarse Especiales Subrayarán La singularidad De su visión De su práctica espiritual O de la relación Que mantienen Con su maestro Como un modo De apuntalar Su sensación De autosuficiencia Es así Es así como Muchos de los peligros Que acechan Como el materialismo espiritual El uso de las ideas espirituales En provecho personal El narcisismo La inflación El delirio de grandeza O el pensamiento grupal La aceptación acrítica De la ideología del grupo Se derivan del uso De la espiritualidad Para soslayar Las deficiencias Del desarrollo Identificación Rechazo E insensibilización Según muchas tradiciones espirituales Existen tres tendencias básicas Que nos mantienen Atados A la rueda Del sufrimiento La tendencia A rechazar Lo que nos resulta Difícil o doloroso La tendencia A identificarnos Con algo sólido Que nos proporcione Consuelo Y seguridad Y la tendencia A insensibilizarnos Para no experimentar De ese modo Los problemas Inherentes Al placer Y al dolor A la pérdida Y a la ganancia El bypass espiritual Es un síntoma De la primera De estas tendencias La tendencia A huir De lo que nos resulta Difícil o desagradable El ego débil El ego Que no se siente Lo bastante fuerte Como para afrontar Las dificultades Busca el modo De eludir Los sentimientos Así pues El intento De escapar De los problemas No resueltos De la personalidad Condicionada Constituye Uno de los principales Peligros Del camino espiritual Sobre todo Para los occidentales Modernos La segunda tendencia La tendencia A la identificación Y el estancamiento Suelen ser Una de las trampas Más sutiles De la psicoterapia Hay personas Que encuentran Tan fascinante Escarbar En sus sentimientos Arquetipos Sueños Y relaciones Que permanecen Continuamente Absortos En su mundo Psicológico Y es que El hecho De considerar El trabajo Psicológico Como la culminación Del viaje Puede terminar En un callejón Sin salida Que no haga Sino alentar El egocentrismo Como dijera Freud Nunca llegaremos A drenar Por completo El pantano Por esto El hecho De centrar Desproporcionadamente Nuestra atención En los estados O conflictos Internos De la estructura De nuestra personalidad Puede convertirse En una trampa Sutil Que nos impida Trascenderla La tercera Tendencia La tendencia A insensibilizarnos Tanto de nuestra Experiencia Personal Como de nuestra Vocación espiritual Es una de las Trampas más Comunes De nuestra Sociedad Todos nosotros Tenemos una parte A la que le gustaría Ocultarse Y pasar la vida Realizando el menor Esfuerzo posible Esto es precisamente Lo que conduce A las dependencias Tan frecuentes En Occidente Como la dependencia De la televisión Los espectáculos Deportivos El consumismo El alcohol Y la drogadicción Formas de adormecernos Y evitar así Afrontar las dificultades De la vida El cielo La tierra Y el ser humano Las tres dimensiones De la condición humana De las que habla La filosofía china Tradicional El cielo La tierra Y el ser humano Pueden ayudarnos A sortear Estos tres Grandes peligros El bypass espiritual La absorción Egocéntrica En uno mismo Y la distracción Que conduce A la insensibilización Dicho en palabras Muy sencillas Somos seres Que permanecemos Erguidos Con los pies Sobre el suelo Y la cabeza Orientada Hacia el cielo Nuestros pies Se asientan En la tierra Y no tenemos Más remedio Que permanecer Donde estamos Lo cual implica La necesidad De respetar El mundo Y a nosotros mismos En el plano Horizontal Algo Que trata De eludir El bypass espiritual Este es el principio Terrenal Pero nuestra cabeza También se halla Simultáneamente Orientada Hacia el cielo Que nos rodea Y nos permite Ver cosas Que se hallan Mucho más allá De los intereses Y preocupaciones Ligadas A la supervivencia Inmediata Como el horizonte Las estrellas Los planetas Y el espacio Inmenso Que rodea La tierra A pesar Del aparente Significado De las preocupaciones Terrenales Basta con ascender 3000 metros Para que las cosas Empiecen a perder Parte De su importancia Y si todavía Subimos más arriba Todo acaba Convirtiéndose En una mancha Diminuta Cuanto más Ascendemos Verticalmente Algo que nuestra Conciencia Siempre puede hacer Más nos adentramos En el espacio Insondable Y es que La conciencia Humana No pertenece Tan solo A esta tierra Y nuestra vida Solo cobra sentido En el trasfondo Que le proporciona El espacio Infinito Este es El principio Celestial La postura Humana Básica Con la cabeza Y los hombros Erguidos Y los pies Firmemente Asentados En la tierra Que nos sostiene Expone al mundo Nuestra parte delantera Los animales Que caminan En cuatro patas Protegen su parte Delantera Y las púas Del puerco Esfim Mantienen alejados A los predadores Pero el ser humano Camina exponiendo Al mundo Su vientre Y su corazón Los centros En que se asienta El sentimiento Sentir Es responder Corporalmente Al mundo Que nos rodea Algo que le prestamos Atención O no Está ocurriendo De continuo Y es precisamente Esta exposición Al mundo De nuestra parte Delantera Más vulnerable La que permite Que el mundo Y los demás Puedan conmovernos Este es el tercer El elemento Específicamente Humano De la tríada Cielo Tierra Ser humano Cuando no prestamos La atención De vida A estas tres dimensiones Nuestra vida Se distorsiona Y desequilibra Si solo nos ocupamos Proteger nuestros Vulnerables Centros sensibles Y es que Aunque no tengamos El caparazón Del armadillo Ni las púas Del puerco espín Nosotros Desarrollamos Las defensas Del ego Ser plenamente Humano Significa Ver puentes Entre la tierra Y el cielo Entre la forma Y el vacío Entre la materia Y el espíritu Y nuestra humanidad Se expresa en el corazón En la profundidad Y la ternura Que se abre En la intersección Entre estos dos polos Convendrá ahora Prestar atención A los tres tipos De trabajo interno Que pueden ayudarnos A cultivar Y equilibrar Estas tres dimensiones De nuestra naturaleza Conectar con la tierra Y asumir forma El principio terrenal Las prácticas espirituales Apuntan a liberarnos De la identificación Exclusiva Con la estructura Egoica Estrecha Y condicionada Hasta llegar a comprender Que somos mucho más Que todo eso Pero para cosechar Los beneficios De este tipo De práctica Deberemos disponer Previamente De una estructura Egoica Con la que poder trabajar Eso es Precisamente Lo que significa Estar arraigado En la tierra Resulta lamentable Que la acelerada Sociedad urbana Y tecnológica En que vivimos No nos enseña A conectar Con nuestra Propia experiencia La crisis de familia Y de la comunidad Alienta el desarrollo De personas Cada vez más neuróticas Que pierden parte De su vida Repitiendo inconscientemente Las pautas Distorsionadas Que aprendieron Durante su infancia Es por ello Por lo que El fundamento Para el establecimiento De una individualidad Auténtica Que no se vea Compulsivamente Limitada Por las tendencias Condicionantes Del pasado Las imágenes Limitadoras De uno mismo La negación De las necesidades El autocastigo Los guiones Aprendidos En la infancia Las pautas Disfuncionales De relación Interpersonal Y el miedo A amar Y a perder El amor Exigen Reconocer Trabajar Y trascender Esas pautas Inconscientes Un trabajo Obviamente Más psicológico Que espiritual El principio Terrenal Pues nos obliga A conectar Con la tierra Para poder Habitar Más plenamente Nuestro cuerpo Trabajar Con nuestras Pautas Psicológicas Y asumir Nuestra auténtica Forma En el mejor De los casos La psicoterapia Puede servir Para convertirnos En personas Más asentadas Pero este tipo De trabajo También puede resultar Muy doloroso Porque supone Lo que Robert Bly Denomina Descender A nuestra propia herida Todos nosotros Padecemos El dolor De estar Desconectados De nuestro propio ser Una desconexión Que se originó En nuestra infancia Cuando Nos contrajimos Reactivamente Ante un mundo Que no pudimos Ver ni admitir Plenamente Cuando se practica En un contexto Espiritual La psicoterapia Puede ser Una forma De trabajo Del alma Que nos ayuda A encontrar Un sentido Más profundo En el sufrimiento Es así Como el dolor Y la neurosis Particular Nos muestran Exactamente Los lugares En que nos hemos Cerrado Y en consecuencia Los puntos En los que debemos Seguir desarrollándonos En tanto que Individuos En este sentido El término Alma Apunta hacia el interior Hace una experiencia Profunda De significado Objetivo Y vitalidad Individual Los distintos Enfoques Psicológicos Afrontan De modo Distinto El trabajo De conectar Con la tierra Son muchos Son muchos Los sistemas Que comparten La idea De que el auténtico Cambio No tiene tanto Que ver Con la charla O la comprensión Intelectual Como con el funcionamiento Energético Del cuerpo En el método También implica También implica la conexión Con la tierra Lo que podríamos llamar El movimiento descendente Como dicen ciertas Tradiciones orientales Como el Aikido Y el Tai Chi Chuan Por ejemplo Para sentarse Firmemente en la tierra Es preciso conectar Con el centro De gravedad corporal Que se ubica Debajo del ombligo Y al que los japoneses Y chinos Denominan Hara Y tan tien Inferior Respectivamente Y lo mismo Sucede Con la tradición Zen Con la postura De la meditación Sedente Que subraya El trabajo La atención Minuciosa A los detalles Y la atención Plena al cuerpo Pero Por más que La conexión Con la tierra Desempeñe Un papel importante En el camino espiritual No constituye Sin embargo Su esencia Soltar El principio celestial Mientras que el trabajo Del alma Implica bajar A la tierra Y asumir Una estructura Y una forma La esencia Del trabajo espiritual Consiste en aprender A entregarse Y renunciar A toda forma Tal vez hayamos Trabajado ya Con nuestras neurosis Nuestros guiones Y las confusiones Emocionales En las que Estábamos atrapados Pero Aún en el caso En que seamos Lo que los psicólogos De orientación humanista Denominan una persona Autorealizada Y plenamente funcional Existe multitud De modos De seguir aferrado A uno mismo Es difícil Permitirse ser Sin identificarse Con ninguna estructura Agenda Meta Ni actividad Nos ponemos nerviosos Cuando nos hallamos En un espacio vacío Cuando existe Un silencio En la conversación Cuando no sabemos Qué decir O cuando no hay Ninguna revista En la mesilia De la sala de espera Cuando aprendemos A abrirnos A ese espacio Como por ejemplo Sucede en el caso De la meditación Sedente Llegamos a advertir La sutileza Y omnipresencia Del apego A la fijación Central en el yo En mí O en lo mío En este sentido El trabajo espiritual Nos ayuda a comprender Y a liberarnos De la identificación Con una imagen Limitada De nosotros mismos Y realizar Y realizar así Nuestra naturaleza Más elevada Que subyace Más allá De toda forma Estructura O pensamiento Si comparamos La psicoterapia Con la acción De podar Y fertilizar Un árbol Para que pueda Crecer Y dar frutos La práctica Espiritual Es la medicina Radical La medicina Que va a la misma Raíz De la identificación Con una concepción Limitada Del yo Que nos impide Relajarnos Y sumergirnos Más profundamente En el fundamento Mismo De nuestro ser La práctica Budista Aspira A la liberación De las cinco Tendencias Universales Causantes Del sufrimiento Los llamados Cleyas O venenos Raíz El apego La agresividad La ignorancia Los celos Y el orgullo Mientras sigamos Identificados Con una visión Limitada De nosotros mismos Estos Cleyas Seguirán Presentándose Sin importar El trabajo Psicoterapéutico Que hayamos Realizado Según Cierta Metáfora Del budismo Tibetano Que asimila Los Cleyas Raíz A una planta Venenosa Existen Tres niveles Distintos De práctica Espiritual El primero De ellos Aspira A reemplazar Las tendencias Nocivas Con sus Correspondientes Disposiciones Virtuosas Pero Para ello Hay que arrancar La planta Un procedimiento Limitado Que cuanto puede Romper la conexión Con la tierra Y es que Cualquier intento De superar Los sentimientos Y emociones Negativas Mediante La trascendencia Celestial Elevándolos Por encima O tratando De purificarnos Mediante La negación De los Impulsos Inferiores Puede Acabar Conduciendo Lo de paseo Espiritual Y en suma A la ruptura Interna El segundo Nivel De práctica No apunta Tanto a Erradicar La planta Como a Desarrollar El correspondiente Antídoto En el budismo Mahayana Por ejemplo El antídoto Para la actividad Venenosa De los Kleyas Es el Descubrimiento Del Sunyata O la Vacuidad La dimensión Abierta Del ser Que disuelve La tendencia Identificarse Con cualquier Cosa Este nivel Sin embargo También puede Llevarnos A preferir La vacuidad Por encima De la forma Una discriminación Sutil Que también Acaba Escindiéndonos Internamente El tercer Nivel De práctica Siempre Según Esta Analogía Consiste En desarrollar La inmunidad Al veneno Mediante La ingestión Juiciosa De la planta Este es El camino Seguido Por el budismo Tántrico O Barayana Que transmuta Los venenos En Amrita El jugo De la vida El néctar De nuestra auténtica Naturaleza Es evidente Que para poder Asimilar Realmente El veneno Y llevar a cabo Esta clase De transmutación Se precisa Mucho entrenamiento Y preparación Esta es Precisamente La función De la meditación Cuando aprendemos A abrirnos A los venenos De nuestra mente Y reconocemos Que todos ellos Son fijaciones Que emergen De la desconexión De nuestra auténtica Naturaleza Comenzamos A sustraernos A su poder Este tercer camino Es el único Que nos permite Acceder a la energía Vital Contenida en los venenos Una energía Que puede ayudarnos A mantener Nuestra conexión Con la tierra Nuestra pasión Y nuestra vida Cotidiana En la medida En la medida En que dejamos De vernos Obligados A rechazar Nuestras tendencias Neuróticas Aumenta también Nuestra compasión Y comprensión Por los demás Lo cual Nos permite Trabajar Más directa Y hábilmente Con ellos Despertar El corazón El principio Humano La interacción Entre la tierra Y el cielo Entre asumir Una forma Y dejar De asumirla Da lugar Al tercer principio Del trabajo Interno Despertar El corazón Que en el pensamiento Filosófico Chino Se corresponde Con el principio Humano Así pues Despertar El corazón Significa Despojarnos De la coraza De nuestro carácter Y permitir Que la realidad Y los demás Entren en nosotros Mantener el corazón Abierto Es la fuente Del coraje Una palabra Dicho sea de paso Derivada Del término Francés Coeur Que significa Corazón Que nos permite Permanecer abiertos A lo que la vida Nos depare Y dejar Que nuestro corazón Se conmueva Aunque el trabajo Psicológico Pueda despejar El camino De apertura De nuestro corazón Su despertar Pleno Requiere una entrega Que solo es posible Desde la realización Espiritual Sin la inmensa Amplitud Proporcionada Por el principio Del cielo Tal vez Pudiéramos Abrirnos A los demás Pero seríamos Incapaces De permitirles ser Esta entrega También va Acompañada De la recuperación Del sentido Del sentido Del humor Que aparece Precisamente Cuando dejamos De estar atrapados En una estructura Para poder reírnos Es necesario Salir de la estructura En que anteriormente Estábamos atrapados Ya que sin esa sensación De espacio Humor Y entrega Nuestro corazón Podría volverse Demasiado Empalagoso Sentimental Pesado O identificado Pero para despertar El corazón También es preciso Seguir conectado Con la tierra Ya que sin esa conexión No puede haber Ningún tipo De compasión Si solo sabemos Renunciar Pero Ignoramos El modo De comprometernos Y si nuestra única Preocupación Tiene que ver Con el espacio Y el espíritu Jamás Podremos Ambullirnos Plenamente Trabajar Con nuestras Propias circunstancias Y con las De los demás Seres Sensibles La auténtica Compasión Solo dimana De la implicación En el mundo De la forma La limitación La personalidad Y el karma Si solo estamos Orientados Hacia el espíritu Nos impacientaremos Con las debilidades Que descubramos En los demás Y en nosotros mismos El trabajo Con el sufrimiento El camino El camino Del desarrollo Interno El camino Que nos permite Abarcar Tanto nuestra Psicología Personal Como nuestra Naturaleza Espiritual Más profunda Necesita Los tres Principios Mencionados Conectar Renunciar Y despertar El corazón Que contrarrestan Los correspondientes Obstáculos De la paz Espiritual La absorción Egocéntrica En uno mismo Y la distracción Adurmecedora El elemento Esencial De tal camino Podría ser Una práctica Como la meditación Que sirve Para conectar Con estos tres Principios Complementada Con un trabajo Psicológico Que nos ayuda A corregir Las pautas Y complejos Emocionales Inconscientes Que impiden El logro De una vida Más auténtica Sentada Abierta Y despierta Debemos Permanecer En contacto Continuo Con el cielo La tierra Y el corazón Para comenzar Tenemos que escuchar Y respetar Los problemas Reales De los demás Que pertenecen Al reino De la forma Y de la tierra Porque En caso contrario No es posible Establecer Ningún tipo De conexión Pero si solo Me centro En las formas Es decir En los problemas Pierdo el contacto Con la mente El corazón Y el espacio Abierto Que los rodean En cuyo caso El trabajo Psicológico Se convierte En algo Demasiado serio Y pierde Su magia Y su chispa Creativa Uno de los Principales Frutos De la meditación Es ayudarnos A distinguir Entre la experiencia Inmediata Las interpretaciones Mentales De esa experiencia Lo cual A su vez Nos permite Permanecer Más abiertos Al sufrimiento De los demás Y no tomarnos Tan a pecho La seriedad De los problemas Sentir la experiencia Genuina Y viva De alguien Nunca resulta Pesado Lo único Pesado Son las fijaciones Mentales Las narraciones Las creencias Y los juicios Sobre nuestra propia experiencia En última instancia Nuestra atención No se centrará Tanto en el contenido De los problemas De las personas Como en el ser Que está luchando Con ellos Y es que El principio celestial Que nos proporciona Espacio Y nos permite Renunciar a la forma Desempeña una función Muy importante En el trabajo Psicológico Aunque no tanto Obviamente Como lo hacen En el trabajo Espiritual De este modo Cabalgar a lomos Del proceso Experiencial Es decir Respetar el sentimiento De los demás Manteniendo al mismo tiempo El contacto Con la sensación Subyacente De apertura Que nos permite Conectar con el otro En su inmediatez Y desnudez Se convierte En una forma De meditación En acción Dado Que el desarrollo Y la transformación Humana Emergen De la interacción Entre la tierra Y el cielo Entre lo limitado Y lo delimitado La práctica Esencial Consiste en cobrar Conciencia De nuestras rígidas Estructuras Cármicas Muy a menudo Esta conciencia Se ha oscurecida Ya sea porque Está soterrada Bajo nuestros Problemas Y emociones Ya sea porque Está alienada Y disociada Flotando Flotando sobre ellos Resulta esencial Por lo tanto Aprender a cultivar La conciencia Y llevarla A aquellos lugares En los que estamos Contraídos Y atrapados Solo así Podremos descubrir Los venenos Que confunden A la mente Y transmutarlos La personalidad La personalidad El desarrollo psicológico Y espiritual Gira en torno A lo que creemos ser Y al modo Como protegemos Nuestra identidad El elemento fundamental Del bienestar psicológico Y de la realización espiritual Por más extraño Que pueda parecer Tenemos pocas cosas Que decir Sobre nuestra personalidad Porque en el momento En que empezamos A cobrar conciencia De ella Habitualmente En la adolescencia Se halla ya Firmemente establecida ¿Cuál es la relación Que mantenemos Con esa forma Que se ha desarrollado En nuestro interior? ¿Debemos tratar A nuestra personalidad Condicionada Como un obstáculo En el desarrollo? Del camino espiritual ¿Y en consecuencia Como una patología? ¿O acaso Como afirman Ciertas tradiciones Esotéricas No se trata De un error arbitrario Sino muy al contrario De un hito Muy importante En el camino Del desarrollo espiritual? Si nos diéramos cuenta De las cualidades Y la inteligencia Que se ocultan En las facetas Más rígidas Y neuróticas De nuestra personalidad No querríamos Desembarazarnos De ella Para alcanzar Una dimensión Espiritual Superior Que la trascendiese En tal caso Las facetas Más limitadas De la estructura De nuestra personalidad Nos revelarían Todo lo que necesitamos Para proseguir Nuestro camino Hacia la autorealización Ya que al igual Que la personalidad Puede convertirse En una herramienta Que nos ayude A cobrar conciencia De las cualidades Más profundas De nuestro ser esencial La personalidad Es una forma Congelada De nuestra verdadera naturaleza Y constituye Por así decirlo El combustible Necesario Para el proceso Del despertar En este sentido La descongelación De las facetas Más anquilosadas De nuestra personalidad Proporciona La energía necesaria Para reactivar Las estructuras Egoicas Excesivamente Rígidas Por esto Todo ataque A la personalidad Acaba despojando Al individuo De los recursos Básicos Con que cuenta Para realizar Su viaje Hacia el despertar Atacar A la personalidad No hace más Que separarnos De la inteligencia Que se oculta En ella Estos ataques Alientan El miedo Y las resistencias Que impiden El avance Al tiempo Que sumen A la persona La incapacidad Y la dependencia El intento De desarticular La personalidad Solo aumenta La división El conflicto Y la tensión Interna Que constituyen El rasgo Distintivo Del ego Para que la personalidad No se enquiste Y se convierta En una patología Sino que Que muy al contrario Sirva de hito En el camino Del cambio Es necesario Aprender A trabajar Con nosotros mismos Tal cual somos Más allá De todo reproche Y agresividad Esas son las condiciones Que permiten Que la estructura De nuestra personalidad Se abra Y de su interior Broten las cualidades Esenciales Del ser Parafraseando Parafraseando Al maestro Tibetano De meditación Cho Yam Trungpa Que en cierta ocasión Señaló Cuando usted Limpia su Tetera La tetera Se convierte Para usted En su camino Hacia el despertar Podríamos decir Que cuando usted Trabaja Con la estructura De su personalidad La estructura De su personalidad Se convierte Para usted En su camino Hacia el despertar Para convertir A su personalidad En un camino Tenemos que renunciar A todo intento De cambiarla Y trascenderla Prematuramente Y comenzar A investigar Con más detenimiento La desmedida Independencia Y tratar de comprender Y relacionarnos Con ella De un modo Más directo Así nos daremos Cuenta Por ejemplo De nuestra Extrema dureza Que es una defensa Para cuidar De nosotros Mismos Y que debajo De ella Se pueden ocultar Una gran Vulnerabilidad E inseguridad La formación De la identidad En el momento Del nacimiento Todos nosotros Estamos en contacto Con ciertas Cualidades Innatas Que nos preceden Y se hallan Entretejidas En la misma Estructura De nuestra Personalidad Las distintas Tradiciones Se refieren A estas cualidades Con nombres Muy distintos Los sistemas Yógico Y alquímico Por ejemplo Hablan de elementos Tales como La tierra El fuego El agua Y el aire El sufismo Por su parte Se refiere a capacidades Como la voluntad La paz La paz El conocimiento La compasión La alegría Y la fuerza Y las asocia A distintos centros Corporales Y distintos colores En este caso Blanco Negro Verde Amarillo Y rojo Respectivamente El budismo El budismo Mahajana De las energías Sabiduría Sabiduría Básicas La ecuanimidad La lucidez La eficacia La amplitud Del espacio Y la discriminación A las que también Asocia con distintos Colores Y elementos Se tratan Todos estos casos De cualidades Humanas Que no son Privativas De nadie Y que emergen De manera natural Con una intensidad Y configuración Distintas En cada individuo Para comprender el modo Como nuestra personalidad Se sirve De estas cualidades O capacidades Comendrá revisar Que ocurre Con los niños Que en su extrema Vulnerabilidad Mantienen una conexión Bastante leve Con la existencia Desde el mismo momento En que nacemos Todos nos vemos Obligados a afrontar De modo u otro La cuestión De la existencia Frente a la no existencia Es por esto Por lo que La falta de afecto O de cuidado Representa una poderosa Menaza a la existencia Del niño Porque pone en peligro Su supervivencia Su misma existencia Física o psicológica Poco importa Cual haya sido La historia De nuestra infancia Porque todos nosotros Estamos inevitablemente Condenados a tropezar Más pronto O más tarde Con lo que el budismo Denomina Las tres marcas De la existencia El dolor La inestabilidad Y la falta De identidad Sólida y definida El ser humano Se diferencia Del resto De los animales En que no existe Prescripción Fija Alguna Sobre el modo De ser humano Y bien poco Y bien poco Acerca del modo De conocernos Y de ser Nosotros mismos Y eso significa Que nuestra vida Se haya inevitablemente Ligada al miedo A la no existencia Un miedo Que pone en marcha Nuestro peculiar Proyecto de identidad Que aspira A convertirnos En algo Sólido Sustancial Real Y real De un modo U otro Casi todo ser humano Descubre en su infancia Amenazas reales O percibidas a su bienestar Seguridad Y supervivencia Y puesto que en esa época El niño carece De la capacidad De reflexionar Sobre sí mismo La capacidad De ver Si conocerse Objetivamente La capacidad De permanecer Consciente De su experiencia Necesita Que los adultos Le apoyen Y reflexionen Por él Pero Cuando el niño No se siente Visto Reconocido Amado O bienvenido Por su familia O por la sociedad Ocurre algo Parecido A cuando Miramos en un espejo Y no vemos a nadie Una situación Que va acompañada De la sensación De deficiencia Y de miedo Tal vez Yo no sea nada Es frente a esta amenaza A su existencia Cuando el niño Se afirma Creando Algún tipo De existencia Estable Y desarrollando Una identidad Basada En las imágenes Y relatos Sobre sí ¿Quién soy yo? Yo soy yo Que se asienta En el conjunto De representaciones Que van configurándose A través de nuestra Interacción Con los demás Todos Nos aferramos A esa identidad Por más negativa Y limitada Que sea Sin importar Que la historia De nuestra vida Haya sido positiva O negativa Yo soy especial Yo no necesito Que me amen Yo no soy bueno O incluso Yo no soy nadie Porque a fin De cuentas Nos proporciona Una sensación De existencia Y el hecho De ser algo Aunque sea negativo Es mejor Que no ser nada Los niños Muestran una gran Inventiva A la hora De convertir Las amenazas A su existencia En una identidad Que les libera De la ansiedad Y les proporciona Una sensación De existencia Estable El impulso inteligente Que subyace A todo proyecto De identidad Es el deseo De superar El miedo A ser imperfectos Conocernos Y valorarnos A nosotros mismos Y en suma Así Poder llegar A sentir Que somos reales La escuela Mahamudra Del budismo Tibetano Considera La mente Despierta Y la mente Confusa Como dos aspectos De la misma realidad Desde esta perspectiva Se dice que La neurosis Y la salud El encadenamiento Y la libertad La existencia Y la inexistencia La patología Y el camino Emergen simultáneamente Como la trama Y la urdimbre De la misma tela Una imagen De esta tradición Ilustra La coemergencia Con la imagen Del gusano De seda Que se encierra En un capullo Construido Con su propia seda Una analogía Según la cual La seda Es una representación De los poderosos Recursos Con que cuenta Nuestro ser Que nos permiten Construir Una estructura De personalidad Que comienza Protegiéndonos De las vicisitudes De la vida Y acaba Convirtiéndose En una prisión Ahora veremos Algunos ejemplos Que ilustran Perfectamente La inteligencia Oculta Detrás De algunas Estrategias Y síntomas Patológicos Cierto Hombre Había desarrollado Una identidad De mutilado Psíquico Que parecía Decir algo Así como No puedo Hacerlo Soy incapaz Una estrategia Que cumplía Con la función De desviar Los ataques De su madre A su propia Autonomía Cuando a lo largo Del proceso Terapéutico Se acercaba A cuestiones Importantes Y estaba a punto De entrar En contacto Con algo Que podía Llegarlo Más allá De las Limitaciones De su identidad Su mente Se veía Cubierta De una especie De niebla Y decía No puedo hacerlo Está más allá De mis posibilidades Cuando finalmente Comprendió La inteligencia Oculta En aquella Estrategia Una estrategia Que no era Tanto una prueba De su incompetencia Como un brillante Mecanismo De protección La niebla Se disipó Y pudo comenzar A trabajar Más directamente Con aquella Vieja identidad Se trataba De una ingeniosa Mascarada Que la había Protegido Al mismo tiempo Que también Había servido Para engañar A su madre Cierta mujer Había desarrollado La estrategia De agradar A los demás Y sentía Una gran Ansiedad Cuando no Lo hacía Pero esa maniobra También encerraba El deseo De ayudar Algo que comenzó A desarrollar Para tratar De aportar Cierta luz A los miembros Infelices De su familia De hecho Era una mujer Que tenía Una gran luz Dentro de sí El problema Era que se había Identificado Con el portador De la luz Y había acabado Creyendo Que de no hacerlo Corría el riesgo De desmoronarse Una mujer Que había desarrollado El hábito De mentir Comenzó a sentir Que su vida Entera Era una impostura Una estrategia Que comenzó A desarrollarse En su infancia Cuando se sentía Internamente buena Y no comprendía Y no comprendía Por qué sus padres No la veían así Y empezó A mentir Para protegerse De sus críticas Un hombre Que estaba desesperado Acabó cayendo En una depresión Cuando finalmente Indagó En aquella depresión Descubrió Un pozo De tristeza Que estaba Ligado A su infancia En una familia Desestructurada En realidad El hecho De sentirse triste Cuando era niño Le había servido Para sentirse Más vivo Y más real Que su familia Y en ese mismo sentido Era una forma De diferenciarse De ellos Y de encontrarse A sí mismo El problema Era que había Acabado Identificándose Con su tristeza Y creyendo Que él mismo Era su propia tristeza Cuando finalmente Comprendió Que la tristeza Era la puerta De acceso A la espiritualidad La profundidad Y la sensibilidad A la vida Se dio cuenta De que ya poseía Aquellas cualidades Sin tener Que identificarse Con un marginado Condenado A estar Alienado El resto De su vida Es frecuente Que nuestros Recursos internos Acaben Tan entrelazados Con nuestras Estrategias Defensivas Que acabemos Teniendo dificultades Para separar El trigo De la cizaña Pero la enseñanza Tántrica De la coemergencia Nos enseña El modo De hacerlo Ya que Si todas Las pautas Defensivas Desempeñan Una función Inteligente Y encierran Un recurso Esencial Importante Debemos ir Con mucho Cuidado Para no rechazar De un plumazo Nuestra Personalidad Por el contrario Lo que hay que hacer Es abrirnos A ella Y así Descubrir Y acceder A la inteligencia Y a los recursos Que se ocultan En su interior La crisis La crisis De identidad Y la elección Existencial Más pronto O más tarde Todas las estrategias Que adoptamos En la infancia Para sobrevivir A las circunstancias Familiares Que nos depara La vida Acaban convirtiéndose En un obstáculo Que inevitablemente Aboca A una crisis De identidad Que nos obliga A cobrar conciencia De lo que Hasta ese momento Habíamos estado haciendo Así es como La crisis De identidad Suele jalonar El acceso A la inteligencia La salud Y los poderosos Recursos internos Que se hallan Ocultos En nuestra Personalidad Condicionada El modo Como gestionemos Esa crisis De identidad Determina La dirección Que a partir De ese momento Asumirá Nuestra vida Tal vez Reconozcamos Que la estructura De nuestra Personalidad Constriñe Nuestra vida Pero ¿Cómo vamos A abandonar Aquello Que nos ha Proporcionado Una sensación Segura De existencia? ¿Quién Yo Soy Si no Esa Identidad ¿Cómo podría Sentirme Segura Y sobrevivir Sin ella? No olvidemos Que nuestra Identidad Se erige Como una Defensa Ante la Inexistencia Y que En consecuencia La perspectiva De abandonarla Nos enfrenta Al miedo Primordial A la muerte Y a lo Desconocido En cualquier Proceso De crecimiento Ya sea Psicológico O espiritual Siempre Siempre Llega Un momento Crítico En el que Tenemos Que decidir Si queremos Avanzar Hacia Lo Desconocido ¿Qué será De mí Si abandono Los hábitos Familiares? En ese Momento Se abren Ante nosotros Tres Posibilidades Diferentes De las cuales Solo la Última Nos proporciona Un camino Hacia adelante Mientras que Las dos primeras No hacen Sino Reforzar La patología La primera Posibilidad Consiste En no Mover Las cosas Y no Arriesgarnos A entrar En lo Desconocido Aunque Nuestras Viejas Pautas Hayan Dejado Ya De Servirnos En los Pacientes Que se Hallen En Terapia Esta Alternativa Asume La Siguiente Racionalización Neurótica Las cosas No van Tan mal Es cierto Que mi Forma De ser Puede Causarme Algunos Problemas Pero Al menos Es algo Conocido Pero Sucede Que Cuando Las Personas Deciden No Dar El Paso Hacia Adelante Que Podría Liberarlos Quedan Atrapadas En su Propio Capullo Y Su Identidad Se Vuelve Más Patológica Porque Ahora Están Utilizándola De un Modo Deliberado Para Encubrir Las Potencialidades Más Elevadas De Su Ser La Segunda Opción Consiste En Castigarnos A Nosotros Mismos Por Por Personalidad En La Que Nos Hemos Convertido O Luchar Con Todas Nuestras Fuerzas Para Vivir De Acuerdo Con Nuestros Ideales Pero Evitar Lo Desconocido Sustituyendo La Vieja Identidad Por Otra Más Espiritual Tampoco 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 Sirve De Gran Cosa La Tercera Y Única Lección Posible Consiste En Dejar De Violentarnos Y De Tratar De Convertirnos En Algo Que No Somos Y Abrirnos A Nuestra Experiencia Tal Cual Es Una Posibilidad Que Requiere El Previo Desarrollo De La Capacidad De Permanecer Presentes En Medio Del Dolor El Miedo Y Las Experiencias Por Las Que Atravesemos Es Esta Presencia La Que Nos Permite Establecer Contacto Con Las Potencialidades Más Profundas De Nuestro Ser Y Trascender Las Limitaciones Implicitas En Cualquier Personalidad Trabajar Con ¿De qué Modo Podemos Convertir Los Miedos Y Fijaciones De La Personalidad En Peldaños Del Camino Del Despertar Antes De Emprender El Verdadero Camino Tenemos Que Darnos Realmente Cuenta De Que Lo Que Nosotros Consideramos La Realidad No Es Más Que Una Versión De Lo Que Es Algo Nada Sencillo Por Cierto Ofuscados Como Estamos Por Las Esperanzas Los Miedos Las Creencias Y Las Opiniones Y Formas Habituales De Sentir Y Percibir Es Por Esto Por Lo Que El Primer Paso Para Transformar A La Personalidad Pasa Por Aceptarnos Tal Cual Somos Sin Dejarnos Arrastrar Por El Miedo A Lo Que Podamos Descubrir Una Práctica De Conciencia Como La Meditación O La Indagación Contemplativa Interna Por Ejemplo Resulta Útil Para Desarrollar La Capacidad De Ver Lo Que Estamos Haciendo Sin Juzgarlo Como Bueno O Malo Aprender A Permanecer Serenamente Sentados Nos Ayuda A Darnos Cuenta De Que Continuamente Estamos Tratando De Mantener Nuestra Identidad Y De De Que Nuestros Pensamientos Son El Aglutinante De La Estructura De Esta Identidad Nuestra En Este Sentido La Conciencia De Los Compulsivos Esfuerzos Realizados Por Nuestra Mente Para Aferrarse A Las Cosas Sin Juzgarla Ni Culparla Por ello Puede Actuar Como Un Disolvente Que Debilite La Rigidez De La Estructura De Nuestra Personalidad Y Ponga De Relieve Las Cualidades Más Profundas Y Amplias De Nuestro Ser Que Hasta Ese Momento Habían Permanecido Ocultas A Menudo Nos Desagrada Lo Que Descubrimos Cuando Nos Vemos Tal Cual Somos Entonces Es Cuando Nos Sublevamos Contra El Dolor De Nuestro Karma La Intricada Pauta De Acciones Reacciones Condicionamientos Acumulados Hábitos Inconciencia Y Miedo Como Como dice un conocido proverbio espiritual El autoconocimiento siempre trae consigo malas noticias Al menos al comienzo A esas alturas Ya no basta con Reconocer lo que es Sino que es preciso entablar una relación Más plena con ello Lo cual significa Abrir nuestro corazón a la situación En la que estemos Para sentirla Observarla directamente Y dejar que nos afecte Y ello No significa Que tenga que gustarnos lo que descubramos Si por ejemplo Aborrecemos ciertos aspectos de nosotros mismos También podemos reconocer y trabajar con este sentimiento como parte de lo que es Sea lo que sea lo que aparezca Debemos aprender a observarlo E indagar más profundamente en ello La conciencia del dolor que nos provoca el hecho de estar atrapados en nuestras pautas Reactiva una profunda tristeza interna A la que denominamos tristeza purificadora Una tristeza del alma El reconocimiento del precio que hemos debido pagar Para permanecer atrapados en pautas que han acabado alejándonos de nuestra naturaleza superior Pero si le prestamos la suficiente atención Ese dolor nos revela el profundo anhelo de despertar Ser más sinceros y más reales Y hacer lo que sea necesario para estar más vivos Hacernos amigos de nuestra experiencia Abrir un espacio para que se manifieste lo que es Y también todos nuestros sentimientos al respecto Favorece ese movimiento y permite que el deseo del cambio Un anhelo sagrado deje de ser una cruzada contra nuestros fracasos Y se convierta en la expresión natural del respeto por nosotros mismos La transmutación de la neurosis La reactivación de la inteligencia superior que se oculta en nuestro ser Va acompañada de la desaparición de ciertos rasgos periféricos de nuestra personalidad Aunque los aspectos más anquilosados Sin embargo todavía posean demasiada energía psíquica Como para rendirse fácilmente No se trata aquí tanto de emprender una cruzada Sino una transmutación amable Que pasa por la comprensión profunda de la naturaleza de los obstáculos Un modo de proceder perfectamente ejemplificado por Padma Zambhava Que llevó el budismo al Tíbet Y que en lugar de declarar la guerra a los viejos demonios de la cultura chamánica prebudista Los convirtió en protectores del Dharma Y es que el reconocimiento de la profunda inteligencia que se oculta a nuestros demonios Nos ayudan causarlos en una dirección más positiva Y es que detrás de cada herida siempre se oculta una bendición Por esta razón Si lo único que hacemos es culparnos por las pautas de nuestra personalidad No podremos disfrutar de los dones que encierran en su interior Y no haremos más que empobrecernos Cualquier cosa contra la que luchemos Por más neurótica que parezca Puede convertirse en un ítem importante del camino del despertar Cualquier problema o confusión Cualquier cosa que nos parezca imposible Puede, si lo afrontamos directamente Si lo vemos, lo sentimos y lo convertimos en nuestro amigo Transformarse en parte de nuestro camino Es fácil desalentarse por los problemas que nos depara la vida y preguntarse ¿Por qué resulta tan difícil ser humano? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué no estoy más iluminado? Y ese desaliento nos impide advertir la cualidad de camino de la evolución humana La iluminación no es un objetivo ideal, un estado perfecto de mente O un reino espiritual situado en los cielos Sino un viaje que tiene lugar en esta tierra Es el proceso del despertar a lo que somos y de abrirnos plenamente a ello Al comienzo de nuestra vida Nuestra conciencia se halla tan abierta y somos tan vulnerables Que no tenemos más alternativa que protegernos con la máscara de la personalidad Pero esa edad todavía no podemos comprenderlo ni afrontarlo Y tenemos que comenzar convirtiéndonos en una entidad sólida y limitada Para sentir que realmente existimos Todas las defensas de nuestra personalidad Poseen su propia inteligencia y son completamente comprensibles Todas nos proporcionan un camino Pero experimentar el peso y las contradicciones de la personalidad condicionada Es precisamente lo que nos motiva a buscar nuestra naturaleza superior El problema no reside tanto en nuestra personalidad como en nuestra negativa a seguir creciendo Con lo cual acabamos atrapados y nuestro desarrollo se estanca El budismo tántrico describe el proceso del despertar utilizando la metáfora de la serpiente que se desenrosca En este sentido nuestra energía se halla atrapada en los recovecos de nuestra neurosis Pero para desentrañar esta maraña y dejar de estar atrapados No tenemos que matar a la serpiente ni sublimar su energía en formas socialmente aprobadas Sino muy al contrario Permitirle hacer lo que naturalmente quiere hacer Desenroscarse y poder así acceder a su poder y su vitalidad Y lo que permite desenroscarse a la serpiente enrollada es la conciencia y la compasión La compasión no trata de domar a la serpiente Sino que utiliza la energía asociada a la neurosis Para ayudarnos a proseguir nuestro camino El camino interminable que libera las cualidades más profundas de nuestro ser Al tiempo que las proclama, las celebra y las utiliza para ayudarnos a nosotros mismos y a los demás La fortaleza del ego y la ausencia de identidad del yo La sensación del ego de la que ahora somos conscientes No es más que un mero vestigio de la sensación mucho más amplia Una sensación que abraza al universo entero Y expresa la inexorable conexión existente entre el ego y el mundo externo Sigmund Freud Las nociones diametralmente opuestas de ausencia de identidad del yo Y de fortaleza del ego Ilustran claramente las diferencias existentes Entre las psicologías de oriente y de occidente Por una parte la psicoterapia occidental subraya la necesidad de contar con un ego lo suficientemente fuerte Como para poder controlar los impulsos, tener una adecuada autoestima Y funcionar eficazmente en el mundo Las psicologías contemplativas, por otra parte, consideran al ego La instancia defensiva, separada y limitada Que parece hallarse a cargo del psiquismo como algo superfluo Y en última instancia irreal Esta última perspectiva en consecuencia no pretende consolidar un ego fuerte Sino que aspira, por el contrario A una cualidad del ser más elevada Despojada de ego Y ajena a las limitaciones impuestas por la sensación de identidad separada Teniendo en cuenta estos distintos puntos de partida No resulta nada extraño que los buscadores espirituales Que solo posean un conocimiento somero de la psicología occidental Interpreten equivocadamente el objetivo terapéutico de la fortaleza del ego Mientras que los psicólogos occidentales por su parte Consideran la noción de la ausencia de identidad del yo Como una abierta invitación a la psicosis Pero acaso las nociones de fortaleza del ego Y de ausencia de identidad del yo Representan dos visiones irreconciliablemente antagónicas ¿O es posible, por el contrario Dejar de lado las diferencias superficiales existentes Entre ambas visiones Y encontrar algún sustrato común que las unifique? ¿Qué es, pues, el ego? ¿Y en qué medida exactamente es un problema? ¿Es posible funcionar en el mundo occidental Sin disponer de un ego lo bastante fuerte? Veamos ahora la naturaleza y la función del ego Si tratamos de aclarar el significado concreto de los términos ego Y yo No tardaremos en darnos cuenta de que en este sentido La psicología occidental es una maraña de conceptos imprecisos E ideas contradictorias que entremezcla confusamente los constructos teóricos Con las nociones basadas en la experiencia Digamos que existe una gran confusión terminológica entre los términos ego y yo Una confusión que resulta incluso patente en el caso de psicoanalistas Que comparten la misma orientación teórica Y la cuestión se complica todavía más cuando se utiliza el término ego Como traducción occidental de nociones procedentes El psicoanalisis suele hablar del ego en dos sentidos claramente diferentes El funcional que está relacionado con la capacidad de organizar y gestionar El funcionamiento interno del psiquismo y su adaptación al mundo Y el autorrepresentacional Que tiene que ver con la capacidad de articular en una totalidad coherente Las distintas imágenes que tenemos de nosotros mismos En ambos casos, sin embargo, se trata de una estructura teórica provechosa Que no puede ser experimentada directamente y que cumple con una función explicativa Pero el ser humano también puede tener algún tipo de experiencia de su ego En tanto que constelación energética del cuerpo-mente Los místicos y videntes, por ejemplo Suelen percibir directamente la actividad del ego Como un centro de tensión o contracción corporal compacto, firme y opaco En la vida cotidiana también tenemos una sensación coherente De identidad que tiene que ver con la parte de nosotros Que se orienta hacia el funcionamiento en el mundo Si observamos con más detenimiento Descubriremos que el yo familiar está fundamentalmente compuesto de pensamientos y de imágenes En este sentido, cuando decimos yo Estamos refiriéndonos a lo que el gran sabio indio Ramana Maharshi Denominaba yo-pensamiento Así pues, la experiencia de nuestro yo no es original, inmediata ni directa Sino que se haya teñida por las ideas y conceptos que tenemos de nosotros mismos La psicología budista considera sumamente problemática La identificación de este yo-pensamiento con el centro En torno al cual gira la vida humana Y es que cuando el yo conceptualizado El yo basado en creencias e identificaciones condicionadas Se convierte en el centro de control del psiquismo El conocedor, el observador, el controlador, el actor, etc Acabamos escindiéndonos del conocimiento y la acción verdaderos Que emergen de nuestra naturaleza esencial La experiencia de la meditación pone de manifiesto Una inmensa apertura del ser Y de la conciencia que es completamente ajena al ego Es decir, que no se haya poseída ni controlada Por ninguna sensación de identidad limitada No olvidemos que la esencia de la enseñanza del Buda Afirma que la meditación es un camino que trasciende las ideas Y conceptos habituales que tenemos sobre nosotros mismos Y nos permite descubrir nuestra auténtica naturaleza El ego funcional y directivo Cualquier psicología del despertar Que admita la existencia de un dominio de la conciencia más elevado que el ego Debe reconocer también que el ego funcional es una estructura mental provisional Que cumple con una función muy útil para nuestro desarrollo Desde esta perspectiva el ego es una especie de director provisional Una instancia gestora creada por la mente con el propósito de navegar adecuadamente en el mundo Es esta estructura, a fin de cuentas, la que permite que el niño sobreviva, funcione y se desarrolle durante sus años más tempranos Cuando todavía no es capaz de reconocer ni de utilizar plenamente el poder de su ser esencial El ego pues es una estructura que se halla en proceso de desarrollo Y que cumple con funciones de supervivencia y protección Es así como el yo acaba creyendo que controla la situación Lo cual proporciona al niño las sensaciones de estabilidad y seguridad necesarias para su adecuado desarrollo El ego pues cumple con una función evolutiva útil En tanto que es gestor que aprende y controla el funcionamiento del psiquismo en el mundo Lamentablemente sin embargo acabamos creyendo que somos esa instancia Ese yo frontal que se relaciona con el mundo Como el encargado que pretendiera ser dueño de la empresa que únicamente gestiona Una pretensión que obviamente acaba generando una gran confusión interna Y esto es algo ciertamente patético Porque en tanto que remedio de nuestra auténtica naturaleza El ego es una forma de tratar de ser No es de extrañar que si carecemos de la fuerza necesaria para abordar las situaciones difíciles Que se nos presentan Tratemos de ser fuertes pensándonos Que en ausencia de auténtica confianza tomemos la resolución de seguir adelante como sea Y que ignorando nuestro auténtico valor nos aprestemos a complacer a los demás Como una forma de conseguir su aprobación Todas estas son adaptaciones realmente útiles en la infancia Porque guardan cierta semejanza con los auténticos recursos internos A los que todavía no podemos acceder plenamente Según el budismo La ignorancia es la raíz del sufrimiento Pero como dice el sabio hindú Sri Aurobindo La ignorancia no es más que un conocimiento incompleto En este sentido el ego es una forma de conocimiento incompleto Un intento de conocernos a nosotros mismos Como seres reales y capaces en lugar de deficientes Y si decimos que es incompleto es porque no se asienta en nuestra verdadera naturaleza Sino tan solo en la superficie En la fachada de nuestro ser Lo cual genera un gran problema Porque en tanto que instancia se estora El ego trata siempre de hacer las cosas bien sin conseguirlo Criticar por lo tanto al ego es como castigar a un niño por no ser adulto No deberíamos olvidar que nuestra personalidad constituye un estadio provisional En el largo camino del desarrollo de la conciencia En lugar pues de desdañar al ego Resultaría mucho más provechoso verlo con ojos más compasivos Y considerar que en última instancia hace las cosas lo mejor que puede No hay ningún maestro oriental que tenga problema alguno En admitir la necesidad de un ego que no se halle debilitado por los conflictos internos Y que sea capaz de funcionar eficazmente en el mundo A fin de cuentas la noción budista de la ausencia de identidad del yo No pretende en modo alguno erradicar ese tipo de ego La mayor parte de los maestros espirituales estaría de acuerdo en la necesidad De una adecuada confianza como condición previa de la práctica espiritual Que aspira a renunciar a todo tipo de fijación sobre uno mismo En algún momento del proceso de desarrollo Comenzamos a darnos cuenta de la inutilidad de los esfuerzos realizados por el ego Entonces es cuando descubrimos la dolorosa verdad De que ese mago de Oz que pretende controlarlo todo No tiene el poder ni el control del que presume Como decía el maestro Urdiev El yo no puede hacer nada Y en última instancia nuestras acciones, nuestras decisiones Nuestra comprensión y nuestros sentimientos genuinos Emergen Como ocurren los procesos fisiológicos de digestión y circulación de la sangre De una gracia y de una inteligencia superiores Que trascienden el ámbito del ego En algún punto de nuestro desarrollo Pues nos vemos obligados a renunciar A la estructura de control que también nos sirviera en el pasado Desde una perspectiva espiritual más amplia El ego o yo central En torno al cual giraba hasta ese momento La mayor parte de nuestra vida Deja de verse como el principio organizador Y se revela en el mejor de los casos Como un estadio provisional del desarrollo Considerar al ego como una estructura duradera y necesaria Como hace la psicología occidental No hace más que consolidar La posición central que ocupan nuestras vidas E impedirnos avanzar en nuestro proceso de desarrollo A fin de cuentas Si el pequeño ego sigue dirigiendo nuestra vida No es porque sea indispensable Sino porque todavía no hemos descubierto Una instancia superior en la que apoyarnos Bien podríamos decir Desde esta perspectiva Que el ego no es nuestra auténtica naturaleza Nuestro ser más elevado Sino un mero regente interino Que detenta Provisionalmente el trono Que le corresponde al verdadero soberano Cuando podamos dejar de creer Que el ego es una estructura permanente Y necesaria para el funcionamiento equilibrado Del psiquismo O para la acción eficaz en el mundo Comenzaremos a darnos cuenta De que el equilibrio La armonía La integración El poder Y la acción hábil Son los recursos intrínsecos De nuestra naturaleza esencial Que entonces pueden asumir Las funciones anteriormente gestionadas por el yo A partir de ese momento Podremos funcionar en el mundo De un modo Que ya no nos separe De nuestro auténtico ser El ego Como representación de uno mismo La segunda función Con la que cumple el ego Proporcionar una sensación De identidad continua Conocida y familiar En la que se basa la creencia De que yo soy yo Nos obliga a plantearnos Una pregunta más sutil Y más compleja Si el ego En última instancia No es real ¿Cómo es que tengo La sensación continua De ser el mismo yo? La psicología budista Explica la relativa coherencia De la sensación De identidad En términos de karma La transmisión De tendencias De un momento mental Al siguiente Y es que cada momento mental Hereda el momento anterior Y lo transmite Al momento siguiente Una noción De la que también Se haría eco William James El padre De la psicología Americana En su análisis Del modo En que los pensamientos Heredan Al tiempo que transmiten El encadenamiento Sucesivo De una serie De aparentes propietarios Cada impulso De la conciencia Cognitiva Cada pensamiento Acaba extinguiéndose Y siendo reemplazado Por otro Cada pensamiento Posterior Conociendo Conociendo E incluyendo Los que le precedieron Es el receptáculo Último De todo lo que contienen Y poseen Con cada pensamiento Pues nace un propietario Muere lo poseído Transmitiendo En forma de ego Sus comprensiones A su propietario Posterior Como el diario Que comenzaron A escribir William y Henry Luego siguieron Escribiendo William, Henry Y John Después John Y Peter Etc Todas las unidades Reales de la experiencia Se solapan De modo que Cada pensamiento Se extingue Y es reemplazado Por otro nuevo Que afirma Tú eres yo Y formas parte Conmigo Del mismo John Así es como Lo que creo ser Ahora Depende siempre De lo que creí Ser Hace un momento Ramana Maharshi Describió Esta continuidad Ilusoria Del ego De un modo Notablemente Similar A James Este ego Fantasma Comienza A existir Asumiendo Una forma Una forma Que perdura Hasta que se ve Abandonada Para asumir otra El ego Es como La urúa Que solo Renuncia A su forma Después de Haber asumido Una nueva El proceso Del pensamiento Que continuamente Gira en torno Al yo central Y se ocupa De confirmarlo Es el motor Que recrea De continuo La sensación De un yo Coherente Las psicologías Occidental Y oriental Comparten La misma visión Acerca De la naturaleza Construida Y condicionada De la identidad Del ego Según afirma La psicología Evolutiva Occidental Los recién Nacidos Carecen De sensación De identidad Y solo Van desarrollándola Gradualmente A través De la interacción Con las personas Que se encargan De cuidarlos Desde esta perspectiva El niño Construye Su sensación De identidad A través De la identificación Y posterior Interiorización Con ciertas Facetas De sus padres Y con el modo Como sus padres Se relacionan Con él Así pues La identidad Se forma A partir De las representaciones De uno mismo Las imágenes De uno mismo Que a su vez Dependen De las improntas Dejadas Por la interrelación Entre yo Y los demás Las llamadas Relaciones Objetales Por su parte La psicología Oriental Que no presta La misma atención Al proceso De desarrollo Del niño También considera A la identidad Egoica Como una Construcción Mental Determinada Por el Condicionamiento O karma Desde ambas Perspectivas Pues El ego Es una entidad Fabricada Construida Y ambas También Están de acuerdo Con la afirmación De Ernest Becker De que el ego Defensivo Del niño Le permite sentir Que controla Su vida Y su muerte Que posee Una identidad Singular Creada Por el mismo Que es En suma Alguien La única Diferencia Es que Para el pensamiento Oriental Este alguien Es en última instancia Irreal Y prescindible Mientras que Para la psicología Occidental Posee Un estatus Sustantivo Duradero Y absolutamente Necesario Pero ¿Cómo puede Una sensación De identidad Construida Y formada A partir De conceptos De uno mismo Ser real O tener algún Poder genuino Y duradero Esta es una Pregunta Que la psicología Occidental Nunca se ha Formulado El psicólogo Masterson Ilustra Perfectamente Esta confusión Cuando define Al yo real Como las imágenes Que tenemos De nosotros mismos Más la capacidad De relacionarlas Entre sí Y de reconocer Que configuran Un individuo Singular Y único Pero Cualquier budista Podría Preguntarle A Masterson ¿Cómo pueden Simples imágenes Configurar Un yo real Que hay de Real en un Conjunto De conceptos Y representaciones Eso A fin de cuentas No es más Que un castillo De naipes Es Precisamente La comprensión De que el yo No es más Que una construcción Mental La que ha llevado A las psicologías Contemplativas A concluir Que este yo Carece De una realidad Intrínseca Si existe un yo Real más allá Del ego Tendría que ser Una realidad Que pudiera Conocerse Y reconocerse Directamente Sin necesidad De recurrir A imágenes Un yo Más allá Del yo Por así decirlo Al que Ramana Maharshi Llamó El yo puro El ser puro Despojado De todo pensamiento Y ilusión La principal Limitación De la psicología Occidental Es no ir Más allá Del ego O yo Convencional Y no adentrarse En esta dimensión Más elevada Del ser Pero aunque Jung Hablara de la existencia De un ser Trascendente Más allá Del ego Ese ser Nunca Podría Alcanzarse Directamente Sino tan solo Revelarse A través De las imágenes En este caso Imágenes Arquetípicas Así pues Por más que Admitiera la existencia De un principio Espiritual En el psiquismo No pudo Como tampoco Pueden la mayoría De los psicólogos Occidentales Reconocer Reconocer a la conciencia Sin ego Como un estadio Del desarrollo Superior A la conciencia Egoica Su visión Solo le permitía Considerarlo Como una regresión Como un paso Que conduce A la conciencia Diferenciada Madura A un estadio Más rudimentario De la mente Dominado Por el inconsciente Según Sus propias Palabras La conciencia Es inconcebible Sin un ego Si no existe ego No existe nadie Que sea consciente De nada El ego Es por consiguiente Indispensable Para todo proceso Consciente La mente oriental Sin embargo No tiene ninguna Dificultad En concebir Una conciencia Sin ego Pero para nosotros Tal condición mental Solo puede ser Inconsciente Por la simple razón De que no existe Nadie Que pueda Testimonearla El juego De la mente La forma La vacuidad Y el más allá Es fácil Llegar a creer Que la vida Es algo Que nos sucede Como si nosotros No tuviéramos Nada que ver Con la película Tridimensionales Que se despliega A nuestro alrededor No obstante Según la psicología Contemplativa budista Y también Según algunas teorías Psicológicas Occidentales Nuestra experiencia De la realidad El modo En que vemos Las cosas Cuál es su significado Para nosotros Y el modo Como nos sentimos Y respondemos A ellas Es una construcción Mental Y esta es Ciertamente Una buena noticia Porque si el sufrimiento Es una creación De la mente La mente También puede llegar A desarticularlo Para vivir Más conscientemente Para conocernos Más a nosotros mismos Y para despertar De la pesadilla De nuestro pasado Personal o colectivo Resulta esencial Comprender la naturaleza De la mente Y darnos cuenta Del modo En que conforma Nuestra realidad Y en consecuencia También Del modo Como puede liberarnos Como dice Cierto texto Tántrico Tibetano La mente Es la que crea El encadenamiento Y la liberación La confusión Y el despertar Por lo que Es fundamental Conocer a ese rey Que gobierna La totalidad De nuestra experiencia La filosofía occidental Se ha dedicado Al estudio De la mente A través Del pensamiento Conceptual Y el análisis Racional Otorgando al pensamiento Incluso Al pensamiento Sobre el pensamiento El más elevado De los estatus Para la moderna Psicología Profunda Sin embargo Lo fundamental Es aquello Que elude El pensamiento Es decir Los sentimientos Los deseos Los impulsos Y las imágenes Subconscientes Pero la visión De la mente Que nos proporciona La psicología Moderna Es limitada Porque de un modo Característicamente Occidental Se ocupa Casi exclusivamente De los contenidos Desdeñados Al mismo tiempo El proceso Experiencial William James Fue uno de los primeros En criticar La tendencia De la psicología A ocuparse Desproporcionadamente De los contenidos De la mente En desmedro Del flujo De la conciencia Algo que En su opinión Se asemejaba A decir Que un río No es más Que el balde El caso El barreño El tonel O las miles De formas diferentes Que pueda asumir El agua Pero aun cuando Los cubos Y las ollas Permanecieran En la corriente El agua Seguiría fluyendo Y Al dirigir La atención Hacia el flujo De la conciencia El agua El agua Que no puede verse Confinada A ninguna De esas formas James Concibió A la mente Cotidiana De un modo Muy semejante A la visión Budista De flujo Continuo De la experiencia Instante Tras instante La psicología Budista Va todavía Un paso Más allá De la visión Estática Occidental Centrada En los contenidos Y de la visión Dinámica De la corriente Mental Como flujo De la experiencia Hasta reconocer La existencia De una dimensión Superior De la mente La conciencia No conceptual O el no pensamiento Como en ocasiones La denomina Esta naturaleza Más elevada De la conciencia A diferencia De las formas Que habitualmente Suele asumir Como pensamiento Sentimiento O percepción Por ejemplo Carece De todas formas Es por esto Por lo que algunas veces Se la describe Como vacuidad Bien Podríamos decir En este sentido Que si los contenidos Mentales Son como cubos Flotando En la superficie De la corriente Y la corriente Es como el flujo Dinámico Del agua La conciencia Pura Es su humedad Esencial Así Aunque a veces Discurra De un modo Tranquilo Y otras Lo haga De un modo Turbulento Su esencia Es siempre Húmeda Y fluida Del mismo modo La conciencia Pura Nunca se haya Confinada Ni determinada Por ningún Estado mental Y es por tanto La fuente De la auténtica Liberación Y ecuanimidad Lo primero Que advertimos Cuando comenzamos A observar El funcionamiento De la mente Son los contenidos De conciencia Es decir La continua Y solapada Sucesión De percepciones Pensamientos Y sentimientos En la medida En que una disciplina Como la meditación Por ejemplo Nos enseña A estabilizar Nuestra capacidad De ver Descubrimos Más allá De los momentos Diferenciados De la mente Otro aspecto Del flujo mental Que suele Pasarnos inadvertido Los huecos O espacios Sin articular Que existen Entre pensamientos Entre sentimientos Y entre percepciones Al comienzo Los espacios Que hay entre uno De los contenidos Que flotan En la superficie De la corriente Y el siguiente Son difíciles De ver E imposibles De recordar Precisamente Porque carecen De forma definida A la que podamos Asirnos Pero si no tratamos De apresarlos Esos momentos Indiferenciados De la mente Pueden proporcionarnos Un vislumbre De la realidad Superior Que trasciende La corriente Mental El fundamento Puro de la Conciencia No conceptual Que engloba Al tiempo Que trasciende Todas las actividades De la mente Así pues El funcionamiento Mental Incluye Tres aspectos Diferentes Los momentos Diferenciados E indiferenciados De la mente Y el fundamento De conciencia Superior En el que Tiene lugar La interacción Entre ambos Tres aspectos Diferentes Que la tradición Tibetana Del Mahamudra Conoce como Movimiento Quietud Y conciencia Y la alternancia Entre el movimiento Y la quietud Los momentos Diferenciados E indiferenciados De la mente Configuran El flujo De la conciencia Que constituye Su fundamento En la relativa Quietud De los espacios De silencio Que existen Entre un pensamiento Y el siguiente Encontramos Una puerta De acceso A la esencia De la mente El fundamento De la conciencia Que se halla Igualmente presente Sin diferencia Alguna Tanto en el movimiento Como en la quietud Esta conciencia Esta conciencia Superior Existe por sí Mismo Y no puede Crearse Porque nos vemos O no cuenta De ello Siempre está presente Nuestra experiencia Más común De la vacuidad O no pensamiento Reside en el espacio Que separa un pensamiento Del siguiente Un espacio Que siempre Se haya presente Seamos O no seamos Conscientes De él Después de pronunciar Una frase Por ejemplo Existe una pausa Natural Que el lenguaje Escrito Marca Con un signo De puntuación Que jalona El retorno A la conciencia Indiferenciada Y el mismo Silencio Y hueco Que el lenguaje Verbal traduce Como Un O A Existe También Entre las distintas Palabras De una frase Que nos deja Una fracción De segundo Que nos permite Prestar atención A una sensación Preverbal De lo que queremos Decir William James Uno de los pioneros De la exploración Occidental De la conciencia Que estaba Especialmente Interesado En estos momentos Indiferenciados Del flujo De la mente Para diferenciarlos De los momentos Más sustanciales Del pensamiento Y la percepción Formal Los denominó Zonas Transitivas También se dio Cuenta De la imposibilidad De usar La atención Focal Para observar Esos difusos Espacios De transición Que tienen lugar Entre los momentos Más sustantivos De la mente Resulta muy difícil Dijo En este sentido Observar Introspectivamente Las zonas Transitivas En el caso De tratarse De hitos Provisionales Antes de haber Llegado A una conclusión El hecho De detenernos A observarlos Termina Aniquilándolos Y en tales casos El análisis Introspectivo Se asemeja A tener Una peonza Para comprender Su movimiento O encender El gas Deprisa Para ver Cómo Es la oscuridad La dificultad Es aprehender Los momentos Indiferenciados A través De la atención Focal Y esto Ha llevado A la psicología Occidental A dejarlos Completamente De lado Lo que James Ha calificado Como la falacia Del psicólogo Si resulta Tan difícil Observar Las zonas Transitivas De la corriente Del pensamiento El principal Error En que incurren Las escuelas De psicología Consiste En el fracaso En registrarlas Y su desproporcionado Interés En las facetas Más sustantivas De la corriente La tendencia De la mente Hacia las formas Sólidas La asemeja Al pájaro En vuelo Que siempre Anda buscando Una rama En que posarse Un enfoque Limitado Que nos impide Movernos En el espacio Y experimentar Lo que Cierto maestro Hals Cívico Denominó El estadio Intermedio El estado De potencialidad Primordial Del que Emergen Nuevas posibilidades La búsqueda La búsqueda Continua De una creencia Una actitud Una identidad O una reacción Emocional A la que Aferrarnos Nos impide Advertir En el flujo De la mente La interacción Entre forma Y vacío De la que brota Toda creatividad La belleza Depende De esa interacción Las cosas Solo son hermosas En el contexto En que se hallan Como puede verse Fácilmente Si colocamos Una antigüedad En una habitación Desordenada Y atiborrada De objetos Del mismo modo El repentino Ruido del trueno No se debe Tanto al sonido Como al silencio Que interrumpe Como dice James En nuestra conciencia El trueno Resuena Y reverbera La conciencia Del silencio Que le precedió Por esto Lo que escuchamos Cuando oímos El sonido Del trueno No es tanto El trueno puro Como el trueno Rompiendo el silencio Y contrastando Con él Y es que La sensación Del trueno Es también La sensación Del silencio Que acaba De romperse El carácter Distintivo De los sentimientos Que aparecen En el flujo De la conciencia Depende también Del espacio Que los rodea A diferencia De las reacciones Emocionales Los verdaderos Sentimientos Brotan En el espacio De la quietud Y la contemplación Por ejemplo La sensación De tristeza Que sigue Un momento De reflexión Serena Puede llevarnos A la comprensión De una verdad Profunda Algo muy distinto Del sufrimiento Que acompaña A un estado mental Cargado de sentimientos De culpa Y lo mismo Sucede En el caso De la música En donde El significado Y la belleza De la melodía Se deriva De los intérvalos Existentes Entre las notas En cierta ocasión El gran pianista Arthur Schnabel Buen conocedor De este punto Escribió Yo no toco Las notas Mejor que muchos Pianistas Pero las pausas Entre las notas Ahí es donde Reside el arte Aisladamente Considerada Una sola nota Carece de significado Pero dos notas Se relacionan Por la forma Del espacio O intervalo Que las separa En este sentido Las notas Individuales Son de una Importancia Secundaria Y el diferente Sentimiento Que nos transmite Un intérvalo De tercera Y un intérvalo De quinta Depende Fundamentalmente Del espacio Que las separa En la ecología De la mente La música Nos ofrece Una interesante Analogía De la interacción Existente Entre la forma Y el vacío Aunque habitualmente Pensemos En una melodía Como una sucesión De notas No es menos cierto Que al mismo tiempo También es la sucesión De espacios Separados Por las notas En este sentido La forma Es el vacío Por cuanto que La melodía También es la pauta De los intérvalos Existentes Entre las distintas notas Y el vacío Es la forma Porque una pauta De intérvalos Configura Una determinada Progresión melódica Que puede ser Cantada Y recordada El trasfondo De los tonos Y de los intérvalos Es el silencio Que engloba La melodía Y permite Que se distingue Y se escuche La habitual Tendencia De la mente A aferrarse Nos lleva A pasar Por alto Los espacios Existentes Entre los pensamientos Esa penumbra Sentida Que impregna De sentido Y belleza Nuestra experiencia Desdeñar El espacio Fluido Existente En el flujo De la mente Nos lleva A identificarnos Desproporcionadamente Con los contenidos Y a asumir Que nosotros Somos sus creadores Y sus custodios Pero la discutible Equiparación Del yo Con los pensamientos Sobre la realidad Crea una sensación Limitada Del yo Y una ansiedad Que lleva Considerada Los pensamientos Como un territorio Que tenemos Que defender Sin embargo Apenas nos adentremos En uno de los momentos Indiferenciados De la mente Podremos descubrir Una complejidad Experiencial Prearticulada Rica y difusa Que todos Experimentamos De un modo Tácito Antes Siquiera De articularla Antes Por ejemplo De escribir Estos signos En un papel Existe Lo que Hending Denomina Una sensación Sentida De lo que Estoy queriendo Decir La modalidad Prereflexiva Que me indica Hacia donde Estoy moviéndome Antes siquiera De articularlo En palabras Y lo mismo Ocurre Cuando uno Está leyendo Un párrafo Aun cuando Todavía no puede Comprender con detalle Lo que el autor Está queriendo decir Uno ya tiene La sensación Global De ello Es precisamente Esto que se Transmite De palabra En palabra De frase En frase De párrafo En párrafo Lo que nos Permite comprender El significado De lo que Estamos diciendo Una sensación Sentida Es aquello A lo que Internamente Se refiere Cuando alguien Nos pregunta ¿Cómo te sientes Ahora mismo? Una pregunta Que nos lleva A observar Las respuestas Automáticas Que primero Acuden A nuestra mente Y a sentir Interiormente Algo Que comienza De un modo Amorfo Y rudimentario Tal vez Entonces Mueva Los ojos Hacia un lado Haga una pausa Suspire Macuye O me siente A reflexionar En esa sensación Sentida Preverbal Que va cobrando Poco a poco Forma Hasta permitirme El reconocimiento Si Eso es Entonces Es cuando Puedo retornar A la atención Focal Y formular Detalladamente Los distintos Matices De esa sensación Sentida Como por ejemplo Aunque estoy Cansado Frustrado Y algo enfadado No por ello Estoy desesperado Como Hending Ha mostrado La acción Y el habla Se atienen A los dictados De esta experiencia Subyacente Implícita Y prearticulada El pensamiento La imaginación Y la acción Son diferentes Modos De formular Y expresar Estas sensaciones Prearticuladas Relativamente vacías Lo que suele ocurrir Cuando decimos Que tenemos La mente en blanco O la mirada vacía Está estrechamente Ligado A este rico Sustrato De significados Sentidos Indiferenciados En opinión De James Una buena Tercera parte De nuestra vida Psíquica Está compuesta De visiones Rápidas De esquemas De pensamiento Que todavía No se han articulado Es por esto Por lo que En sus propias Palabras La sensación De ausencia No es lo mismo Que la ausencia De sensación Y es que En la profundidad De los momentos De relativo vacío Es posible Descubrir La difusa riqueza De nuestro compromiso Con la vida Para llegar A dar forma A una sensación Sentida Prearticulada Es preciso Relajar Nuestra habitual Dependencia De la atención Focal Y emplear Una modalidad De atención Más difusa Que nos permite Contemplar De un modo Más holístico La complejidad Experiencial El pensamiento La acción La toma De decisiones Creativas La comprensión Espiritual O psicoterapéutica Y la expresión Artística Emergen De esta visión Holística De lo que sentimos Sin No obstante Llegar todavía A conocerla Como dijera Mozart En cierta ocasión Con respecto Al proceso De composición Musical Lo que más me gusta Es escucharla Toda De una vez Los huecos En la corriente De la mente Los espacios Entre pensamientos Momentos de silencio Y sensaciones Sentidas Difusas Representan Un tipo Relativo De vacío Comparado Con otras modalidades Como el pensamiento La percepción O la emoción Este es un espacio Relativamente Informe Pero su silencio Solo es relativo Porque se ve Fácilmente Roto O desplazado Por el siguiente Momento De actividad Que tiene lugar En la corriente Del pensamiento Y es que este tipo De quietud Es una experiencia Entre otras experiencias Lo que los tibetanos Denominan Nyam Experiencia Provisional Más allá Del vacío Relativo Propio De los huecos En el flujo De la mente Se encuentra El vacío Absoluto Mucho mayor De la conciencia No conceptual Que el budismo Considera Como la misma Esencia De la mente Esta conciencia No conceptual Es un silencio O vacuidad Absoluta Cuyo espacio Y silencio Impregna Y en consecuencia No puede verse Desplazado Por nada Que emerja En la mente En este sentido La práctica De la meditación Puede ayudarnos A encontrar La quietud Que yace En medio Del movimiento El silencio El silencio Que yace Dentro Del sonido Y el no Pensamiento Que posibilita El pensamiento En ausencia De una atención Interna Lo suficientemente Disciplinada Resulta Casi imposible Descubrir Adentrarse O morar En el fundamento Absoluto Y estable De la conciencia Mientras Nos movamos En la superficie De la conciencia Los momentos De quietud Se verán Rápidamente Rotos Por la actividad Del pensamiento El sentimiento Y la percepción No obstante La práctica De la meditación Nos proporciona Una forma Directa De acceder A la dimensión Superior De la conciencia No conceptual Como dice Cierto texto Tibetano Hay ocasiones En que durante La meditación Existe un hueco En la conciencia Normal Una apertura Súbita Completa Se trata De un vislumbre De la realidad De un destello Repentino Que comienza De un modo Esporádico Y poco a poco Va presentándose Más a menudo Y no tiene por qué Ser una experiencia Explosiva Sino que perfectamente Puede tratarse De un momento De gran simplicidad El objetivo De la meditación Apunta a trascender Los contenidos Superficiales De la mente Por debajo De la actividad Superficial De la mente Y sin importar Lo que ocurre En ella Por debajo De la espuma Del pensamiento Y de la emoción Y de los flujos Más sutiles De la sensación Sentida Yace en absoluto Reposo El océano De la conciencia Mientras sigamos Atrapados En las olas Del pensamiento Y del sentimiento Estos se nos presentarán Como algo sólido Y abrumador Sin embargo En el momento En el momento En que descubramos El trasfondo De conciencia Que yace Por detrás De nuestros pensamientos Y de nuestros sentimientos Perderán Toda su solidez Formal Y nos libraremos De ellos En palabras Del maestro Tibetano Tartan Thulku Quédese En los pensamientos Permanezca Simplemente ahí Conviértase En el centro De cada pensamiento En el momento En que descubra Que no existe Ningún centro En ese mismo momento Existe una completa apertura Cuando pueda hacer eso Cualquier pensamiento Se convertirá En meditación Es así Como la meditación Termina revelándonos La quietud Absoluta Que mora Por igual Tanto Dentro De la turbulencia De la mente Como en medio De la calma relativa Este es el sentido Más profundo En el que La forma Es el vacío La esencia De todo pensamiento Y de toda experiencia Es la apertura Y la claridad Completa En este sentido La psicología budista Nos proporciona Una visión De la mente Semejante A la que tiene La física cuántica Con respecto A la materia Las teorías Las teorías Las teorías del campo Cuántico Trascienden por completo La diferencia clásica Entre las partículas Sólidas Y el espacio Que las rodea Así como las partículas Subatómicas Son condensaciones De un campo energético Mayor Los pensamientos Son condensaciones Momentáneas De la conciencia Y del mismo modo Que la materia Y el espacio No son sino dos aspectos Del mismo campo Unificado El pensamiento Y los espacios Existen entre Un pensamiento Y otro Y no son sino Dos aspectos De ese gran campo De conciencia Que el maestro Zen Suzuki Roshi Denominó Gran mente Si la pequeña mente Es la actividad Continua De apresar Y de fijar Propia De la atención Focal La gran mente Es el trasfondo En el que se despliega Todo se juego La presencia pura Y la conciencia No conceptual Esta figura Ilustra La relación existente Entre los tres aspectos De la mente Los puntos Representan Los distintos momentos De la mente Diferenciada Que solo se nos presentan Como eventos distintos A causa del espacio Que los separa Los espacios Por su parte Aunque parezcan No ser nada Comparados Con los puntos Constituyen El contexto Que permite Que destaquen Al tiempo Que los relacionan Además Los espacios Entre puntos También sirven De puertas De acceso Al trasfondo Al espacio Blanco De la página Que representa El fundamento Mayor De la conciencia Pura En la que Tiene lugar La interacción Entre la forma Y el vacío La gran mente De la conciencia Pura Es una tierra De nadie Una realidad Libre Y abierta Que carece De puntos De referencia Y de límites No puede ser Aprendida Como objeto Por la atención Focal Pero en modo Alguno Es un artículo De fe Y en palabras De cierto texto Tibetano Se trata De una nada Completamente Experimentable Lamentablemente Sin embargo Cuando la mente Indisciplinada Considera A la joya De la conciencia Pura Como un mero Vacío O nada Su resplandor Se desvanece Como ha señalado El maestro Tenzin Wangyal El hueco Entre dos pensamientos Es la esencia Pero la falta De presencia La convierte En ignorancia Y nosotros La experimentamos Como una falta De conciencia Casi como Una inconsciencia Si por el contrario Permanecemos Presentes En ese hueco Lo experimentamos Como el Dharmakaya El último Bien podría Describirse La esencia De la meditación Como hizo Tenzin Wangyai Como presencia En el vacío El acto De conocimiento Unitivo Y no dual Que nos revela El fundamento Del ser En lo que Originalmente Se nos presentaba Como nada Como dice Otro texto Tibetano El fundamento De los seres Sensibles Carece de raíces Y esta falta De raíces Es la raíz Misma De la iluminación Solo en el Fundamento Infundado Del ser Puede desplegarse La danza De la realidad En toda Su resplandeciente Claridad La meditación Y el inconsciente La psicología Occidental Todavía no comprendido El significado De la meditación Es cierto Es cierto Que Carl Jung Emprendió Hace ya tiempo El esfuerzo Pionero De interpretar La meditación A la luz De su noción De inconsciente Colectivo Un concepto Basado En el modelo Dualista De una mente Inconsciente Separada De la conciencia Pero A pesar De ello Su visión Sigue resultando Inadecuada Para describir La experiencia De los meditadores Según la psicología Profunda La meditación Es un método Semejante al sueño Para acceder Al inconsciente Según Wolfgang Kretschmer Por ejemplo Los sueños Se asemejan A la meditación Pero esta Nos proporciona Un camino Más rápido Y sistemático Para vencer Las resistencias Del inconsciente En opinión De Jung La meditación Budista Constituye Un camino Directo Para acceder Al inconsciente La meditación No se centra En nada Y en ese sentido Puede promover Una disolución De la conciencia Y en consecuencia Un acercamiento A la condición Inconsciente La meditación Es una suerte De camino real Al inconsciente Pero ¿Qué significa Decir que la meditación Es un camino real Al inconsciente? Según Jung La meditación Fomenta La disolución De la conciencia Mientras que La experiencia De los meditadores Por su parte Les lleva A afirmar Que alienta La expansión Y la profundización De la conciencia Aunque La psicología Profunda Parezca Estar en lo cierto Al afirmar Que la meditación Permite el acceso A dimensiones De nuestra mente Antes desconocidas Para la mayor parte De los meditadores No se trata Tanto de un camino Hacia el inconsciente Subterráneo Como de una vía Que conduce A la experiencia No dual Y es que La meditación Pone de manifiesto Que la conciencia Es un campo Unificado En el que Se desvanece Toda separación Entre sujeto Y objeto Entre inferior Y exterior Entre consciente E inconsciente Por ello Si realmente Queremos comprender El significado Psicológico De la meditación Necesitamos Una visión Completamente Nueva Del concepto De inconsciente Comencemos Por el modelo Tradicional Del inconsciente Dentro del campo De la psicología Occidental El inconsciente Ha desempeñado Un importante Papel Explicativo Para ayudarnos A comprender Lo que ocurre En los ámbitos De la Psicopatología Los sueños Y los estados Alterados De conciencia Pero En cualquiera De los casos Su significado No está claro Puesto que Las discusiones Al respecto Suelen ser Fundamentalmente Especulativas Cierta Investigadora Ha subrayado Que la psicología Occidental Utiliza el término Inconsciente En no menos De 16 Acepciones Diferentes Lo cual Demuestra Que se ha convertido En una especie De cajón Desastre En el que Se meten Todos aquellos Fenómenos Para los que No se dispone De ninguna Otra explicación Es por esto Por lo que Mientras su significado Experiencial Siga siendo Tan oscuro Se tratará De un concepto Muy poco Explicativo Fenómenos Tales Como la percepción Selectiva El olvido El olvido Selectivo Los lapsus Linguae La risa Las reacciones Mecánicas Los síntomas Neuróticos Y los sueños Por ejemplo Ponen de relieve La innegable presencia De algún tipo De proceso En el modelo Tradicional Del inconsciente Porque todos Estos fenómenos Requieren una modalidad De funcionamiento Del cuerpo-mente Global Que trasciende El estrecho abanico De la Atención Focal Ordinaria Desde una perspectiva De la psicología Del despertar Es interesante Reconsiderar La noción De inconsciente Como un reino Mental Separado Que posee Sus propios Contenidos El mismo Freud Advirtió Muy pronto Los problemas De su temprana Concepción Topográfica Del inconsciente En tanto que Región separada Del psiquismo Por esto Esto no tardó En reemplazarla Con la idea Del inconsciente Como propiedad Dinámica De las relaciones Entre el id El ego Y el super ego Aunque lo cierto Es que nunca Acabó De esbozar Con claridad Las diferencias Existentes Entre su modelo Dinámico Y su modelo Topográfico Del inconsciente Es una verdadera Es una verdadera Lástima Que Jung Cuya obra Parece más Respetuosa Con la experiencia Transpersonal Fuera menos Meticuloso Que Freud Con los problemas Teóricos Que conlleva La noción De inconsciente Quizás por ello En su obra Abunden párrafos Como el siguiente En los que Atribuye Una cierta Entidad Autónoma Al inconsciente Diciendo El inconsciente Al igual que La mente consciente Tiene sus propias Percepciones Propósitos Intuiciones Sentimientos Y pensamientos En consecuencia Son muchos Los junguianos Que se refieren Al inconsciente Como un sistema Psíquico Dotado De una mente Propia Un ámbito Con su propio Conjunto De contenidos Que si bien Son semejantes A los de la Conciencia No obstante Permanecen Por debajo De su umbral Cuando la Psicología Profunda Considera Ciertos Tipos De experiencias Como contenidos Inconscientes Cosificados Instintos Material Reprimido Arquetipos Etcétera Acaba Perpetuando La noción Cartesiana De la mente Como algo Diferente Y separado Un dominio O reino Que puede ser Habitado Por entidades Tales Como las ideas Por esta razón Para algunos Jungianos Como Esther Hardin Por ejemplo Este reino Oscuro Separado Acaba Convirtiéndose En una especie De pantalla Sobre la que Se proyectan Los temores Victorianos A la fuerza Vital Algo que Se pone Claramente De relieve Cuando escribe Bajo Bajo La decorosa Fachada De una Conciencia Moralmente Disciplinada Y llena De buenas Intenciones Acechan Los monstruos De las Profundidades De las Fuerzas Más Primitivas E Instintivas De la Vida Pero este No es Más Que un Enfoque Dualista Que considera La mente Como un Sistema Separado Y Fundamentalmente Inconsciente De Acontecimientos Internos Que en consecuencia No es Ajeno Oscuro E Incognosible Generando Así Un Dualismo Dentro De Otro Dualismo Que No hace Sino Perpetuar La Alienación Del ser Humano De Si Mismo Y De La Realidad La Visión De la Meditación Propia De la Psicología Profunda Dentro De ciertos Límites El Concepto Occidental De Inconsciente Parece Cumplir Con Una Función Provechosa Cuando Trata Por ejemplo De Dar Sentido A La Psicopatología Pero Está Completamente Equivocado Cuando Pretende Explicar La Meditación Y La Experiencia Notual En Este Sentido Bien Podríamos Decir Que La Meditación Desencadena Una Revolución Semejante A Los Datos Macro Y Microscópicos Que Nos Obligaron A Revisar La Física Clásica Y Motivaron El Desarrollo De La Teoría De La Relatividad Y De La Teoría Cuántica Es Cierto Que Jung Hizo Un Esforzo Considerable Por Comprender El Significado De La Meditación Pero No Es Menos Que Lo Que Hicieron Las Limitaciones Intrínsecas A Su Visión Del Inconsciente Junto A Su Falta De Experiencia Directa Con La Meditación Acabaron Dando Al Traste Con Todo Su Intento Con Tantos Otros Teóricos Occidentales Jung Concebía La Meditación Como Una Huida Hacia El Mundo Interno Una Caída En Lo Que El Denominó El Prejuicio Introvertido De Oriente Según Jung La Meditación Aproximaba Al Practicante Al Estado De Inconciencia Y A Sus Cualidades Fundamentales De Unidad Indefinición Y Atemporalidad Lo Cual Le Llegó A Concluir Que Era Una Especie De Capitulación Ante El Inconsciente Que Alentaba Peligrosamente Rechazo Del Mundo Y Es Que El Hecho De Concebir La Meditación Como Una Introversión En Los Contenidos Inconscientes Puede Perfectamente Acabar Convirtiéndose En Una Empresa Peligrosa O Incluso En Una Forma De Narcisismo Pero La Visión De Tanto Que Disolución De La Conciencia Hubida Hacia La Introversión O Descenso A Las Regiones Difusas De Una Mente Inconsciente Separada No Hace Sino Poner De Relieve El Fundamento Dualista De Su Pensamiento Y Es Que La Creencia De Yun En La Existencia Real De Una Mente Inconsciente Separada Requiere Necesariamente De La Creencia Opuesta En La Existencia Real Del Ego Desde Ese Punto De Vista El Ego Es Lo Único Que Permite Funcionar A La Conciencia Puesto Que Representa Su Principal Defensa Contra La Irrupción De Los Contenidos Del Inconsciente Dicho En Sus Propias Palabras Me Resulta Inconcebible La Existencia De Un Estado Mental Consciente Que De Un Modo O Otro No Tenga Que Ver Con El Ego Desde La Perspectiva Budista Sin Embargo Todas Esas Concepciones Dualistas Un Mundo Interno Separado De La Realidad Exterior El Inconsciente Como Un Dominio Mental Separado O El Ego En Tanto Que Defensa Necesaria Contra Los Contenidos Inconscientes No Hacen Sino Reforzar La División Entre El Yo Y Los Demás Que Constituye El Fundamento Mismo Del Estado De Confusión Según Jojian Trungpa La Naturaleza Defensiva Del Ego Es Una Reacción A Nuestra Percepción De Una Realidad Sólida Que Se Nos Impone Dice Donde Existe El Concepto De Algo Que Se Haya Separado De Uno Mismo Tendemos A Creer Que Porque Hay Algo Ahí Fuera También Debe Haber Algo Aquí Dentro En Ciertas Ocasiones El Fenómeno Externo Se Convierte Abrumador Tan Seductor O Tan Agresivo Que Inmediatamente Erigimos Defensas Para Protegernos Con Lo Cuál Acabamos Creando Una Gigantesca Burbuja De Miedo Y Reflejos De La Cosa Externa El Ego El Yo Que Impide La Entrada De Aire Fresco Pero Por Más Que El Ego Exista Su Existencia No Deja De Ser Meramente Ilusoria Una Vez Que Concebimos Al Inconsciente Como Algo Ajeno Y Separado De La Conciencia Es Fácil Pensar Que Puede Convertirse En Algo Tan Seductor O Tan Agresivo Que El Ego No Tiene Más Remedio Que Defenderse Esa Es Precisamente La Razón Por La Cual Yung Desaconsejó A Los Occidentales La Práctica De La Meditación Puesto Que La Fascinación Que A A La Pérdida De Ego Puede Precipitar La Irrupción Del Inconsciente Yung No Se Dio Cuenta De Que La Experiencia Meditativa De Ausencia De Identidad Proporciona Una Forma Clara Y Concreta De Ser Y Vivir En El Mundo Y Es Que Desde Su Perspectiva Solo Es Posible Comprender La Mente Despierta En Términos Del Reino Interno Del Inconsciente Por Ello Concluye Nuestro Concepto De Inconsciente Colectivo Constituye El Equivalente Europeo De La Noción Oriental De Budi La Mente Iluminada La Visión De Jung De La Meditación Como El Camino Real Al Inconsciente Contrasta Profundamente Con La Experiencia De Los Maestros Budistas Según Los Cuales La Conciencia Meditativa No Tiene Nada Que Ver Con La Huida Hacia El Interior Sino Con Una Percepción Clara Y Transparente Ajena A Todo Filtrado Conceptual La Práctica De La Meditación No Requiere Ninguna Concentración Interior De Hecho Sin El Mundo Externo Sin El Mundo De Los Fenómenos Aparentes La Meditación Sería Casi Imposible Porque El Individuo Y El Mundo Externo No Se Hayan Separados Sino Que Simplemente Coexisten Desde Esta Perspectiva Por Tanto El Objetivo De La Meditación No Alienta El Desarrollo De Los Estados Difusos De Trance Sino Que Muy Al Contrario Apunta A Expandir La Conciencia Y Poder Ver Las Cosas Tal Cual Son Cuando Usted Despierta Plenamente Lo Ve Todo Con Suma Claridad Y Ese Estado No Tiene Absolutamente Nada Que Ver Con La Distracción La Afilada Conciencia Cuando Los Textos Orientales Afirman Que La Mente Iluminada Es Inefable Jung Equipara Los Términos Indescriptible E Incognosible Y Acaba Asumiendo Que Deben Estar Refiriéndose Al Inconsciente Es Así Como Desde Su Perspectiva La Percepción Expandida De La Mente Iluminada Acabó Convirtiéndose En Una Vaga Abstracción Dice La Afirmación De Que Los Diversos Nombres Que Se Le Dan A La Mente Iluminada Son Innumerables Evidencia Que La Mente Debe Ser Algo Tan Vago E Indefinido Como La Piedra Filosofal Es De Esperar Que Una Sustancia Que Puede Describirse De Innumerables Formas Despriegue Muchas Cualidades O Facetas Y Que Si Estas Son Realmente Innumerables No Puedan Contarse De Lo Cual Se Deduce Que La Sustancia Es Poco Menos Que Indescriptible E Incognosible Y Que Nunca Será Completamente Comprendida Esto Ciertamente Lo Que Ocurre Con El Inconsciente Lo Cual Demuestra Que La Mente Constituye El Equivalente Oriental De Nuestra Noción De Inconsciente O Dicho Con Más Precisión De Nuestra Noción De La Cienciente De Nuestra Nuestra Última De La Conciencia Que Puede Ser Descrita De Numerables Maneras Es Cierto Que Podemos Sacar Muchas Fotografías Del Monte Fushi Desde Multitud De Puntos De Vista Y También Lo Es Que Ninguna De Ellas Ni Tampoco La Serie Completa Podrá Llegar A Capturar Su Esencia Viva Pero De ello No Es Posible Concluir Como Hace Jung Que El Monte Fushi Jamás Podrá Ser Visto Conocido De Un Modo Claro Inmediato Cualquier Teoría De La Mente Que Se Base En Creencias Dualistas Jamás Nos Permitirá Comprender La Conciencia No Dual A La Que Se Accede A Través De La Meditación Para Comprender El Modo En Que Meditación Nos Pone En Contacto Directo Con Las Cosas Tal Cual Son Es Necesaria Una Nueva Visión Del Proceso Inconsciente Hacia Una Nueva Visión Del Proceso Inconsciente El Nuevo Modelo De Proceso Inconsciente No Se Basa En La Creencia En Algún Tipo De Fenómeno Mental Exclusivamente Interno Sino Que Considera La Experiencia Humana Como Una Forma Interactiva De Organizar La Realidad Con El Mundo Físico Con Otras Personas Con La Vida Y Con El Ser Y De Relacionarse Con Ella Desde Esta Perspectiva Lo Consciente Y Lo Inconsciente No Son Dos Regiones Separadas Sino Dos Formas Diferentes De Estructurar La Relación Del Organismo Cuerpomente El Proceso Inconsciente Es Una Forma Holística De Organizar La Experiencia Y De Responder A La Realidad Que Opera Fuera Del Alcance Propio De La Atención Focal Una Modalidad De Funcionamiento Que Da Cuenta De Los Campos Más Amplios De Interconexión Sin Fragmentarlos En Unidades Lineales Secuenciales Desde Esta Perspectiva Lo Inconsciente Es El Modo Holístico Como El Organismo Cuerpomente Experimenta Su Interconexión Con La Realidad Antes De Cualquier Elaboración Impuesta Por El Pensamiento Reflexivo Este Procesamiento Holístico Cuerpomente Pone De Manifiesto La Existencia De Una Inteligencia No Reflexiva Y No Intelectual Que Actúa En El Transfondo Del Campo Experiencial Cuyo Primer Plano Depende Del Funcionamiento De Una Tensión Focal Que Discrimina Con Precisión Los Objetos Discretos Del Pensamiento El Sentimiento Y La Percepción Así Pues Aunque El Proceso Inconsciente No Sea Lineal Solo Es Oscuro E Incognoscible Para Una Tensión Focal Que Se Ve Necesariamente Obligada A Distorsionar Su Naturaleza Fragmentando Su Unidad En Elementos Discretos Y Cereales Existe Otro Tipo De Atención La Atención Difusa Que Permite La Experiencia Global Sin Necesidad De Recurrir Al Análisis Lineal Se Se Trata De Un Tipo De Atención Que Desempeña Un Papel Muy Importante Aunque Ciertamente No Reconocido En La Conciencia Ordinaria Y Que Alcanza Su Expresión Más Plena En La Meditación Y En La Experiencia No Dual En Donde La División Convencional Entre Sujeto Y Objeto Se Desvanece En El Campo Más Amplio De La Conciencia Al Tiempo Que El Foco De La Tensión Se Expande Durante Largos Periodos La Dinámica De La Figura Y El Fondo Puesto Que El Proceso Inconsciente Constituye El Sustrato Del Campo De La Experiencia Conviene Ahora Sobrallar Los Siguientes Cuatro Rasgos Fundamentales De La Relación Figura Fondo La Figura Y El Fondo Son Elementos Continuamente Cambiantes Del Campo De La Experiencia Terminado Momento Sirve De Figura Acaba Convirtiéndose En Fondo Y Deviene Por Tanto Inconsciente Por Ejemplo Todo Lo Que Sabemos Sobre Una Determinada Persona Actúa Como Trasfondo Global Sobre El Que Puede Advertirse La Presencia De Algo Nuevo Esta Nueva Cualidad Destaca Como Figura Durante Un Tiempo Hasta Que Acaba Convirtiéndose En Fondo Que Permite La Aparición De Nuevas Cualidades Es Así Como Sin Ser Explícitamente Conscientes De Ello La Información De Que Disponemos Actúa De Forma Holística En El Transfondo De La Conciencia Y Es También Por Esto Por Lo Que El Organismo Cuerpomente Sabe De Manera Inconsciente Más De Lo Que Nuestra Tensión Focal Puede Llegar Articular Esto Explica Que Lo Que Una Vez Fue Consciente Pueda En Otra Ocasión Operar De Manera Inconsciente Como Sustrato Holístico Y Prearticulado Que Posibilita La Aparición Súbita De Una Nueva Figura Que Cuando Emerge Lo Hace Como Si Hubiera Estado Desde Siempre En El Inconsciente Cuando Lo Cierto Es Que No Estaba Allí Como Un Contenido Concreto Sino Como Un Elemento Implícito Dentro Entre Organismo Y El Medio El Fondo Se Haya Implícito En La Figura Lo Cual Significa Que Una Figura Solo Asume Y Posee Significado Con Respecto A Un Determinado Fondo Por Usar Un Ejemplo Cognitivo La Diferenciación Del Concepto Perro En Colis Sabuesos Y Boxers Requiere Del Contexto Cognitivo Implícito Creado Por Aquel En Este Sentido El Sustrato Inconsciente No Constituye Un Principio Separado Sino Que Se Haya Implícitamente Presente En La Percepción De La Atención Focal Mientras Que La Atención Focal Diferencia De Continuas Figuras La Atención Difusa Nos Permite Aprender Un Campo Global De La Experiencia Sin Diferenciarlo En Figura Y Fondo En Este Sentido Podríamos Decir Que La Atención Difusa Es Necesaria Para Advertir Y Conocer Las Dimensiones Prearticuladas Del Sustrato De La Experiencia Nuestro Uso Del Término Fondo Tiene Aquí Un Doble Significado Porque Se Refiere Tanto A Lo Que Está En El Trasfondo Como Lo Que Sirve De Fundamento Y Subyace Engloba Y Posibilita Toda Experiencia Presente En La Medida En Que Este Fundamento No Es Sólido Ni Fijo Sino Un Flujo Orgánico Y Cambiante Podemos Decir Que Es Un Fundamento Infundado Lo Que Sigue Es Una Descripción Fenomenológica De Cuatro Niveles Imbricados Cada Vez Más Amplios Del Sustrato Habitualmente Inconsciente De Nuestra Experiencia La Palabra Niveles No Tiene Aquí Ningún Significado Topológico Sino Que Tan Solo Se Refiere A Campos Dentro De Campos O A Fondos Dentro De Fondos Cada Uno De Estos Campos Configura Una Modalidad De Relación Con La Realidad En Consecuencia Permite El Acceso A Un Tipo De Conocimiento En Este Sentido El Sustrato Más Amplio Configura La Conciencia Y Omnia Barcadora Mientras Que Los Campos Más Frontales Posibilitan Modalidades De Conocimiento Más Diferenciadas Podemos Diferenciar El Sustrato Inconsciente En Cuatro Niveles El Fundamento Situacional Del Significado Sentido Es Decir Nuestra Sensación Sentida Implícita De La Situación Inmediata En La Que Nos Hayamos Inmersos El Fundamento Personal Es Es decir El Modo Como Las Pautas De La Experiencia Pasada Y Los Significados Implícitamente Acumulados Configuran Nuestra Conciencia Conducta Y Visión Actual Del Mundo El Fundamento Transpersonal Situacional Es 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 decir El Modo Como El Organismo Cuerpo Mente Se Harmoniza Con Las Cualidades Universales Más Grandes De La Existencia Y El Fundamento Abierto Es Es decir La Presencia Inmediata Y Pura De La Realidad Previa A Toda Identificación Con El Organismo Cuerpo Mente Comencemos Por El Fundamento Situacional El Significado Sentido El Sustrato Más Próximo A Nuestra Experiencia Es Lo Que Handling Denominó Significado Sentido Ya Que El Modo Como Estamos En Cada Situación Siempre Tiene Un Significado Implícito Que Podemos Experimentar Corporalmente Una Sensación Sentida Es El Modo Como Experimentamos Nuestra Relación Con Una Determinada Situación Por Ejemplo Antes De Pensar En Lo Que Para Nos Nosotros Significa La Persona Con La Que Acabamos De Cruzarnos Nuestro Cuerpo Ya Posee Una Determinada Respuesta Sentida En Términos De Atracción O De Rechazo Y Aunque Las Personas Suelan Tener Dificultades En Conectar Con Sus Respuestas Corporales Sentidas Pueden Aprender A Serlo Relajando La Tensión Focal Y Prestando Una Tensión Difusa A Las Sensaciones Corporales El Fundamento Relativamente Accesible Que Constituye El Correlato Experiencial Del Concepto Tradicional De Preconsciente El Significado Sentido Normalmente Opera Como El Transfondo Situacional Inmediato Sobre El Que La Tensión Focal Discrimina Objetos De Interés Particular En Opinión De Henling La Mayer Parte De Nuestro Discurso De Nuestra Acción Se Hallan Implícitamente Guiados Por El Significado Sentido Del Fundamento Que Es El Que Proporciona Continuidad Y Contexto A Nuestras Relaciones Con El Mundo Durante La Meditación Sin Objeto Fijo En Que Centrarse La Atención Empieza Naturalmente A Difundirse Y Distintas Facetas Del Fundamento Situacional Emergen En Forma De Pensamientos Y Sentimientos Acerca De Nuestra Vida Y De Las Circunstancias Inmediatas Tal Vez Entonces Recordemos Cosas Que Habíamos Olvidado Reconsideremos Las Decisiones Que Habíamos Tomado Los Problemas Que Nos Aquejan O No Demos Cuenta De Nuestra Respuesta A Los Meditadores Que Están Sentados Junto A Nosotros En La Habitación Si No Seguimos La Estela De Esos Pensamientos Y Sentimientos Su Fascinación Disminuye Y Con El Tiempo Comenzamos A Aburrirnos Y A Dejar De Lado Todo Lo Que Trungpa Denominaba Charlatanería Subconsciente Ahora Veamos El Fundamento Personal Este Resulta Menos Accesible Que Situacional Se Trata Del Sustrato De Significados Y Asociaciones Personales Y De Pautas De Interrelación Que Actualmente Configuran Nuestra Conciencia Y Nuestra Percepción Y Que Ha Ido Formándose A Lo Largo De Nuestra Historia Individual Según Merleau Ponti Nuestra Forma Habitual De Relacionarnos Con El Mundo Se Articula En Base A Una Serie De Estratos Sedimentados De Significado El Fundamento Personal También Se Corresponde Muy Estrechamente Con Los Sistemas De Experiencia Condensada De Los Que Habla Stanilaf Groff Y Que Pueden Irrumpir Vividamente Durante La Experiencia Con Drogas Psicodélicas Pero En lugar De Verlos Como Contenidos Almacenados En La Mente Inconsciente Deberíamos Considerarlos Como El Tejido De Significados Que Configuran Y Determinan De Manera Sutil Nuestra Experiencia Presente Existen Métodos Que Cultivan La Atención Difusa Como Por Ejemplo La Hipnosis La Introspección Psicoterapéutica O Las Drogas Que Permiten Un Acceso Más Consciente A Este Fundamento Por Su Misma Naturaleza La Atención Focal Deja De Lado Las Totalidades Y Se Centran Los Fragmentos Diferenciados Se trata De Un Enfoque Limitado Que Se Ve Reforzado Por La Tendencia A Percibir De Un Modo Fijo Y Habitual Creando Distorsiones En El Campo De La Experiencia Que El Organismo Trata De Corregir Mediante La Expresión Conductual Imaginativa Y Emocional Sueños Fantasías Y Síntomas Según Jung Esta Tendencia Correctiva Que Desempeña Un Papel Fundamental En El Ámbito De La Psicopatología Constituye Un Aspecto De La Sombra La Función Compensatoria Del Inconsciente La Sombra También Puede Considerarse Como Un Caso De Estructuración Holística Del Organismo En Lugar Del Resultado De Una Mente Inconsciente Separada Desde Esta Perspectiva La Atención Focal Subraya Selectivamente Determinados Aspectos Del Campo De La Experiencia Al Tiempo Que Ignora Otros Que Acaban De Ese Modo Testerrados A La Sombra En Este Sentido La Sombra Se Convierte En El Reflejo Invertido De Lo Que La Atención Focal Ha Subrayado Y Es Que El Hecho De Enfatizar Desproporcionadamente Ciertas Partes A Expensas De La Totalidad Pone En Marcha A Modo Mecanismo Compensatorio La Tendencia Opuesta Es Por Esto Por Lo Que Desde Este Punto De Vista Los Mensajes Del Inconsciente Son El Resultado De Los Intentos Realizados Por El Organismo Cuerpomente Para Recuperar Aquellos Aspectos Del Campo Experiencial Que Se Han Visto Selectivamente Ignorados Durante La Meditación El Fundamento Personal Tanto Sus Tendencias Habituales Como Los Aspectos Relegados A La Sombra Irrumpe En Forma De Recuerdos Fantasías Proyecciones Y Trastornos Emocionales Pero Al No Estar Comprometidos En Nuestras Actividades Cotidianas Ordinarias Podemos Ver Con Claridad Las Lentes Las Creencias Las Tendencias Las Estrategias Y Los Auto Engaños Que Configuran Nuestra Sensación Personal De La Realidad De Este Modo La Atención Difusa Está En Marcha Por La Meditación Abre La Puerta Al Reconocimiento De Lo Que Habíamos Ocultado Debajo De La Alfombra Lo Cual Suele Abocar A Importantes Comprensiones Desde Esta Perspectiva La Meditación Es Un Vehículo Para El Autoconocimiento Por Cuanto Nos Permite Observar Y Des Identificarnos Completamente De Todas Las Pautas Condicionadas Ahora Veamos El Fundamento Trans Personal Este Se Refiere A Una Interconexión Todavía Más Profunda Ante El Organismo Y El Mundo Que Se Extiende Más Allá De Los Confines De La Experiencia Estrictamente Personal Este Fundamento Trans Personal Está Formado Por Estructuras Profundas De Respuesta Y De Relación Con La Realidad Que Son Intrínsecas A Todo Ser Humano Ahí Es Donde Descubrimos Las Cualidades Universalmente Más Estimadas De La Naturaleza Humana Como La Compasión La Generosidad El Humor El Valor La Amabilidad La Fuerza Expresiones Todas De Nuestra Sensibilidad Básica A La Realidad Cada Una De Ellas Representa Una Forma Adecuada De Responder A Una Faceta Diferente De La Realidad En Algunas Situaciones Puede Bastar Con El Humor Mientras Que En Otras Se Requiere La Generosidad La Paciencia Y El Valor El Humor También Es Un Modo De Relacionarnos Con La Realidad Sin Considerarla Como Necesaria Para Superar Los Obstáculos Estas Cualidades Del Alma No Son Creación Personal Nuestra Sino Semillas Potenciales Que Forman Parte De Nuestra Herencia Humana Y Que Los Individuos Cultivan Y Realizan De Formas Diferentes En Este Sentido El Fundamento Transpersonal Representa Una Zona Intermedia En La Que En Palabras De Ken Wilber Nuestra Identidad Ya No Se Confinada Los Límites Del Organismo Individual Pero Todavía No Somos Conscientes De Nuestra Identidad Con La Totalidad Desde Esta Perspectiva Los Arquetipos No Son Tanto Contenidos Instintivos Del Inconsciente Colectivo Como Las Formas Humanas Básicas De Relacionarnos Con La Realidad El Arquetipo De La Madre Por Ejemplo Se Deriva De La Experiencia Humana Básica De Sostener Y Ser Sostenido Todos Experimentamos En Mayor O Menor Grado Al Ser Sostenidos Por Los Brazos De Nuestra Madre Pero Los Niños También Necesitan Un Entorno Mayor Que Les Enseña A Sostener Su propia Experiencia Y Ocuparse De Ella En Las Tradiciones Orientales El Mandala Constituye Una Forma Altamente Evolucionada De Entorno De Sostén Una Estructura Facilitadora Que Permite El Desarrollo Y La Profundización De La Experiencia El Fundamento Transpersonal Opera En El Transfondo De La Conciencia Más Allá De Nuestras Preocupaciones Personales Y De Nuestras Situaciones Pero A veces Irrumpe En La Conciencia En Los Momentos De Conexión Con La Realidad Esencial En Forma De Visiones Súbitas Invenciones Inspiraciones Intuiciones Fenómenos Paranormales La Interrelación Transpersonal También Puede Experimentarse De Manera Directa En La Unidad Estática Propia Del Misticismo Natural El Fundamento Transpersonal Parece Corresponderse Con Lo Que Algunas Escuelas Budistas Conocen Como Alaya Vinyana Que La Escuela Yoga Bachara Considera Como Una Conciencia Provisional Que Yace Entre La Conciencia Incondicionada Completamente Abierta Y La Conciencia Personal Individualizada Es El Primer Estadio En El Proceso De Autodiferenciación No Se Trata De Una Conciencia Absoluta Puesto Que La Conciencia Ha Comenzado Ya A Bifurcarse En Palabras De Suzuki Aunque Su Naturaleza Original Es Pura Inmaculada Se Ve Afectado Por Manas El Principio De Individuación Que Origina El Dualismo Entre Sujeto Y Objeto Y Ahora Veremos El Fundamento Abierto Que Aunque El Fundamento Transpersonal Puede Ser Experimentado Como Una Sensación De Unidad Entre Yo Y El Mundo Todavía Hay En Él Una Identificación Sutil Con El Organismo Cuerpomente Más Allá De La Unidad Propia Del Fundamento Transpersonal Yace La Vacuidad Del Fundamento Abierto Que Expresa Una Fusión Todavía Más Profunda Con La Realidad Es Una Presencia Pura E Inmediata Anterior A toda Diferenciación Entre Sujeto Y Objeto Se Experimenta Como Una Sensación De Ser Pura Que Subyace A Todas Nuestras Experiencias Diferenciadas Nuestro Estado Mental Más Fundamental Es Una Apertura Básica Una Libertad Básica Una Cualidad Espaciosa Que Siempre Nos Acompaña Y Que Siempre Nos Acompañará Es El Ser Natural Que Simplemente Es La Hidratación Nos Ayuda A Ir Despojándonos De Los Proyectos Y Distracciones Propios Del Pensamiento Y La Emoción Hasta Que En Uno De Los Huecos De La Corriente Del Pensamiento Irrumpe La Conciencia Del Fundamento Como Un Fogonazo De Claridad Y Apertura Esa Percepción Clara De La Realidad Directa O Totalidad No Tiene Nada De Místico Ni Esotérico Y En Modo Alguno Puede Considerarse Como Un Caso De Conciencia Introvertida Este Sustrato Fundamental De La Conciencia Pura Es Una Presencia Incondicional Que Puede Verse Articulada Conformada O Elaborada Sin Perder Por ello Su Apertura Expansiva Esta Breve Fenomenología Del Proceso Inconsciente Como Red De Campos Dentro De Campos Que A Su Ve Se Hallan Dentro De Otros Campos Nos Permite Entender La Polaridad Consciente Inconsciente Como Dos Aspectos Diferentes De La Interconexión Existente Entre El Organismo Y La Realidad Se Trata De Un Enfoque Que Nos Permite Corregir Las Visiones Incorrectas De La Meditación Alentadas Por El Modelo Profundamente Dualista Del Inconsciente Propio De La Psicología Profunda Los Jungianos Suelen Considerar La Como Un Receptáculo Psíquico Cargado De Contenidos Lo Cual Le Lleva A Interpretar El Despertar Espiritual Como Un Contenido Extraordinariamente Significativo Y Numinoso Que Entra En La Conciencia Y De Origen A Un Nuevo Punto De Vista Pero Esta Forma De Ver Oculta La Verdadera Naturaleza De La Experiencia Contemplativa Que En Realidad Conduce A Un Punto Que Trasciende Radicalmente Todos Los Puntos De Vista El Despertar No Es Un Proceso Aditivo En El Sentido De Que Vaya Sumando Los Distintos Contenidos Inconscientes Que Irrumpen En La Conciencia Sino Muy Al Contrario Subtractivo Por Cuanto Elimina La Preocupación Por Todos Los Contenidos De La Mente Como Dice Herbert Winter En La Experiencia Del Despertar La Atención No Se Centra Tanto En Los Contenidos Como En El Campo La Psicología Profunda Concibe Al Inconsciente Como Algo Ajeno Incognoscible E Incluso Amenazante Por Esto Mira Con Cierta Suspicacia A La Meditación Como Algo Potencialmente Peligroso Que Puede Someter Al Ego A Los Poderes Desintegradores Del Inconsciente Este Tipo De Confusiones Son Las Que Llevaron Al Maestro Zen Hizamatsu Shin Ichi Tras Una Conversación Con Yun A Subrayar La Diferencia Existente Entre El Fundamento Abierto Que Él Denomina No Mente Y El Inconsciente Jungian Dice El Inconsciente Psicoanalítico Es completamente Diferente De la No Mente Del Zen Existe Un Inconsciente Personal A Posteriori Y Un Inconsciente Colectivo A Priori Ambos Son Desconocidos Para El Ego La No Mente Del Zen Por Su Parte No Solo Es Conocible Sino Que Es Lo Que Más Clara E Inmediatamente Podemos Conocer La No Mente Consiste En Despertar A Uno Mismo Sin Que Exista Separación Alguna Entre El Conocedor Y Lo Conocido La No Mente Es Un Estado Mental Que Siempre Se Haya Claramente Despierto El Modelo Psicoanalítico Considera Las Demandas Internas Del Inconsciente Y Las Demandas Exteriores Del Mundo Como Dos Dominios Opuestos Y Separados Por El Ego Esto Es Lo Que Les Lleva A Concluir Que La Meditación Representa Una Huida Hacia El Interior Que Nos Aleja De La Relación Con La Realidad Y Hay Que Señalar Que Esta Confusión Se Deriva De La División Dualista Entre Lo Interno Y Lo Externo Una División Que Supone Que Lo Interno Se Haya Dentro Del Organismo Cuerpomente Pero Existe Otro Modo De Conseguir Todo Esto Porque La Realidad Interna No Tiene Por Que Referirse A Un Dominio Del Psiquismo Que Se Haya Dentro Del Organismo Lo Interno Es El Principio De Organización Esencial Que Conforma La Realidad Exterior De Los Elementos Constitutivos El Hecho De Que Nuestra Interconexión Con Todas Las Cosas Sea Normalmente Inconsciente Tiene Importantes Consecuencias En Nuestra Comprensión De La Neurosis Los Mecanismos De Defensa Y La Psicopatología Desde Esta Perspectiva La Ansiedad Del Ego No Se Deriva Tanto De Los Contenidos Inconscientes Amenazadores Como De La Naturaleza Infundada Y Abierta De Nuestro Ser Jamás Podemos Consolidar De Un Modo Estable Nuestro Ego Y Nuestra Identidad Siempre Se Nos Escapará Ya Que En Última Instancia No Hay Nada A Lo Que Podamos Aferrarnos La Resistencia La Y Los Mecanismos De Defensa Son Modos Diferentes De Acorazarnos Para Hacer Frente A Esta Apertura Mayor Que Amenaza Nuestros Esfuerzos Por Establecer Una Identidad Separada Y Permanente Según Ernest Becker La Normalidad Es La Neurosis Porque Constituye Un Rechazo Y Una Represión De Nuestra Naturaleza Esencial Nuestra Apertura Y Nuestra Vulnerabilidad Esencial A La Realidad Desde este Punto De Vista Será Muy Importante Que La Terapia No Se Centrase Tanto En Conspirar Con El Cliente En Seguir Eludiendo La Naturaleza Abierta De Su Ser Como En Ayudarle Relacionarse Más Amablemente Con La Naturaleza Abierta De Su Ser Fértil Y Su Exploración Como Dice El Terapeuta Dusen En realidad El Temido Espacio Vacío Es Un Vacío Fértil Y su Exploración Constituye Un Elemento Crítico Del Cambio Terapéutico Esta Comprensión Nos Permite Advertir Que La Meditación Es Un Proceso De Descubrimiento De Uno Mismo Que Simultáneamente También Es Un Descubrimiento Del Mundo En El Sentido De Que Continuamente Estamos Co Creando Nuestro Mundo Y También Más Allá De Eso Que Nosotros También Somos El Mundo Y Que En Modo Algunos Somos Ajenos A La Realidad Porque El Hecho Es Que El Camino De Entrada Es El Camino De Salida ¿Cómo Podemos Liberarnos De Los Hábitos Compulsivos Propios De La Personalidad Condicionada Y De La Mente Conceptual Según La Psicología Budista El Intento De Cambiar Nuestra Forma De Ser No Nos Ayuda A Despertar Ni A Liberarnos Sino Quietud Y La Fatiga Internas Lo Único Que Puede Servir Para Despertarnos A La Naturaleza De La Realidad Y Vivir Plenamente El Momento Presente Es La Dimensión Espaciosa De Nuestro Ser Que Se Haya Esencialmente Libre De Todo Condicionamiento De Hecho Nuestra Conciencia Constituye Una Especie De Espacio Abierto Y Del Mismo Modo Como La Pantalla De Cine No Se Ve Afectada Por Los Dramas Y Tragedias Que Se Proyectan En Su Superficie Por Más Que La Película Trate De Un Asesinato Sangriento El Espacio Abierto De Nuestra Conciencia Permanece Siempre Impoluto Sean Cuales Fueron Sus Contenidos La Naturaleza Espaciosa Transparente Y Luminosa De Nuestra Conciencia Es Mucho Más Amplia Que Lo Que Aparezca Provisionalmente En Ella La Psicología Occidental No Reconoce La Existencia De Relación Alguna Entre La Mente Y El Espacio Algo Que Se Debe Sin Duda Alguna A La Influencia De Descartes Que Descindió A La Realidad En Dos Dominios Separados La Mente En Tanto Que Sustancia Pensante Y La Materia Como Sustancia Extensa En El Espacio A Pesar De Ellos Sin Embargo El Concepto De Espacio Psicológico Es De Capital Importancia Para Cualquier Psicología Del Despertar Porque Nos Ayuda A Ver Con Más Claridad La Naturaleza De La Conciencia El Encadenamiento Psicológico Y La Libertad Espiritual El Pensamiento Occidental Objetiva El Espacio Y Se Dedica A Medirlo Y A Conceptualizarlo Como Un Continuo Abstracto Que Explica Las Relaciones Entre Los Objetos Y Las Fuerzas Del Mundo Físico Pero También Es Posible Considerar El Espacio Psicológico Como Algo Directamente Experimentable Una Cualidad Que El Fenomenolo Eugen Minkowski Denominó Espacio Vivido Y A La Que Se Refirió Con Las Siguientes Palabras Desde Nuestro Punto De Vista El Espacio No Se Haya Limitado A Las Relaciones Geométricas Y El Ser Humano No Es Un Mero Espectador O Científico Ajeno A Él Nosotros Vivimos Y Nos Movemos En El Espacio La Vida Se Despliega En El Espacio Para 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 Vivir Tenemos Tenemos La Necesidad De Expandirnos Y De Tener Perspectiva El Espacio Vivido Puede Ser Experimentado De Formas Burdas Y De Formas Sutiles En Este Sentido Es Posible Distinguir La Existencia De Tres Niveles Distintos En Nuestra Experiencia Del Espacio El Espacio Propio De Orientación Corporal El Espacio Del Sentimiento Y El Espacio Abierto Del Ser Tres Dimensiones Que Se Corresponden Aproximadamente Con La Distinción Realizada Por El Budismo Tibetano Entre Los Espacios Externo Ordinario Interno Sutil Y Secreto Muy Sutil A Nivel Externo El Cuerpo Se Orienta En Las Distintas Dimensiones Del Espacio Externo Planos Horizontal Y Vertical Localización Tamaño Distancia Que Constituyen El Entorno En El Que Nos Movemos Desde Una Perspectiva Interna Nos Desplazamos Por Distintos Estados Sentimientos Que También Poseen Una Cierta Cualidad Espacial El Espacio Sensible Por Tanto El Paisaje Afectivo En El Que Habitamos Y Nos Movemos Instante Tras Instante Es Como Observar Cómo Nos Sentimos En Cada Momento Hay 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 espacios Emocionales Que Parecen Más Fluidos Y Acuosos Otros Más Definidos Los Hay Difusos Y Evanescentes Otros Intensos Y Fuertes Algunos Chatos Mientras Que Otros Poseen Profundidad Y Textura Cada Uno De Los Distintos Entornos Afectivos Por Los Que Atravesamos Constituye Una Especie De Atmósfera Que Nos Rodea Y Nos Envuelve Y Que Posee Su Propia Cualidad Textura Y Densidad Y Al Igual Que Ocurre Con El Clima El Espacio Sentido Se Haya En Un Proceso De Cambio Continuo Cuyas Cualidades Se Modifican En Función De La Relación Que Mantengamos Con Nuestra Naturaleza Más Profunda Así Cuando Estamos En Contacto Con El Fundamento De Nuestro Ser Nos Sentimos Más Expansivos Dinámicos Ligeros Y Plenos Y Disponemos De Más Espacio En El Que Movernos Y Ser A Esta Dimensión Se Refería El Poeta Baudelaire Cuando Hablaba De Pensamientos Inmensos Perspectivas Inmensas Y Silencios Inmensos En Cambio Cuanto Más Alejados Nos Hallemos De Las Dimensiones Más Reales Y Vividas De Nuestro Ser El Espacio En El Que Habitamos Se Vuelve Más Denso Agobiante Y Claustrofóbico Hasta El Punto De Llegar A Oprimirnos Y Dificultar Nuestro Movimiento En Este Caso El Cuerpo Se Siente Más Pesado La Gravedad Más Intensa Y El Espacio Que Nos Rodea Más Denso Entonces Nos Sentimos Agobiados Por Nuestras Limitaciones Como Si Tuviéramos Poco Espacio Para Modernos Además De Oscilar Entre Los Polos De La Expansión Y La Contracción El Espacio Sentido También Se Mueve Entre Los Polos De Lo Superficial Y Lo Profundo Cuando Estamos Desconectados De La Presencia Viva De Nuestra Fuente Nuestro Paisaje Afectivo Se Experimenta De Un Modo Más Chato Superficial Y Bidimensional En Este Caso La Vida Se Siente Como Un Páramo Árido Monótono E Interminable En El Que Estamos Atrapados Como Si De Una Cárcel Se Tratara En Cambio Cuando Estamos Profundamente Conectados Con Nuestro En Palabras De Rilke Poblado De Innumerables Presencias Dado Que El Espacio Sentido Se Expande Profundice Y Fluye Cuando Estamos Arraigados En Nuestro Ser Y Se Contrae Seca Y Achata Cuando Nos Alejamos De Él Es Evidente Que Los Distintos Espacios Sentidos Que Habitamos Son Como Arroyos Distintos Procedentes Del Mismo Manantial Es Decir La Relación Que Mantenemos Conciencia Pura Por Esto Experimentamos El Alejamiento De La Esencia De Nuestro Ser Como Si Estuviéramos Encerrados En Una Habitación Mal Ventilada De La Inmensa Mansión De La Conciencia Pura En Cambio Cuando Permanecemos Más Cerca De Nuestro Ser Es Como Si Se Abrieran Las Ventanas Que Permiten La Entrada De Aire Fresco De Hecho La Atracción Que Experimentamos Por Refleja El Anhelo De Conectar Con La Dimensión Más Amplia Y Expansiva De Nuestra Naturaleza Pero Nosotros Experimentamos Una Cierta Ambivalencia Con Respecto Al Espacio Abierto Que Ocupa El Centro De Nuestra Naturaleza Ya Que Por Una Parte Nos Sentimos Atraídos Por Esa Inmensidad Pero También La Tememos Y Tememos Mucho A Su Falta De Solidez Que No Nos Proporciona Tierra Firme Alguna En La Que Anclar Nuestra Identidad Convencional Así Que A Menudo Anhelamos Más Espacio También Huimos De Él Y Nos Apresuramos A Llenarlo El Espacio Abierto Del Ser Irrumpe De Continuo Nuestra Conciencia A Través De Todo Tipo De Destellos Y Vislumbres Inesperados Cosa Que Ocurre Por Ejemplo Cuando Tropezamos Con Algún Misterio Este Simple Despertar También Sucede A veces Durante La Meditación Cuando Por Ejemplo Un Estado Mental Opresivo Se Desvanece Súbitamente Entonces Nos Damos Cuenta Súbitamente De Que Hasta Los Estados Mentales Más Densos Flotan Como Boyas En La Superficie Del Océano Abierto De La Conciencia Y Es Que La Meditación Nos Abre Las Puertas A Este Espacio Relajando La Tendencia A Identificarnos Con Los Pensamientos Compulsivos Con Los Que Habitualmente Los Llenamos Es Por Ello Por Lo Que El Budismo Mahamudra Tibetano Describe La Meditación Como Mezclar La Mente Y El Espacio Aquí Es Cuando Cerramos El Círculo De La Decisión Dualista Que Hace Descartes En Estos Dos Dominios En Un Nivel Personal Nuestra Necesidad De Situarnos Nos Impide Advertir El Continuo Despliegue De Los Fenómenos En El Mandala De La Conciencia Humana Y Puesto Que El Espacio Abierto Que Se Haya En El Núcleo De Nuestra Naturaleza No Proporciona Apoyo Ni Confirmación Alguna A Nuestro Proyecto De Identidad Solemos Volvernos Contra Él Llenos De Miedo Y Acabamos Convirtiéndolo En Un En 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 Esta Perspectiva La Psicopatología No Es Más Que El Resultado De Los Distintos Intentos Realizados Para Rechazar Nuestra Naturaleza Esencial En Tanto Que Espacio Abierto Y Es Precisamente Por ello Por Lo Que Nos Contraemos Y Nos Refugiamos En Espacios En Los Que Acabamos Sintiéndonos Claustrofóbicamente Atrapados Y De Los Que Continuamente Tratamos De Escapar Como Señala Una Forma Distinta De Luchar Contra Esta Experiencia Del Agujero Negro La Resolución De Los Problemas Psicológicos Solo Tiene Lugar Cuando Comenzamos A Relacionarnos Con Ellos En El Espacio Abierto Del Ser Cuando Nos Esforzamos En Corregir Esos Problemas Lo Único Que Solemos Hacer Es Dividirnos Internamente Y Utilizar Una De Esas Partes Para Luchar Contra La Otra Con Lo Cuál Acabamos Estrechando Nuestro Espacio Interno Y Generando Más Tensión Así Es Como Funciona Nuestra Mente La Mayor Parte Del Tiempo Como Una Especie De Calle Estrecha Y Atestada De Tráfico En Todas Direcciones En Las Que Algunos Pensamientos Se Mueven En Una Determinada Dirección Mientras Que Otros Lo Hacen En Dirección Contraria Estoy Enfadado No Debería Estarlo Porque No Debería Estarlo Que Pensan A Los Demás Contradicciones Internas Que Acaban Provocando Un Colapso Que Hace Más Angosto Nuestro Espacio Interno Cuando Abrimos El Espacio Interno De Nuestra Conciencia Todo Este Atasco Empieza A Disolverse Tal Es Entonces No Hayamos Solucionado El Problema Pero Al Menos Habremos Descubierto La Existencia De Un Espacio Más Amplio En Donde Pueden Desplegarse Los Problemas Y Tener Lugar La Auténtica Curación Cuando Nos Permitimos Experimentar Sentimientos Difíciles O Cuando Comienza A Debilitarse Una Vieja Identidad Se Pone De Manifiesto El Amplio Espacio Del Ser Que Este Sentimiento O Esa Identidad Habían Estado Eclipsando Ese Es Un Momento Muy Difícil Porque Suele Experimentarse Como Si Estuviéramos Cayendo En El Espacio Si En Tal Caso Nos Resistimos Al Espacio La Caída Puede Convertirse En Algo Aterrador Y Podemos Tratar De Abortar La Experiencia Recomponiéndonos Contrayéndonos Y Tensándonos Lo Cual Nos Impide Liberarnos De La Fijación Que Estaba Empezando A Disolverse Si Por El Contrario Aprendemos A Relajarnos En Esta Nueva Expansión Podemos Descubrir Que El Espacio Constituye Un Apoyo Y Que Es El Fundamento Que Sostiene A Todo Nuestro Ser Entonces Nos Sentimos Sumamente Ligeros Como Si Estuviéramos Flotando En Un Lecho De Nubes Momento A Partir Del Cual El Abandono De Las Viejas Identidades Se Deja De Ser Algo Aterrador Cuando Luchamos Con El Espacio Este Se Convierte En Algo Amenazador Y Experimentamos El Peligro De Perdernos En El Agujero Negro Del No Ser Una Forma Habitual De Perdernos En El Espacio Es A Través Del Espaciamiento Cuando Cuando La Mente Conceptual Pierde Provisionalmente Su Rumbo Y Nuestra Atención Se Diluye Cuando Por El Contrario Confiamos En El Espacio Y Nos Relajamos En Él En Tanto Que Nuestro Fundamento Es Esencial El Espacio Se Convierte En Un Lugar En El Que En Contrarnos En Lugar De Ser Espaciosos Nos Convertimos En Espacio Y En Ese Espacio Expansivo Descubrimos Nuestra Verdadera Esencia Es Posible Experimentar Esta Apertura Al Espacio En Presencia De Un Maestro Espiritual Despierto Alguien Que Mora En La Cualidad Espaciosa Del Ser Aunque El Espacio Abierto Puede Antojársenos Como Algo Frío E Impersonal Es La Condición Que Posibilita Todo Amor Y Contacto Humano Íntimo O Dicho En Palabras De Rilke Lo Que Permite Que Los Amantes Se Vean Completos En La Inmensidad Del Amplio Cielo ¿Qué Que A fin De Cuentas Lo Que Vemos Cuando Nos Asomamos A Los Ojos De La Persona Amada Porque Después De Todo Eludimos Tanto El Contacto Ocular Tan Revelador Tan Avergonzante Y Tan Potencialmente Cósmico Al Igual Que Los Ojos Que Contemplan El Exterior Abren Una Ventana Al Espacio Físico Los Que Miran Al Interior Abren Una Ventana Al Espacio Abierto Del Ser Cuando Miramos A Los Ojos De La Persona Amada No Vemos Su Pupila Y Su Iris Sino Una Presencia Innombrable Que En Modo Alguno Se Haya Separada De Nuestra Propia Presencia Esencial Una Luz Interna Que Despierta Nuestra Propia Luz Interna Tal Vez Este Sea El Motivo Por El Cual Resulta Difícil Establecer Un Contacto Íntimo Telefónico Por Internet Con Alguien Ya Que Sin Su Conexión Ocular Toda Comunicación Es Limitada E Incompleta De Hecho Quizás Sea Esa Conexión Con El Espacio Abierto A Que Nos Permita Comprender A Los Demás ¿No Es Acaso Ver Un Sinónimo De Comprender? En Este Sentido Los Ojos Son Como Las Puertas De Un Mandala A Través De Las Cuales Nos Adentramos En El Mundo De La Conciencia Expansiva Y Luminosa Así Pues El Espacio Abierto Del Ser Que Sentimos En Nuestra Receptividad Al Mundo Que Experimentamos En Nuestra Ternura Y Sensibilidad Que Compartimos En El Contacto Amoroso Con Los Demás Y Que Podemos Conocer En La Transparencia Y Plenitud De La Presencia Humana Es Lo Que Nos Permite Conectar Íntimamente Con La Realidad Y Descubrir La Libertad Que Se Encuentra Más Allá De Los Límites De La Mente Condicionada El Camino De La Vida Discurre A Través De Un Proceso Que Permite La Continua Emergencia De Nuevos Hallazgos Pone De Manifiesto Lo Oculto Y Vuelve Accesible Y Claro Lo Que Ante Ser Oscuro Existen Al Menos Dos Tipos Diferentes De Desarrollo El Desarrollo Gradual U Horizontal En El Que Progresivamente Van Apareciendo Nuevos Descubrimientos Y Desarrollos Cada Uno De Los Cuales Se Erige Sobre Los Que Le Precedieron Y El Desarrollo Vertical Más Súbito Y Sorprendente En El Que Inesperadamente Irrumpe Un Tipo De Conciencia Más Amplia La Experiencia Humana Es Un Rico Y Complejo Tapiz De Sentimientos Sensaciones Y Conocimientos En Cada Momento Estamos Procesando Mucha Más Información Y Experimentando Muchas Más Cualidades De La Experiencia Y Niveles De Significado Que Los Que Explícitamente Somos Conscientes Se Trata De Una Cualidad Holística Que William James Describió Muy Elocuentemente Con Las Siguientes Palabras En El Pulso De Nuestra Vida Interna Se Entretejen De Continuo El Pasado El Futuro La Conciencia De Nuestro Proprio Cuerpo Y De Los Demás Niveles Sublimes Aspectos Ligados A La Geografía Al Sentido De La Historia De La Verdad Del Error De Lo Bueno De Lo Malo Y Quién Sabe De Cuántas Cosas Más Y Es Que De Una Forma Sutil Y No Verbal Sabemos Mucho Más De Lo Que Somos Capaces De Articular Y En Nuestra Conciencia Irrumpen De Continuos Nuevos Significados Nuevas Formas De Ver Inconsecuencia Nuevas Cosas Vistas Según La Psicología Profunda Esos Nuevos Significados Provienen Del Inconsciente Pero Ese Modelo Cerrado Y Determinista Considera La Experiencia Consciente Como El Enfoque De William James Por El Contrario Nos Proporciona Una Visión Mucho Más Dinámica Y No Determinista Que Contempla La Emergencia Del Material Inconsciente Como El Despliegue De Un Conocimiento Sutil Del Cuerpo Mente Que Se Haya Holísticamente Implícito En La Conciencia Desde Este Punto De Vista El Despliegue De Esas Nuevas Revelaciones Va Explicitando El Campo Ricamente Texturado Anteriormente Implícito De La Continua Interrelación Existente Entre Nuestro Cuerpo Mente Y El Mundo Por Ejemplo Tal Vez Una Persona Se Sienta Vacía Después De Haber Mantenido Una Breve Conversación Telefónica Con Su Padre Sin Saber Exactamente Por Qué Pero Aunque Su Mente Superficial Que Opera Mediante La Tensión Lineal Y Focal Ignore Lo Que Está Ocurriendo Su Cuerpo Mente Siente Y Sabe De Un Modo Tácito En Forma De Una Sensación De Vacío En El Plexo Solar Por Ejemplo Sus Implicaciones Más Profundas Si Después De Colgar El Teléfono Se Centrase En Desentrañar La Complejidad De La Experiencia Sentida Podría Advertir La Presencia De Diversos Aspectos Como La Culpa La Resignación Ante El Hecho De No Ser Escuchado La Impotencia Y El Anhelo De Una Relación Más Auténtica Y Es Que Aunque Algunas Facetas Sean Respuestas Inmediatas A Lo Que Acaba De Experimentar Y Otras Estén Ligadas A Una Relación Que Tal Vez Tenga Treinta Años De Antigüedad Todas Ellas Se Hallaban Ya Implicitas En La Sensación Inicial De Vacío El Modelo Holográfico Utilizado Por Kari Pribram Para Explicar Algunos Aspectos Del Funcionamiento De La Memoria Puede Servir Para Ilustrar El Modo Como Se Despliega La Experiencia Implícita El Holograma Es Una Placa Fotográfica En La Que Se Registran Pautas Complejas De Interferencia Entre Ondas Luminosas Y Que Puede Utilizarse Para Proyectar Una Imagen Tridimensional Las Pautas De Ondas Luminosas Se Hallan Uniformemente Repartidas Por Todo El Holograma De Modo Que Cualquier Fragmento Contiene Información Sobre La Totalidad Y Un Área Diminuta Encierra Una Cantidad Inmensa De Información Como Dice Pribram En Un Centímetro Cúbico Se Almacenan 10.000 Millones De Bits De Información Las Ondas Luminosas Del Holograma Se Solapan De Formas Complejas Pautas De Interferencia Que Configuran Una Forma Global Que No Se Asemeja Al Objeto Fotografiado Ni Tampoco Tiene Una Forma Reconocible Es La Complejidad De Las Interferencias Existentes Entre Las Ondas La Que Proporciona Su Tridimensionalidad A La Imagen Holográfica Proyectada La Pauta Ricamente Texturada De La Experiencia Interna Guarda Cierta Semejanza Con La Estructura Del Holograma Lo Primero Que Aparece Cuando Por Ejemplo Nos Preguntamos Cómo Nos Sentimos Ahora Mismo O Cómo Sentimos A Otra Persona Es Una Totalidad Difusa E Indiferenciada ¿Cuál Es Pongamos Por Caso La Sensación Sentida Global Que Tiene De Su Padre Deje De lado Todos Los Recuerdos Pensamientos O Imágenes Concretas Y Permítase Sentir La Cualidad Global De Su Relación Con Él Deje De Lado Cualquier Imagen Y Trate De Conectar Con La Sensación Sentida Difusa De Su Padre Y De La Relación Que Mantiene Con Él Se Trata De Una Experiencia Que No Es Clara Ni Definida Sino Que Se Caracteriza Por Una Textura Una Cualidad Y Un Tono Global Sentidos Que No Resultan Fáciles De Articular A Pesar De Ellos Sin Embargo La Sensación Sentida Que Tiene De Su Padre Es Distinta De La Que Tiene De Otras Personas Como Podrá Advertir Fácilmente Si La Compara Con La Sensación Sentida Que Tiene De Su Madre Una Sensación Sentida Encierra Un Determinado Significado Esencia De Algún Tipo De Conocimiento O Pauta Que No Ha De Ser Necesariamente De Tipo Lógico Y Conceptual El Término Sentido Se Refiere Al Componente Corporal El Término Sensación Indica Que Ese Significado Todavía No Está Claro La Palabra Implícito Por Último Se Refiere Algo Que Está Literalmente Encerrado O Envuelto Y Al Igual Que El Holograma Es Difuso Porque Constituye El Registro Comprimido De Muchas Pautas De Onda Solapadas La Sensación Sentida También Lo Es Porque Contiene Los Diferentes Significados Que Para Usted Tiene Una Determinada Situación En Función De Las Distintas Formas Como Se Ha Relacionado Con Ella En Este Sentido La Sensación Sentida Que Tiene De Su Padre Incluye Las Múltiples Formas En Que Ha Experimentado La Relación Con Él Como Un Registro Holográfico Que Englobase Todas Las Alegrías Heridas Desilusiones Enfados Etc En Suma Todas Las Experiencias Que Han Teñido Su Relación Con Él La Sensación Sentida Difusa Porque Cuanto Incluye Implícitamente Todo Ello Opera A Modo De Contexto Global El Proceso De Indagación Psicológica Consiste En Ir Explicitando El Significado Sentido Implícito Un Proceso Que Suele Comenzar Con Una Especie De Atención Receptiva Difusa Más Allá De Todo Pensamiento A La Sensación Sentida Global De Una Determinada Situación Las Personas Que Tienen Dificultades Para Renunciar A La Tensión Focal Y No Toleran Fácilmente La Ambigüedad Tienen Muchas Más Dificultades Para Trabajar En Este Sentido Porque Sus Palabras No Provienen Tanto De La Sensación Sentida Como De Las Elucubraciones De Las Muchas Ocasiones Previas En Que Han Pensado Al Respecto Y Es Que En Tal Caso El Modo Como Hablan De Sus Problemas No Es Fresco Y Vivo Y No Se Haya Conectado Con La Experiencia Presente Con Lo Cual Nada Tipo De Desarrollo Pero Cuando En Lugar De Hablar De Nuestras Ideas Conectamos Con Una Sensación Sentida Difusa Y Hablamos Desde Ella Es Posible Articular De Un Modo Nuevo Lo Que Antes No Era Accesible Ni Expresable Solo Desde Esa Sensación Difusa Inicial Puede Desplegarse Algo Nuevo Que Al Principio Resulta Incomprensible Y Es Que Antes De Poder Descubrir Eugene Handling Desarrolló El Focusing A Partir De Una Investigación Que Sugirió Que La Psicoterapia Más Eficaz Es Aquella En La Que Las Palabras Del Cliente Están Conectadas Con Una Experiencia Sentida Presente Que Al Comienzo Parece Un Tanto Incierta Y Ambigua Su Investigación Puso De Relieve Que La Terapia No Suele Enseñar Al Cliente A Conectar Con Con Este Sentido El Focusing Supuso Una Gran Innovación Porque Muestra El Modo Concreto De Utilizar La Atención Difusa Para Poner De Manifiesto La Sensación Sentida Difusa El Descubrimiento De Que Los Problemas Psicológicos No Son Entidades Sólidas Y Fijas Que Se Hallen Ubicadas En Nuestro Interior Sino Que Están En Continuo Proceso De Cambio Y Que Siempre Pueden Desplegarse De Formas Nuevas Es Una Comprensión Liberadora Que Conduce A Una Visión Más Amplia De La Experiencia Humana Que Ocurre Realmente Cuando Una Sensación Sentida Comienza A Moverse Se Descongela Un Sentimiento O Se Desenreda Un Problema Vital Que Es Lo Que Sucede En El Momento De La Liberación Cuando Súbitamente Se Desarticula Una Vieja Fijación Cada Vez Que Se Desata Un Nudo Interno Exhalamos Un Suspiro De Alivio Y Volvemos A Nuestros Asuntos Sin Siquiera Darnos Cuenta De Que Tales Momentos Nos Proporcionan Una Experiencia Directa De Nuestro Ser Superior En El Mismo Momento En Que Se Disuelve Un Problema En El Que Antes Estábamos Atrapados Accedemos A Una Sensación De Presencia Y Vitalidad Así Pues A Través Del Trabajo Psicológico Nos Encontramos Con Nosotros Mismos Mientras Que El Trabajo Espiritual Va Un Paso Más Allá Y Nos Ayuda A Renunciar A Nosotros Mismos En Este Sentido El Trabajo Psicológico Y El Trabajo Espiritual El Desarrollo Horizontal Y La Emergencia Vertical Nos Permite Encontrarnos A Nosotros Mismos Y Renunciar A Nosotros Mismos Son Los Dos Aspectos De La Dialéctica Del Proceso De Autodescubrimiento Tanto La Psicología Como Las Tradiciones Espirituales Consideran Que Los Problemas Propios De Nuestro Estado Ordinario De Conciencia Se Derivan De La Identificación Inconsciente Durante La Infancia Nuestra Conciencia Permanece Abierta Y Receptiva Pero La Capacidad De Reflexionar Sobre La Experiencia No Se Desarrolla Plenamente Hasta Los Primeros Años De La Adolescencia En El Estadío De Jean Piaget Ha Denominado Operaciones Formales Hasta Ese Momento La Estructura De Nuestra Identidad Depende De Una Capacidad Más Primitiva La Identificación Es Precisamente La Ausencia De Conciencia Reflexiva La Que Nos Lleva Durante La Infancia A Depender De Los Demás Utilizándolos Por Así Decirlo Para Para Que Reflexionen Por Nosotros Para Vernos Y Conocernos A Nosotros Mismos Así Es Como Comenzamos A Interiorizar Sus Reflexiones El Modo Como Nos Ven Y Responden A Nosotros Hasta Que Irremediablemente Acabamos Viéndonos Del Mismo Modo Como Nos Ven Los Demás Este Es El Proceso Que Nos Lleva A Desarrollar Una Identidad Egoica Una Imagen Estable Compuesta De Representaciones Sobre Nosotros Mismos Que Forman Parte De Un Sistema Mayor De Relaciones Objetales Los Esquemas Sobre Yo Y Los Demás Que Fueron Articulándose Durante Las Primeras Interacciones Con Nuestros Padres En Este Sentido Consolidar Una Identidad Significa Asumir Ser Algo Basándonos En El Modo Como Los Demás Se Relacionan Con Nosotros La Identificación Es El Pegamento Que Aglutina La Conciencia Con Sus Contenidos Pensamientos Sentimientos Imágenes Creencias Recuerdos Etc Y Nos Lleva A Concluir Este Soy Yo O Esto Me Representa Pero Al Establecer Una Identidad Nuestra Conciencia Se Objetiva Y Se Convierte En Un Objeto Es Como Si Al Mirar A Un Espejo Nos Olvidáramos De Nuestra Experiencia Más Inmediata Y Nos Confundiésemos Con La Imagen Visual Que Vemos Ante Nosotros En 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 Nos el conocimiento reflexivo, nuestra identidad ya se haya completamente formada. El conocimiento que entonces tenemos de nosotros mismos es indirecto y depende de los recuerdos, las imágenes y las creencias que se han visto conformadas por esos recuerdos y esas imágenes. Un conocimiento que acaba convirtiéndonos en un objeto, sin darnos cuenta de que somos el campo más amplio de ser y de presencia en que aparecen esos pensamientos forma. Así es como acabamos convirtiéndonos en prisioneros de nuestra propia mente y así es también como construimos nuestra realidad. El primer paso para liberarnos de la prisión de la identificación inconsciente consiste en hacerla consciente, es decir, reflexionar sobre ella. Es imposible pasar directamente de la identificación pre-reflexiva a la conciencia no dual, pero podemos recurrir a la conciencia dividida como paso intermedio para reflexionar sobre la conciencia dividida. Lo que el Buda asimilaba a quitarnos una espina utilizando otra espina. Y es que toda reflexión supone un paso hacia atrás que nos permite distanciarnos de la experiencia y así poder observar y examinar sus pautas, sus texturas sentidas, sus significados, sus logos, incluyendo las creencias y los presupuestos básicos. Y también las formas de concebir la realidad que conforman nuestra experiencia. Comparada con la identificación, este tipo de reflexión supone un gigantesco paso hacia adelante en el camino de la comprensión y la libertad. La reflexión es una de las formas que asume la vida en su ascenso desde un nivel hasta el siguiente. Existen diferentes formas de reflexionar sobre la propia experiencia, unas más burdas y otras más sutiles, dependiendo de la rigidez del dualismo y de la magnitud de la decisión que generan entre el observador y lo observado. En este sentido, vamos a distinguir tres niveles diferentes de reflexión. La reflexión conceptual, la reflexión fenomenológica y la atención testigo. La reflexión conceptual tiene que ver en cuanto a cuando empezamos a reflexionar sobre nuestra propia existencia, solemos pensar en ella utilizando teorías y conceptos que nos permiten analizar y explicar lo que está ocurriendo. En este sentido, los conceptos nos ayudan a salir de la inmersión pre-reflexiva en la experiencia y así poder verla bajo una nueva luz. Este también es el primer paso utilizado por la mayor parte de las tradiciones psicológicas y espirituales que introducen ciertas ideas para que las personas contemplen su experiencia desde una nueva perspectiva. Existen terapias que se basan en la reflexión conceptual, terapias que no se centran tanto en el proceso global de la experiencia del paciente, sino en explicar o cambiar los contenidos problemáticos de su experiencia. Se trata de un enfoque relativamente tosco en el sentido de que no alienta el contacto directo con la experiencia viva e inmediata y se contenta con la intermediación de constructos teóricos. La reflexión fenomenológica Por más que la reflexión conceptual nos proporciona un mapa que nos ayude a determinar nuestra posición o una estrategia para saber cómo debemos proceder, no deja de ser una mera orientación general que posee un valor limitado para conectar directamente con la situación inmediata en la que nos hallamos. Y es que la conceptualización y el análisis, pensar y hablar sobre la experiencia debe acabar dando paso a un enfoque que nos ayude a trabajar más directamente con la experiencia. La reflexión fenomenológica consiste en dejar provisionalmente de lado nuestras creencias conceptuales habituales para centrarnos de un modo más directo y relajado en nuestra experiencia. Se trata de un enfoque más sutil de la reflexión conceptual porque no impone ningún tipo de concepto o estrategia preconcebida sobre la experiencia. En cualquiera de los casos, los conceptos a los que recurre la reflexión fenomenológica son más cercanos a la experiencia, emergen de ella, la describen y apuntan hacia lo que uno siente y percibe directamente, y en consecuencia disminuyen la distancia existente entre el observador y lo observado. La reflexión testigo Existe un tipo todavía más sutil de reflexión que se presenta durante los primeros estadios de la meditación de la atención plena en la que uno permanece continuamente atento al flujo de la conciencia, sin preocuparse de los contenidos concretos de la experiencia que vayan presentándose. Se trata de un enfoque en donde todavía se estrecha más la distancia existente entre el observador y lo observado y en donde el sujeto renuncia a todo tipo de logro u objetivo que en el contexto de la meditación indicarían la existencia de una actitud mental y en consecuencia interferirían con el proceso de desidentificación de todos los estados mentales. Mientras que la reflexión fenomenológica supone un esfuerzo por encontrar nuevos significados, nuevas comprensiones y nuevas direcciones, la meditación constituye un camino más radical de deshacer que implica renunciar a cualquier tendencia a quedar atrapado en los sentimientos, los pensamientos y los estados mentales. Pero la práctica de la atención plena todavía no es el no hacer del que es ochen, por lo que aún es necesario seguir adelante, con el proceso de distanciamiento, de desidentificación y de mantenimiento del testigo. La práctica de la atención plena presenta un paso intermedio entre la reflexión y la presencia nodual que incluye elementos procedentes de ambos estadios. Cuando dirigimos nuestra atención plena al pensamiento podemos advertir la crucial diferencia existente entre el pensamiento y la conciencia, entre los contenidos de la conciencia, que son como las nubes que atraviesan el cielo y la conciencia pura que es como la inmensidad del cielo. De este modo, la desidentificación nos permite adentrarnos en la conciencia pura intrínsecamente libre de las compulsiones propias del pensamiento y la emoción. La presencia pura Antes de poder mantener una actitud adecuadamente autorreflexiva, permaneceremos identificados con los pensamientos, las creencias, los sentimientos y los recuerdos que emergen en la conciencia, una identificación que nos mantiene atrapados en la mente condicionada. La reflexión nos permite dar un paso más atrás, observar y liberarnos de todas esas identificaciones inconscientes, pero sin abandonar, no obstante, el estado de conciencia dividida. Un paso adicional consiste en ir más allá de la reflexión y sin caer en la identificación pre-reflexiva, fundirnos con la experiencia más allá de toda diferencia hasta llegar a descubrir el fundamento profundo y silencioso del que dimana toda experiencia en él. Este nivel nos lleva a trascender los modelos psicológicos y los marcos filosóficos convencionales y es pos-reflexivo, en el sentido de que suele seguir a un trabajo reflexivo, y trans-reflexivo por cuanto pone de relieve una forma de ser que trasciende la conciencia dividida. La conciencia dividida nos sitúa en un extremo del campo de la experiencia, siempre a cierta distancia de lo que estemos observando. En cambio, cuando descansamos en el medio, se diluye por completo el punto de vista del sujeto, que conoce las cosas objetivamente y también se desvanece todo conocimiento objetivo de uno mismo en tanto que ego. El tipo de autoconocimiento que aparece aquí es inmediato y no objetivador. No se trata de un conocimiento en el que el yo vuelve y reflexiona sobre sí, no tiene nada que ver con el conocimiento reflexivo. Este tipo de conocimiento no es un reflejo del yo sobre sí mismo, sino una posición, por así decirlo, completamente directa e inmediata. Y esto es así porque se trata de un conocimiento que se origina en el medio, un conocimiento completamente no objetivo del yo, completamente no objetivo, un conocimiento completamente no reflexivo. En cualquier dominio, el yo es siempre reflexivo y se haya atrapado en su propio intento de identificarse. Nunca puede ser el corazón directo del que hablan los ancianos. La práctica última consiste en aprender a estar completamente presentes y despiertos en medio de cualquier pensamiento, sentimiento, percepción o sensación que aparezca y verlo como el despliegue de la esencia luminosa y vacía de la conciencia del Dharmakaya. Como ocurre con las olas del océano, los pensamientos no están separados de la conciencia, sino que representan la resplandeciente claridad de este movimiento. Al permanecer despierto en medio de los pensamientos y al reconocerlos como la energía luminosa de la conciencia, el practicante mantiene la presencia y puede descansar en medio del movimiento. Como señala Namkai Norbu, el principio esencial consiste en mantener la presencia en medio del continuo cambio del pensamiento. Si uno considera el estado de calma como algo positivo que debe lograrse y la ola de los pensamientos como algo negativo que debe ser abandonado, sigue atrapado en la dualidad apego-rechazo y no hay modo alguno de superar el estado ordinario de la mente. Es la fijación dualista, la tensión entre yo y mis pensamientos, en tanto que lo otro, lo que convierte al pensamiento en algo problemático, turbulento y vicioso. Como el bebé de Alquitrán al que el conejo Brer más se pega cuanto más trata de alejarlo. Los pensamientos solo se vuelven densos y compactos cuando reaccionamos ante ellos, de modo que cada reacción desencadena más pensamientos que van así encadenándose en lo que parece ser un estado mental continuo. Estas cadenas se asemejan a una carrera de relevos en la que cada nuevo pensamiento recoge el testigo del pensamiento precedente y corre con él durante un rato para acabar pasándoselo al siguiente. Pero si el meditador puede mantener su presencia en medio del pensamiento sin identificarse con él ni rechazarlo, desaparece todo testigo que pasar y el pensamiento acaba desvaneciéndose. Pero, por más sencilla que parezca esta práctica, requiere un gran entrenamiento y disciplina. Cuando uno puede permanecer serenamente presente en medio de los pensamientos, percepciones o emociones más intensos, estos acaban convirtiéndose en una parte importante de la práctica contemplativa, una oportunidad para descubrir una cualidad de la conciencia que impregna por igual toda actividad. Entonces, la ola se disuelve naturalmente en el océano, la nube se desvanece en el cielo y la serpiente se desenrosca sola. Y a este respecto, todas las metáforas dicen lo mismo. Ello se autolibera. La autoliberación no es un proceso dialógico, sino la realización directa con el corazón de la vacuidad del ser. De este modo se posibilita el conocimiento íntimo de la realidad, como dice Nishitani, cuando escribe que las cosas solo nos revelan su esencia, cuando renunciamos a la circunferencia y saltamos al centro. Un conocimiento del no conocimiento, que representa una apertura y una conexión plena con las cualidades autorreveladoras del yo, del mundo y de los demás. Quien puede permanecer completamente presente en medio de los pensamientos y emociones ilusorias, deja de preocuparse por la distinción entre samsara y nirvana, entre la conciencia convencional y la conciencia despierta, entre la dualidad y la no dualidad, un estado que se conoce como un solo sabor. Cuando uno deja de estar atrapado en la conciencia dividida, la dualidad relativa o la tensión entre uno y los demás, la vida cotidiana deja de ser un problema. En tal caso, es posible funcionar de acuerdo a las reglas convencionales de la dualidad cuando tal cosa es apropiada y abandonarlas cuando ya no lo es. La interacción entre yo y los demás también deja entonces es de ser un estorbo y se transforma en un baile cómico, un intercambio energético, un puro ornamento. ¿Cuál es la esencia de la curación psicológica? ¿Cuál es el elemento que nos permite trascender las viejas pautas autodestructivas y orientarnos en una nueva dirección? Para responder a esta pregunta deberemos comprender antes el malestar y el sufrimiento básico que se halla en la raíz de todos los problemas psicológicos, la incesante lucha que continuamente mantenemos con nuestra experiencia y las dificultades que tenemos para permitirle ser tal cual es. ¿Por qué nos incomodamos tanto con nuestra experiencia? ¿Por qué nos resulta tan difícil admitir que nuestra experiencia sea tal cual es? ¿De dónde proviene la inquietud que nos generan nuestros sentimientos y estados mentales? Continuamente estamos juzgando, rechazando y eludiendo aquellos aspectos de nuestra experiencia que más incomodidad, sufrimiento y ansiedad nos provocan, embarcándonos en una lucha interna que nos escinde interiormente y nos aleja de la totalidad. Esto es algo que aprendimos en nuestra más temprana infancia cuando nuestro sistema nervioso se veía desbordado por sentimientos que no podíamos gestionar y mucho menos todavía comprender. Así fue como aprendimos a cerrarnos y a contraer nuestro cuerpo y nuestra mente fundiendo, por así decir, los fusibles para que nuestros circuitos internos no sufrieran un mayor daño cada vez que nos veíamos desbordados por experiencias demasiado intensas y los adultos de nuestro entorno no supieron ayudarnos. Así fue como aprendimos a protegernos y a separarnos simultáneamente de nuestro enojo, de nuestra necesidad de afecto, de nuestra ternura, de nuestros deseos y de nuestra sexualidad. Y así fue también como aprendimos a emitir todo tipo de juicios negativos sobre las facetas que más sufrimiento nos causaban y al mismo tiempo a retirar nuestra conciencia de ellos. Por ejemplo, cuando nuestra necesidad de amor se veía frustrada, era demasiado doloroso experimentar esa necesidad. Así fue como aprendimos a cerrar nuestra conciencia para alejarnos de esa necesidad y del sufrimiento asociado que la acompañaba. Es por ello que seguimos contrayéndonos cada vez que nos sentimos desbordados por la necesidad de amor y somos incapaces de funcionar en aquellas regiones de nuestra vida que evocan sentimientos que nunca hemos aprendido a aceptar. Y esta huida del sufrimiento primordial origina un nivel secundario de sufrimiento que restringe nuestra conciencia y nos sume en la contracción. Llega un momento en el que todas estas contracciones se articulan en un estilo global de evitación y rechazo que nos lleva a desarrollar una identidad o una visión de nosotros mismos basada en el rechazo de los aspectos dolorosos de nuestra experiencia. Si por ejemplo no podemos hacer frente al enfado tratamos de convertirnos en una buena persona pero esa identidad siempre es parcial y limitada y jamás recoge la totalidad de nuestra experiencia la totalidad de lo que somos se trata de una identidad basada en la identificación con los aspectos de nuestra experiencia que más nos gustan y en el rechazo de aquellos otros que nos desagradan y puesto que se trata de una identidad ajena a lo que realmente somos requiere un continuo esfuerzo para protegerla de los ataques de una realidad que amenaza con su cavarla. Es como si continuamente nos viéramos obligados a apuntalar un frágil dique para no vernos desbordados por las olas del océano y siguiendo con esta metáfora es como el océano siempre dispuesto a romper nuestra visión limitada de nosotros mismos que obstaculiza su libertad de movimientos y esta necesidad incesante de controlar la experiencia para alejarnos de todo aquello que ponga en peligro nuestra identidad genera un tercer nivel de sufrimiento un estado continuo de tensión y ansiedad. Así pues el sufrimiento psicológico está fundamentalmente compuesto de tres estratos diferentes el sufrimiento básico de los sentimientos que amenazan con desbordarnos la contracción corporal y mental para evitar sentir ese dolor y el esfuerzo continuo por mantener y proteger una identidad basada en la evitación y el rechazo Una de las formas en que tratamos de mantener nuestra identidad consiste en el desarrollo de un complejo conjunto de racionalizaciones narraciones sobre lo que somos y sobre lo que es la realidad que nos sirven para justificar la evitación y el rechazo Estas narraciones que no tiene por qué ser conscientes y que a menudo son como los sueños están compuestas de imágenes y expectativas subconscientes son como interpretaciones mentales de nuestra experiencia un modo de organizar nuestras creencias en una visión global de la realidad y resulta que estas historias acaban convirtiéndose en una suerte de profecías autocumplidas una historia crea una realidad que a su vez reforza la historia ocasionando así un círculo vicioso que nos encierra cada vez más en un falso yo y en una visión distorsionada de la realidad pero por qué malgastamos tanta energía en mantener un falso yo que nos aleja de la totalidad de nuestro ser a pesar del sufrimiento que ocasiona la imagen que tenemos de nosotros mismos se mantiene porque al menos nos proporciona una sensación de que yo soy esto es cierto que este ego falso genera una tensión y una decisión interna pero también lo que es al menos nos proporciona una cierta ilusión de estabilidad y permanencia en medio de la incertidumbre y del flujo de la existencia y aún en el caso de que su historia sea yo no soy nada ni nadie eso al menos es algo y en consecuencia nos proporciona una cierta seguridad si pudiéramos identificarnos completamente con el falso yo no nos causaría tanto sufrimiento porque simplemente sería lo que somos el sufrimiento se deriva de un estrato internamente más profundo que se siente limitado por esta identidad y sufre cuando no estamos completamente vivos esa inteligencia más profunda que se oculta en nuestro interior sufre cuando se siente atrapada en una intrincada red de historias creencias guiones y conductas que la mantiene alejada de su naturaleza esencial y es que cuando no realizamos todas nuestras posibilidades expansivas nos vemos abocados al sufrimiento el primero y más difícil de los pasos del proceso de curación consiste en darse cuenta de la desconexión de nuestro ser más profundo y del sufrimiento que de ellos se deriva en ese mismo dolor se sienta nuestra curación es por esto por lo que cuando nos alejamos de él no hacemos más que agregar un nuevo eslabón a la cadena de contracción y rechazo en los que se asienta nuestro malestar en cambio cuando nos abrimos a esta herida volvemos a establecer contacto con aquellos aspectos de nuestra experiencia de los que nos habíamos alejado por lo tanto el primer paso de la curación consiste en reconocer nuestro malestar obviamente no resulta tan sencillo admitir nuestro dolor y nuestra desconexión de nosotros mismos ya que apenas empezamos a mirarla aparece una historia una creencia un pensamiento una fantasía que cumple con una función distractiva en cuanto nos preguntamos qué es esto o por qué me siento tan mal nuestra mente se pone inmediatamente en marcha y dice ah ya sé esto es por esto o por lo otro estoy identificado con mi madre este es mi complejo de inferioridad no es nada importante nada que merezca mi atención todo el mundo tiene problemas sin embargo todas estas historias constituyen un obstáculo para la curación porque nos mantienen atrapados en la contracción y el rechazo y lejos en consecuencia de nuestra propia existencia y experiencia este es el motivo por el cual es importante discriminar claramente entre nuestras historias y nuestra experiencia cuando por ejemplo se le pregunta a alguien cómo te sientes y la persona responde me siento estúpido le tenemos que hacer entender a esa persona que eso no es un sentimiento que él no se siente estúpido esa no es más que una historia que él se está contando sobre sí mismo pero qué es realmente lo que siente y tal vez la persona responda bueno la verdad es que cuando trato de hablar con mi mente me siento inseguro y asustado ese sí que es un sentimiento no debemos olvidar que el malestar psicológico se deriva de una visión fija y limitada de nuestra experiencia y que en consecuencia el simple hecho de asumir un punto de vista diferente no alienta la verdadera curación tal vez se trate de un punto de vista más adecuado de un buen punto de vista de un punto de vista maravilloso o del mejor de los puntos de vista pero si solo es otro conjunto de creencias y actitudes jamás será curativo porque no dejará de ser otro marco de referencia que no puede dar cuentas de todas las dimensiones de la experiencia otras gafas a las que más pronto más tarde tendremos que renunciar en lugar de elaborar compartimentos más grandes o más elegantes necesitamos desarrollar el único antídoto posible para todas nuestras visiones limitadas de la realidad permanecer presentes con nuestra experiencia tal cual es esta es la presencia incondicional a la que algunos denominan mente del principiante como dice Suzuki Roshi en la mente del principiante existen muchas posibilidades en la del experto solo hay unas pocas todos nosotros somos expertos en nosotros mismos y en ese sentido hemos perdido la capacidad de estar presentes con nuestra experiencia de un modo fresco y abierto la mente del principiante supone estar dispuesto a afrontar de un modo nuevo cualquier cosa que aparezca sin mantener ninguna idea fija sobre lo que ello significa o sobre el modo como debe desplegarse un estado de apertura que trasciende todos los prejuicios y creencias y nos permite ver las cosas de un nuevo modo y descubrir nuevas posibilidades y aunque se trate de lo más sencillo del mundo también es simultáneamente lo más complicado si ahora te preguntaran ¿cómo te sientes ahora mismo? ¿qué está pasando en ti? y tú miraras en tu interior lo más honesto sería responder no lo sé porque si en este momento tú ya sabes lo que está ocurriendo probablemente no sea más que un pensamiento tu mente aferrándose a una de las islas conocidas del gran océano de lo desconocido en lugar de ello es mejor que renuncies a toda respuesta y sigas sencillamente preguntándote si observas en tu interior descubrirás que no hay nada a lo que puedas aferrarte nada que pueda acomodarse fácilmente a cualquier respuesta concebida de antemano de hecho nuestra experiencia presente es mucho más amplia y rica que cualquier cosa que podamos saber o decir en un determinado momento para conectar con el poder curativo de nuestro interior es preciso que nos permitamos no saber y que establezcamos contacto con la textura fresca y viva de nuestra experiencia más allá de todo pensamiento familiar cuando realmente expresamos lo que estamos sintiendo nuestras palabras se llenan de un poder verdadero de qué manera podemos permanecer presentes con nuestra experiencia aunque habitualmente no nos demos cuenta de ello la presencia más profunda se haya presente siempre en el fondo de nuestro ser lo que normalmente advertimos son las islas que hay en la corriente de la conciencia nuestros pensamientos los lugares en los que va aterrizando nuestra mente solo nos damos cuenta de los lugares en los que nuestra mente aterriza y no advertimos el espacio que conduce de uno a otro que dicho sea de paso nuestra mente atraviesa volando como si fuera un pájaro aunque siempre esté presente no solemos percibir el espacio que existe entre un pensamiento y otro tal vez si uno habla muy despacio el otro puede comenzar a darse cuenta del espacio existente entre las palabras ¿qué es lo que ocurre en esos huecos? normalmente no nos damos cuenta de ello porque estamos demasiado ocupados relacionando nuestro pensamiento con nuestra identidad egoica y es que el ego se asusta ante esos huecos porque representan una pérdida de control pero lo cierto es que esos huecos representan los puntos de la entrada en la conciencia serena y no conceptual que siempre está presente cuando nos asentamos en ella se convierte en la presencia incondicional que consiste simplemente en permanecer abierto y desinteresado a todo lo que es sin tener que cumplir ninguna agenda así pues cuando nos relacionamos con nuestra experiencia de un modo amable no reactivo y permisivo nos abrimos al abrazo de nuestra naturaleza incondicionada superior y es precisamente ahí donde se pone de manifiesto nuestra salud básica como un loto que emerge del estiércol de la neurosis y de la confusión donde realmente puede tener lugar la curación de nuestro yo condicionado de hecho es imposible fabricar la presencia incondicional porque siempre está ahí como el sol detrás de las nubes de nuestra ocupada mente este es precisamente el gran descubrimiento realizado hace ya miles de años por las grandes tradiciones meditativas la conciencia pura es el conocimiento directo no creado claro y fluido como el agua aunque nadamos en el océano de la conciencia pura nuestra mente está continuamente ocupada saltando de isla en isla de pensamiento en pensamiento sin descansar nunca en su fundamento sin importar cuán ocupada se haya en nuestra mente nuestra conciencia incondicionada siempre opera silenciosamente en el trasfondo esto es algo a lo que todo el mundo tiene acceso cuando nos abrimos a la presencia superior nuestra personalidad condicionada trata de escapar o de aferrarse a ella y situarla en sus casilleros favoritos aunque por ejemplo podamos abrirnos de un modo nuevo a alguien a quien amemos esto también puede dar miedo de modo que nos cerramos rápidamente en un determinado momento podemos estar escuchando muy atentamente una pieza musical y al instante ya nos hemos distraído tampoco se trata de que no nos cerremos ya que todo lo que podemos hacer es darnos cuenta una y otra vez del modo como nos afecta el único modo de despertar de nuestra distracción consiste en cobrar conciencia de nuestra falta de conciencia y permanecer presentes con nuestra falta de presencia entonces es cuando descubrimos que si dejamos de aferrarnos a nuestra identidad familiar no pasa nada especialmente negativo nos damos cuenta de que el sufrimiento y el miedo solo se consolidan y nos atrapan cuando nos contraemos ante ellos entonces vemos que ningún estado mental tiene ninguna finalidad y que solo se estanca y consolida cuando constituimos historias en torno a su significado entonces aprendemos a confiar en lo desconocido como una guía viva y fresca del momento presente la presencia incondicional promueve la curación permitiéndonos ver el modo en que estamos contraídos y sentir su impacto en nuestro cuerpo y en nuestra relación con el mundo no basta simplemente con ver ni tampoco con sentir sino que debemos ver y sentir es evidente que ver sentir y penetrar con la conciencia en una pauta en la que estamos atrapados puede requerir meses o incluso años de trabajo pero cuando esa pauta se debilita y se hace más transparente aparecen huecos puertas que nos permiten conectar con los recursos más profundos que la pauta que había estado bloqueando por ejemplo cuando alejamos el miedo de nuestra conciencia lo estancamos en nuestro cuerpo y solo se manifiesta como una ansiedad una tensión una preocupación o una inseguridad profunda cuando finalmente prestamos una atención plena al miedo sintiéndolo y abriéndonos a él nuestro ser superior establece contacto con el miedo en cuyo caso empieza a debilitarse ya que en la presencia amable e incondicional no puede seguir contraído y cuando el miedo comienza a debilitarse podemos acceder a la compasión el verdadero antídoto del miedo obviamente cuanto más profundas y antiguas sean las pautas con las que nos encontremos más veces deberemos trabajar con ellas antes de que puedan relajarse y transformarse cuando un niño sufre lo que necesita no son tanto palabras de consuelo o tiritas como esta clase de presencia el niño debe saber realmente que estamos acompañándolo y esto es también lo que necesitan las heridas más profundas que permanezcamos con ellas en modo alguno sirve decir las cosas van cada día un poco mejor la presencia plena de nuestro ser es curativa en y por sí misma tratar de corregir un problema sin estar completamente presente es como utilizar la medicación para crear un estado de salud porque si bien es cierto que los fármacos pueden aliviar los síntomas la mera liberación de los síntomas no produce la salud lo que mantiene sano al organismo es el sistema inmunológico y los recursos vitales del cuerpo si estos no se activan poco importa el alivio de los síntomas es por eso por lo que si bien ciertas tecnologías terapéuticas pueden aliviar los síntomas no alientan sin embargo la auténtica curación los apaños no promueven la auténtica curación porque nos mantienen atrapados en la misma actitud mental fija de querer que nuestra experiencia sea distinta a lo que es originalmente y justamente el origen de lo que creó el problema nuestros recursos curativos naturales solo se movilizan cuando vemos si sentimos la verdad el sufrimiento que nos causamos a nosotros mismos y a los demás rechazando nuestra experiencia y desconectándonos así de nuestra capacidad de permanecer completamente presentes cuando reconocemos esto el malestar empieza a convertirse en sufrimiento consciente y cuando tal cosa ocurre empieza a despertar nuestro deseo y nuestra voluntad de vivir de un modo nuevo cuando las viejas estructuras se desploman y no tenemos nada con que reemplazarlas nuestra sensibilidad se exacerba poniendo de relieve una fragilidad y una ternura que hasta entonces habíamos tratado de encubrir y de ocultar la práctica de la meditación permite familiarizarse con el hecho de que cuando se desvanecen los puntales que sustentan nuestra identidad se pone de manifiesto nuestra vulnerabilidad esencial desde la perspectiva existencial el sentimiento que acompaña en los momentos de colapso es la llamada angustia existencial o en palabras de Kierkegaard la ansiedad angst algo que los existencialistas consideran como una angustia ontológica es decir una respuesta a la pérdida potencial de ser cuando cobramos conciencia de que nuestros proyectos finitos carecen de fundamento real comenzamos a dudar de nuestra sensación de identidad y experimentamos una ansiedad que se encuentra estrechamente ligada a la naturaleza de la existencia humana el significado el propósito el apoyo el sentido la estabilidad y la coherencia no son datos en los que podamos confiar puesto que son creaciones de nuestra mente y en consecuencia pueden desvanecerse en cualquier momento es muy probable es muy probable que el miedo a la muerte represente el caso más dramático de esta pérdida de apoyos y puntos de referencia familiares entre las distintas amenazas a nuestra autoestima nuestro placer y nuestra seguridad la psicología existencial establece una diferencia entre la angustia ontológica y la angustia neurótica ordinaria la neurótica suele ser una cortina de humo que nos permite sustraernos de la falta de fundamento en que se apoya nuestra vida en este sentido la preocupación por lo que los demás piensen de nosotros o por abrirnos camino nos evita tener que afrontar la profunda angustia existencial que acompaña la pérdida de fundamento hay ocasiones en que hasta parece que estemos enamorados de nuestra neurosis porque esta por lo menos nos ocupa y nos proporciona algo concreto a lo que aferrarnos algo imposible en los momentos de colapso del mundo en los que no parece haber nada firme a lo que aferrarse los temas fundamentales de la tradición existencial el concepto sartreano de náusea el ensayo de camus sobre suicidio la alienación de las estructuras racionales filosóficas y religiosas convencionales de Kierkegaard y el intento nichiano de establecer un sistema de valores que no se basara en el miedo sino que dimanara de la vida surgieron de la percepción clara de la imposibilidad de seguir manteniendo las viejas estructuras de significado que habían estado dotando de sentido del ser humano como dijo Nietzsche Dios ha muerto o lo que es lo mismo la vida carece de todo fundamento absoluto el existencialismo no encontró ningún principio absoluto y sólido en el que asentar la existencia y dirigió todos sus esfuerzos a que el ser humano creara el sentido de su propia existencia desde esta perspectiva la única posible fuente de sentido es la convicción la acción y la libertad individual renunciar a la necesidad de ser alguien y abandonar la lucha por aferrarnos a los viejos significados que configuran nuestra identidad permite abrir aunque sólo sea brevemente un claro en nuestra mente y todo ello a su vez pone de relieve la inteligencia y un bienestar básico que la tradición budista conoce como naturaleza búdica la claridad transparencia y cordialidad básica intrínsecas a la conciencia humana no se trata del vacío neutro o espantoso del que habla el existencialismo sino de algo tan resplandeciente y luminoso que impregna la oscuridad más profunda de una plenitud de presencia que trasciende toda confusión racionalización proyección autoengaño y demás engaños en que solemos incurrir los terapeutas suelen invitar a sus clientes a alejarse de la vulnerabilidad absoluta que acompaña el hecho de no tener nada con lo que identificarse y en consecuencia de no saber quiénes son pero lo cierto es que esa vulnerabilidad constituye un hito importante que puede conducirnos a un reconocimiento más profundo de nuestra condición humana es cierto que los seres humanos somos animales que permanecemos de pies poniendo nuestro corazón y nuestro vientre al mundo pero también lo es que esto a su vez permite que el mundo externo penetre en nosotros tener la piel sensible significa estar expuestos a ser heridos con facilidad una vulnerabilidad que se refleja en nuestra constitución psicológica como una ternura y receptividad que puede hacernos sentir vulnerables una vulnerabilidad que puede permitirnos volver a establecer el contacto con nuestro corazón y cambiar el modo en que nos relacionamos con los problemas que se nos presentan y no se trata de algo que nosotros tengamos que hacer porque la vulnerabilidad aparece por sí sola en cierto momento del proceso la palabra vulnerabilidad tiene ciertas connotaciones peyorativas porque solemos identificarla con pérdida de poder y de fuerza cuando decimos que alguien es vulnerable solemos querer decir que es débil hipersensible y frágil pero es importante distinguir entre esta vulnerabilidad intrínseca a la existencia humana y la fragilidad característica de la identidad del yo ese caparazón que construimos para proteger ese núcleo receptivo a través del cual el mundo penetra en nosotros es precisamente la vulnerabilidad la que nos lleva a protegernos detrás de una fachada o máscara que impone una cierta distancia entre el mundo y nosotros pero esa concha tras la que nos escondemos siempre es frágil y puede verse dañada y aún destruida en los momentos de colapso del mundo es frecuente que por otra parte los demás puedan ver a través de esa fachada y que la muerte y otras circunstancias la rompan de manera irreversible la vulnerabilidad que nuestra cultura asocia con la debilidad es la que nos lleva a estar siempre en guardia y tener que construir y mantener continuamente esta fachada en cambio aprender a aceptar y relacionarnos con nuestra vulnerabilidad es una fuente de poder y fortaleza real interna el poder falso del macho que en realidad es una forma de control contra acción y tensión muestra una actitud manifiestamente débil porque nos mantiene atados a la frágil sensación del ego a fin de cuentas la vida desafía continuamente todo intento de controlarla y la energía que invertimos en mantener nuestras defensas no hace más que despojarnos de nuestra fortaleza cuando nos relajamos en el fundamento abierto del ser y nos hacemos amigos de la desnudez y vulnerabilidad encontramos una fuente de poder más profunda y más real se trata de un tipo de fortaleza semejante a la del agua el más vulnerable y blando de todos los elementos por cuanto que todo puede penetrarla y se molda a cualquier recipiente tal vez sea por esto por lo que como dice el Tao Te Ching termina degastando incluso lo más duro así pues el camino que conduce de la vulnerabilidad al poder pasa por la amabilidad y la bondad de hecho la bondad y la amabilidad son la respuesta más natural a la vulnerabilidad cuando vemos a un recién nacido a un cachorro o a un amigo que sufre nuestra respuesta natural es la amabilidad sin embargo no hacemos lo mismo con nosotros ya que para ser amables con nosotros mismos tenemos que aprenderlo la depresión como pérdida del corazón la depresión tanto en su modalidad crónica de baja intensidad como en forma de ataque agudo realmente agotador es uno de los trastornos psicológicos más extendidos en los tiempos modernos sin embargo nuestra cultura en general y los profesionales de la psiquiatría en particular consideran la depresión como una enfermedad mental a la que hay que eliminar lo antes posible con lo cual pierden la posibilidad de acercarse a esa experiencia con la curiosidad y el interés necesarios para descubrir en ella algún significado y es que aunque la depresión posee un importante componente somático que pueda ser adecuadamente tratado mediante fármacos ejercicios cambios de estilo de vida dieta fitoterapia o biofeedback los enfoques exclusivamente centrados en la erradicación de sus síntomas nos impiden advertir los mensajes que encierra acerca de la relación que mantenemos con nosotros mismos con el mundo y con la vida si realmente queremos curar la depresión y no solo estirparla deberemos empezar a considerarla como una oportunidad para superar los obstáculos que obstaculizan el logro de una vida más plena la depresión es una pérdida del corazón una pérdida de la apertura que en términos budistas carece de origen y de final y de la sensibilidad básica a la realidad en la que se asienta la salud y el bienestar y que nos permite relacionarnos inteligentemente con la vida y estar agradecidos por la maravilla de la existencia la misma necesidad de erigir complicados sistemas de defensa para protegernos de la realidad no hace sino mostrar la extrema sensibilidad de la mente y del corazón abiertos la bondad básica del corazón humano su sensibilidad intrínseca a la vida es incondicional no es algo que tengamos que lograr o demostrar la génesis de la depresión la amargura hacia lo que es la depresión aparece cuando dejamos de experimentar la bondad y vitalidad de nuestro corazón y es un sentimiento de pesar y opresión que muy a menudo se deriva de la represión del enfado y del resentimiento y es que cuando en lugar de considerar al enfado como una expresión adecuada de nuestra vitalidad lo amordazamos acaba estancándose y convirtiéndose en amargura las personas deprimidas mantienen en su interior esta amargura y le dan vueltas hasta acabar enfermando comienzan perdiendo el contacto con su bondad esencial y acaban convencidos de que ellos o el mundo son intrínsecamente malos la pérdida del corazón suele originarse en la sensación de tristeza o fracaso que acompaña a ciertas pérdidas concretas como la pérdida de un ser querido de un trabajo de nuestras ilusiones más acariciadas de nuestras posesiones de la autoestima o de alguna pérdida que se remonta al infance todas estas situaciones socavan los puntos de referencia estables que proporcionan seguridad y significado a nuestra vida una pérdida que las personas deprimidas suelen interpretar de un modo muy personal culpándose por la falta de amor en su familia de origen por no cuidar adecuadamente a su madre por no complacer a su padre por sus dificultades para encontrar un trabajo que les satisfaga por sus problemas de relación por el hecho de que su vida no discurra por los causes planificados etc. es por ello por lo que desconfían de sí mismos y experimentan una sensación de ineptitud y de pérdida de control se trata de una condición patológica que gira en torno a dos cuestiones fundamentales el sufrimiento que se deriva de algún tipo de pérdida y la creencia de que ese es un problema estrictamente personal es decir de que en ellos hay algo intrínsecamente malo que en consecuencia no pueden modificar es evidente que cuando las personas creen que su sufrimiento es el signo de que en ellos existe algo esencialmente malo resulta demasiado doloroso abrirse de estos sentimientos es por este motivo por el que acaban alejándose de su dolor con lo cual no hacen más que congelar el dolor y consolidar la depresión la práctica de la meditación nos permite cobrar conciencia de que los puntos de referencia aparentemente estables en los que habitualmente asentamos nuestra seguridad están desvaneciéndose continuamente una situación a la que la psicología budista se refiere como las tres marcas de la existencia los tres imponderables que configuran el sustrato básico en el que se despliega la existencia humana la primera marca de la existencia es la impermanencia el hecho de que nada permanece siempre igual en el plano externo nuestros cuerpos y el mundo físico están en un continuo proceso de transformación mientras que en el interno nuestros estados mentales emocionales nacen y mueren instante tras instante cada estado mental comienza con una nueva realidad que a los pocos minutos se ve reemplazada por otra realidad diferente no existe ningún estado mental que sea completamente último la segunda marca de la existencia a la que suele denominarse ausencia de identidad del yo se deriva de esa omnipresente provisionalidad como todo lo demás el yo que queremos ser se halla también en un continuo proceso de cambio aunque la noción de estructura egoica funcional posee un cierto valor explicativo resulta imposible fijar localizar o establecer una identidad egoica sustancial concreta continua y definitiva y ante esta situación existen dos grandes tipos de respuesta considerarla como una amenaza y en consecuencia asustarnos o como la puerta de entrada a una verdad más profunda en cuyo caso puede ayudarnos a encontrar una fuente de consuelo más profunda la tercera marca de la existencia es el sufrimiento intrínseco a la vida humana el sufrimiento que acompaña el nacimiento la vejez la enfermedad y la muerte el sufrimiento provocado por el intento de aferrarnos a cosas que cambian continuamente el sufrimiento de no poder alcanzar lo que queremos el sufrimiento de vernos obligados a afrontar lo que no queremos y el sufrimiento de hallarnos condicionados por circunstancias que se encuentran más allá de nuestro control no existe nada en la vida que sea definitivo completo todo se halla en continuo proceso de cambio y no podemos controlar lo que nos ocurre de modo que la verdadera satisfacción se nos escapa de las manos con la misma rapidez con la que al acabar de llover se desvanece el arco iris estas tres marcas apuntan hacia la condición más fundamental de la existencia que se conoce con el nombre de vacuidad un término que apunta a la naturaleza inapresable e insondable de la realidad no existe nada a lo que podamos aferrarnos que nos proporcione significado satisfacción o seguridad duraderos nada es lo que esperábamos o creíamos que era nos casamos con la persona de nuestros sueños y acabamos dándonos cuenta de que ese matrimonio no nos proporciona la felicidad imaginada gastamos una fortuna en un nuevo automóvil y pocas semanas después descubrimos que después de todo no era gran cosa alcanzamos algo que deseábamos y acabamos descubriendo que no nos proporciona la plenitud que imaginábamos en última instancia no sabemos lo que estamos haciendo aquí ignoramos lo que realmente queremos y desconocemos el sentido de nuestra vida todas estas experiencias ponen de manifiesto la verdad de la vacuidad el hecho de que no hay nada realmente estable fuera del flujo de la realidad nada a lo que podamos en suma aferrarnos esto solo esto siempre esto pero la vacuidad solo resulta terrible y desalentadora para quien trata de lograr algo o de alcanzar algún tipo de seguridad desde esta perspectiva las diferentes psicopatologías son el resultado de nuestras distintas reacciones ante el vacío y ante las tres marcas de la existencia el paranoico es el que cobra conciencia de su vulnerabilidad y trata de culpar a los demás ¿quién está haciéndome esto? todo el mundo está contra mí el sociópata trata de huir de cualquier modo de la provisionalidad de la existencia el esquizoide y el catatónico se cierran para no sentirse afectados por las vicisitudes de la vida el narcisista se empeña en consolidar a toda costa un yo y el deprimido no deja de culparse a sí mismo por cómo son las cosas y por el sufrimiento que experimenta cuando descubre que la vida se le escapa de las manos la depresión comienza en el momento en que nos sentimos culpables de no poder mantener a raya al sufrimiento de sentirnos vulnerables o tristes de no poder descansar en los laureles de que el trabajo las relaciones o cualquier otra situación mundana no nos proporcione la plenitud si nos diéramos permiso para adentrarnos más profundamente en cualquiera de esas experiencias podríamos despertar al fundamento abierto de nuestra naturaleza esencial la única fuente verdadera de felicidad y de alegría pero la depresión se empeña en moverse por derroteros diferentes culpándonos y recriminándonos por no poder controlar la realidad con lo cual dejamos de sentirnos agradecidos por la vida tal cual es y perdemos toda capacidad de respuesta no obstante la vacuidad la naturaleza inapresable y abierta de la realidad no tiene por qué acabar conduciendo la depresión ella es precisamente la que permite que la vida siga creándose y recreándose instante tras instante la que posibilita la creatividad la apertura el crecimiento la auténtica sabiduría si consideramos nuestra falta intrínseca de solidez como un problema una carencia que debemos superar esa actitud acaba volviéndose contra nosotros entonces es cuando caemos presos de nuestro crítico interno la voz que nos recuerda de continuo que no somos los bastante buenos esta actitud nos lleva a considerar las tres marcas de la existencia como la prueba palpable de nuestra culpabilidad en esa especie de juicio interno en el que nuestro crítico interno asume simultáneamente los papeles de fiscal y de juez es entonces cuando tomamos la visión del crítico por la realidad misma y acabamos creyendo que el mundo y nuestro yo son intrínsecamente malos la moderna cultura consumista no hace sino alentar la depresión todas nuestras adicciones materiales reflejan nuestro desesperado esfuerzo por huir de la vacuidad desde esta perspectiva la única alternativa que se nos presenta cuando el matrimonio la riqueza o el éxito no nos resulta satisfactorio es caer en la depresión la depresión se mantiene mediante las narraciones construcciones mentales juicios o interpretaciones sobre la experiencia completamente equivocadas que nos contamos acerca de nosotros mismos o del mundo normalmente no nos damos cuenta de que nuestras historias son invenciones y creemos que constituyen el fiel reflejo de la realidad es por esto por lo que para trabajar con la depresión resulta esencial diferenciar nuestros verdaderos sentimientos de las historias que nos contamos acerca de ellos la meditación es un método muy eficaz para ir más allá de estas narraciones la atención plena nos permite cobrar conciencia del mismo acto de construcción de estas narraciones desvelarlas como tales y darnos cuenta de que siempre estamos tratando de sacar conclusiones acerca de quienes somos lo que estamos haciendo y lo que ocurrirá después en este sentido la práctica de la meditación enseña a desarrollar un sano escepticismo hacia las facetas narrativas de nuestra mente alienta el cultivo de prangnya la sabiduría discriminativa que permite diferenciar la realidad de las creencias y la experiencia inmediata de nuestras interpretaciones mentales acerca de esta experiencia por debajo de las historias que alientan la depresión descansan sentimientos más vulnerables como la incertidumbre el dolor el enfado la impotencia y el miedo las distintas narraciones formuladas por el crítico interno no soy muy bueno nunca lo conseguiré o el mundo es un lugar frío y difícil son juicios negativos y rechazos que no hacen sino consolidar nuestros sentimientos y es esa actitud y no los sentimientos vulnerables que están debajo de ella la que acaba convirtiéndose en depresión y convierte encima a la depresión en un problema es posible trabajar con cualquier sentimiento en estado fluido pero cuando lo interpretamos en función de nuestras narraciones negativas lo estancamos y acaba convirtiéndose en una barricada en este sentido por ejemplo el miedo fluido refleja la apertura y la sensibilidad de la vida mientras que su estancamiento contribuye a la contracción el desaliento y el letargo habitualmente asociados a la depresión el estado fluido por su parte puede proporcionarnos la energía necesaria para cometer el cambio pero cuando se estanca se convierte en manos del crítico en una especie de arma arrojadiza que se vuelve contra nosotros mismos la incertidumbre por último permite abrirnos a nuevas posibilidades pero cuando se estanca aboca a la confusión y a la apatía además del miedo y el enfado el principal sentimiento que subyace a la depresión es la aflicción o la tristeza el término sadness tristeza está etimológicamente ligado a las palabras satisfecho o saciado que significan pleno y es que la tristeza es una plenitud de corazón un sentimiento de plenitud que aparece como respuesta cada vez que nos sentimos conmovidos por la cualidad dulce transitoria e inapresable de la existencia humana esta plenitud vacía es una de las experiencias más significativamente humanas la conmoción que nos provoca no saber quiénes somos y no poder controlar la fugacidad de nuestra vida nos conecta con la inmensidad y profundidad de nuestro corazón y nos invita a abandonar los puntos de referencia fijos en los que habitualmente nos apoyamos si censuramos o rechazamos esta tristeza su inteligencia vital acaba congelándose y convirtiéndose en la depresión pero si perdemos la oportunidad de conmover y despertar nuestro corazón que nos proporciona la tristeza acabaremos literalmente perdiéndolo por todo ello es importante que las personas aquejadas de una depresión aprendan a relacionarse más directamente con su experiencia inmediata instante tras instante hasta poder llegar a establecer contacto con su corazón y ver más allá de las historias negativas contadas por su crítico interno y es que cuando experimentamos directamente lo que estamos viviendo rara vez es tan malo como lo imaginamos en realidad resulta imposible experimentar nuestra naturaleza como algo intrínsecamente malo a fin de cuentas la misma noción de maldad básica nunca es una experiencia inmediata sentida sino una historia contada por nuestro crítico interno una invención de nuestra imaginación pero a diferencia de la maldad básica la bondad básica puede ser experimentada concretamente cuando nos abrimos y conectamos incondicionalmente con la vida todos nuestros puntos de referencia están en un continuo proceso de cambio jamás podremos alcanzar una posición o una identidad inexpugnable que nos garantice la felicidad y la seguridad dejaremos que esto nos deprima o aprenderemos a bailar con ello el gran baile cósmico de Shiva de que habla la tradición hindú o de Barajohini en la tradición del budismo tibetano tienen lugar en el escenario del fundamento sin fundamento en el que todo nace y muere continuamente estas antiguas imágenes del baile cósmico celebran la ausencia de identidad del yo y la provisionalidad de la existencia como una fuente de gozo y no de depresión la depresión es la pérdida de corazón que acompaña nuestro rechazo del flujo insondable de la vida pero en el núcleo mismo de esa condición en la desnudez vulnerabilidad y conmoción en que se sienta sigue alentando nuestra salud esencial por esto al igual que ocurre con toda psicopatología la depresión no es una mera enfermedad que deba ser erradicada sino una auténtica oportunidad para despertar nuestro corazón y profundizar nuestra conexión con la vida el problema con las emociones es que nos llevan a sentirnos desbordados por fuerzas que se encuentran más allá de nuestro control con mucha frecuencia creemos que si nos permitiéramos sentir el enfado o la depresión nos veríamos completamente desbordados y bloqueados o acabaríamos enloqueciendo y en consecuencia solemos considerarlas como una amenaza pero luchar contra las emociones es tan absurdo como tratar de enfrentarnos a brazo partido con una ola gigantesca ya que es precisamente nuestra actitud de resistencia a las emociones la que provoca el desbordamiento y nos impide aprovechar la extraordinaria oportunidad espiritual que representan ¿acaso podemos hacernos amigos de nuestras emociones? ¿cómo podemos aceptarlas? ¿de qué modo podemos aprender a dirigirnos deliberadamente hacia ellas y convertirlas en un estímulo para el despertar? si aprendiéramos a sentir lo que estamos sintiendo en lugar de reaccionar ante ello condenarlo o tratar de eliminarlo y nos adentráramos más profundamente en las emociones tal vez pudiéramos aceptar más plenamente todo lo que la vida nos depare a fin de cuentas los problemas solo son conflictivos cuando nos sentimos incómodos con los sentimientos que activan en nuestro interior es precisamente esta actitud la que alienta la necesidad de desembarazarnos de estas fuerzas extrañas a través del acting out o la represión el mismo miedo que nos provocan pone claramente de relieve lo enajenados que estamos de nosotros mismos comenzamos alienándonos de nuestra propia energía calificándola de un modo negativo y acabamos concluyendo que se trata de algo ajeno luego empezamos a imaginar que las emociones son demoníacas y que albergamos monstruos en nuestro interior lo paradójico es que la misma actitud que nos lleva a juzgar y tratar de controlar a nuestras emociones es la que nos lleva a sentirnos desbordados por ellas y alienta simultáneamente su irrupción lo que aumenta nuestro enajenamiento considerar las emociones como algo ajeno les otorga la posibilidad de que acaben controlándonos y es que este tipo de estrategias no hace sino dificultar su experiencia directa e inmediata nuestra vida sensible asume una gran diversidad de formas desde las más globales y difusas hasta las más puntuales e intensas un espectro de la experiencia sentida que podemos representar sería el espectro de la experiencia sentida en el cual vemos las sensaciones sentidas los sentimientos y las emociones como una campana de amplia base que va estrechándose en su parte superior nuestros sentimientos y emociones se originan en la corriente vital básica que discurre a través de nosotros según afirma el biólogo René Dubois nuestra vitalidad básica es una sensación incondicional de fortaleza que subyace a todos los altibajos que nos deparan las circunstancias la mayor parte de la gente cree ilusoriamente que solo puede ser feliz si ocurre algo especialmente bueno por más extraño que pueda parecer solo hay una frase que expresa que la vida es buena per se que el simple hecho de estar vivo es bueno la expresión francesa yo de vivre una expresión que significa que el mero hecho de estar vivo es una experiencia extraordinaria cualquiera puede ver la manifestación de esa experiencia observando los juguetones retosos de un niño o de un cachorro lo que ocurre en esos casos es algo completamente inmaterial que expresa la simple sensación de estar vivos con todo ello no estamos diciendo que nuestro estilo de vida nos haga necesariamente felices ya que la evidencia patentiza de continuo la realidad del sufrimiento lo único que se puede señalar es que no por ello el mero hecho de estar vivo deja de ser una cualidad positiva lo que Dugos describe aquí es el simple gozo de ser la bondad básica la sensibilidad primordial a la realidad que descansa en su núcleo y que no depende de que las circunstancias reales en que vivamos sean buenas o malas al igual que el agua es el soporte de la vida en tanto que el elemento universal presente en todos los tejidos vivos esta vitalidad esencial es la fuente de nuestra sensibilidad y del flujo de la energía que nos alienta esta vitalidad esencial es la fuente de nuestra sensibilidad y de nuestra salud la fragilidad de nuestra piel y el complejo funcionamiento de nuestros sentidos de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso pone de manifiesto que el ser humano está organizado para permitir que el mundo penetre dentro de él y nuestro sistema nervioso pone de manifiesto que el ser humano está organizado para permitir que el mundo penetre dentro de él y nuestras emociones y sentimientos son respuestas distintas al modo en que el mundo nos afecta La sensación sentida Entre la vitalidad pura y abierta y nuestros sentimientos y emociones más familiares, se abre una zona de sensibilidad sutil a la que Handling denomina sensación sentida. Cuando, por ejemplo, me siento enfadado con un amigo, el enojo no es sino la punta del iceberg de una sensación más amplia de frustración. Este iceberg mucho más amplio y profundo que el enfado puede ser experimentado como una sensación sentida global en todo el cuerpo que asume la forma de un calor abrasador o tal vez de una tensión muy aguda. Y lo mismo podríamos decir con respecto a la desilusión, la desesperación, el dolor, la opresión. Para conectar con la sensación sentida que subyace a una determinada emoción, podemos preguntarnos, ¿cómo experimento globalmente esta situación? Y, aunque una sensación sentida suela comenzar de un modo un tanto difuso, una vez conectamos con ella y empezamos a articular lo que encierra, descubrimos mucha más información y posibilidades de las que fomentan nuestras reacciones emocionales familiares. El sentimiento y la emoción Los sentimientos, como la tristeza, la alegría o el enfado, son más claramente reconocibles que las sensaciones sentidas que suelen comenzar de un modo bastante incierto. Las emociones son una modalidad más intensa de las sensaciones. En este sentido, el sentimiento de tristeza puede erigirse sobre el sufrimiento, el sentimiento de irritación puede convertirse en rabia y el sentimiento de miedo puede transformarse en pánico. En cualquiera de los casos, uno de los rasgos distintivos de la emoción es que atrapa completamente nuestra atención. No puede ser ignorada y habitualmente asume una forma reiterada y predecible. Los sentimientos por su parte son más sutiles y fluidos que las emociones. ¿De qué modo acaban las emociones convirtiéndose en algo denso, claustrofóbico o explosivo? ¿Cuál es la diferencia que existe entre estar atrapados en las emociones y poder trabajar con ellas de un modo más constructivo? Supongamos que me despierto triste y que en lugar de sentir la tristeza y dejar que me ponga en contacto con algo que está ocurriendo en mi vida, solo presto atención a lo que amenaza mi sensación de identidad. Si me siento triste al despertar es que debe estar ocurriéndome algo grave. Solo los fracasados se despiertan sintiéndose tristes. Cuando un sentimiento amenaza la imagen que tenemos de nosotros mismos, queremos alejarnos naturalmente de él. Sin embargo, cuando calificamos negativamente la tristeza y la rechazamos, acabamos estancándola y perdiendo así el contacto con nuestra vitalidad esencial. Así es como acabamos sumidos en visiones oscuras y depresivas sobre nosotros mismos, y en pensamientos e imágenes melancólicas que acabamos proyectando en el pasado y en el futuro. ¿Qué es lo que me está ocurriendo? ¿Por qué nunca estoy bien? Cuantas más vueltas doy a este tipo de preguntas, más triste me pongo y más oscuras se vuelven esas tramas argumentales, entrando en una especie de círculo vicioso que aboca a las sensaciones más intensas de la depresión y la desesperación. Y cuando la tristeza acaba estableciéndose como depresión y nos alejamos de ella, comenzamos a ver a todo el mundo, toda nuestra biografía y todos nuestros proyectos futuros bajo esa perspectiva. Así es como los pensamientos depresivos se expanden en todas direcciones y nos mantienen atrapados, y así es como lo que comenzó siendo un sentimiento fluido acaba convirtiéndose en algo denso, pegajoso y pesado. Entonces reaccionamos en contra de nuestros sentimientos, tenemos miedo al miedo, nos indignamos con el enojo, nos deprimimos con la tristeza, etc. Lo cual es mucho peor que los sentimientos originales, porque acaba convirtiéndose en un círculo cerrado que se vuelve nuestra compra. Entonces es cuando comenzamos a girar en torno a sentimientos que dan lugar a pensamientos todavía más intensos, enturbiando nuestras percepciones y llevándonos a decir o a hacer cosas que luego lamentamos. Al permitirnos desplegar la sensación sentida más amplia que subyace a una determinada emoción, nos ayudamos a salir de los círculos viciosos emocionales. Una sensación sentida contiene un abanico mucho más amplio de significados y de respuestas que el que nos proporciona la misma emoción. La catarsis emocional puede ser importante y útil para la disolución de los problemas emocionales, pero el despliegue de una determinada sensación sentida que clarifica nuestra relación con el problema en cuestión puede resultar mucho más liberador y conducir a su vez a un cambio corporal sentido que rompa la lógica de los guiones habituales y nos permita entablar un nuevo tipo de relación con la situación problemática. El cambio sentido en suma disuelve los estancamientos de la corriente de la conciencia y permite que vuelva a fluir con más libertad. La práctica de la meditación nos enseña a relacionarnos con las emociones de un modo más directo y no conceptual y nos permite conectar más directamente con nuestra vitalidad esencial. A diferencia del enfoque psicológico, el enfoque meditativo de la emoción no está orientado hacia el contenido de los sentimientos, su significado o las estructuras psicológicas subyacentes, sino que nos permite establecer un contacto más directo con los sentimientos, sin tratar de descubrir su significado. Nos enseña a permanecer abiertos a la energía encerrada en las violentas irrupciones de la emoción. De este modo podemos descubrir una conciencia más libre y abierta que siempre se haya disponible aun cuando permanezcamos atrapados en nuestras reacciones emocionales. Al ayudarnos a reconocer los huecos y discontinuidades que aparecen espontáneamente en la lógica espesa de nuestros guiones vitales podemos contribuir así a nuestro despertar. En medio, por ejemplo, de una erupción de enfado podríamos preguntarnos ¿Por qué estoy tan furioso? ¿Es necesario todo esto? ¿Son las cosas en realidad tan importantes como las estoy viviendo? ¿Están estas personas tan equivocadas como creo? El budismo tántrico denomina transmutación un término alquímico que implica convertir algo aparentemente inútil, como el plomo en algo valioso, como el oro al uso de la emoción como un vehículo de la iluminación. El primer paso para domar el león de la emoción y transmutar su energía consiste en sentirle y permitirle ser sin juzgarla como buena o mala. El intento de escapar de un animal feroz o de tratar de reprimir su energía solo provoca un nuevo ataque. En lugar de tratar de controlar las emociones censurarnos a nosotros mismos o reaccionar ante ellas podemos aprender a experimentarlas en la inmediatez de la presencia pura. Si el ego refleja la tendencia de aferrarnos a nosotros mismos y el intento de controlar la experiencia el hecho de sentir directamente nuestras emociones y dejar el libre flujo de su energía amenaza nuestra estructura de control. Cuando dejamos de tratar de controlar y de juzgar nuestros sentimientos y nos abrimos a su textura real el yo comienza a disolverse en el ello. Cuando nos abrimos plenamente al dolor tal vez se intensifique durante un tiempo y sintamos todo el pesar encerrado en él pero el hecho de abrirnos a ese dolor dejando de lado todo tipo de relatos nos hace sentir más vivos. Cuando miramos cara a cara a nuestros demonios estos acaban revelándose como una expresión de nuestra propia energía vital. En este sentido las emociones son la sangre derramada por el ego ya que comienzan a fluir cada vez que la armadura que protege nuestro corazón se ve perforada y nos conmueve. Tratar de controlarlas es un esfuerzo por impedir la rotura de esa cáscara. Por otra parte permitir que el ego sangre abre nuestro corazón entonces nos redescubrimos como seres expuestos al mundo e interconectados con todos los demás. Renunciar a nuestros juicios y a nuestros guiones vitales y experimentar la cualidad desnuda que conlleva el hecho de estar vivos nos despierta y alienta a la compasión por nosotros mismos y por los demás. Hacer frente a la turbulencia de las emociones es como entrar en el ojo de un huracán por más intensos que sean los vientos circundantes finalmente llegamos a un claro abierto en mitad de la tormenta. Como dice Tartan Turku cuando usted se halle emocionalmente confuso manténgase en contacto con la emoción pero no trate de aferrarse a ella igualmente cuando emerja la ansiedad o cualquier otro sentimiento perturbador concéntrese en el sentimiento no en los pensamientos que tenga al respecto concéntrese en el centro del sentimiento y penetre en ese espacio si entramos en el centro de la emoción nos daremos cuenta de que ahí no hay nada absolutamente nada lo único que percibiremos entonces es una densidad de energía clara y distinta esta energía tiene un gran poder y puede transmitirnos una gran claridad podemos transmutar esta mente samsárica porque la mente misma es vacuidad apertura total claridad total visión directa receptividad completa al comienzo la maniobra de adentrarnos en las emociones puede ser sumamente delicada quizás vislumbremos entonces por un momento el espacio que se haya dentro de ellas pero pronto nos vemos arrastrados por nuestros guiones vitales habituales la práctica de la meditación puede ayudarnos a desarrollar la atención necesaria para no vernos secuestrados por nuestros pensamientos cuando nos acercamos de este modo a una emoción no puede persistir durante mucho tiempo porque separada de nuestros conceptos o reacciones carece de existencia independiente y sólida aunque muchos maestros orientales son sumamente cordiales y amorosos no suelen tener gran cosa que decir sobre los aspectos específicamente personales de la vida nacidos en el seno de una sociedad oriental tradicional tienen dificultades en reconocer y valorar los desafíos a la evolución personal que se ven obligados a afrontar muchos de sus discípulos occidentales en particular no suelen comprender la vergüenza la culpa la alienación la falta de confianza y el odio hacia sí mismos y mucho menos todavía la tendencia al bypass espiritual que los lleva a utilizar las ideas y prácticas espirituales para eludir las cuestiones personales y emocionales inconclusas no consolidar su frágil sensación de identidad y menospreciar sus necesidades sentimientos y quehaceres evolutivos en nombre de la iluminación suelen enseñar autotrascendencia a personas que todavía carecen del necesario apoyo en sí mismos la práctica espiritual apunta a liberar a la conciencia de su identificación con la forma la materia las emociones la personalidad y el condicionamiento social pero en una sociedad como la nuestra en la que el fundamento terrenal es sumamente débil resulta demasiado tentador utilizar la espiritualidad como una forma de escape convirtiéndola entonces en una forma de escapar de la propia experiencia pero el uso de la práctica espiritual para tratar de compensar la baja autoestima la alienación social o los conflictos emocionales acaba adulterando su verdadera naturaleza que no debilita entonces al ego manipulador que trata de controlar la experiencia sino que muy al contrario lo fortalece en una época como la nuestra en la que cada vez resulta más difícil conseguir lo que una vez fueron hitos ordinarios del desarrollo como el trabajo digno la familia la relación de pareja y la pertenencia a una comunidad el bypass espiritual representa una fuerte tentación sin embargo cuando las personas utilizan la espiritualidad para ocultar sus dificultades la práctica espiritual se convierte en un compartimento estanco separado de la vida cotidiana utilizar la espiritualidad para tratar de compensar los defectos de individuación separación de los padres desarrollo del respeto hacia uno mismo o confiar en la propia inteligencia nos expone a una multitud de peligros que acechan a quien emprende un camino espiritual como el llamado materialismo espiritual que consiste en utilizar a la espiritualidad para apuntalar un ego inseguro la grandiosidad y la inflación la mentalidad nosotros contra ellos el pensamiento de grupo la falta de discriminación y la fe ciega en un maestro carismático de este modo las comunidades espirituales pueden convertirse en sustitutos de la familia en donde el maestro es considerado como el buen padre mientras que los discípulos se esfuerzan en ser buenos hijos o buenas hijas obedeciendo las reglas tratando de complacer al maestro padre o ascendiendo en la escala del éxito espiritual así es como la práctica espiritual se ve secuestrada por identidades inconscientes y utilizada para reforzar los mecanismos de defensa las personas que se esconden detrás de una defensa esquizoide por ejemplo las que recurren al aislamiento y el retiro cuando se sienten amenazadas por el mundo de las relaciones interpersonales suelen utilizar las enseñanzas de desidentificación y renuncia para justificar racionalmente su alejamiento su impersonalidad y su falta de compromiso cuando lo que realmente necesitan es comprometerse consigo mismos con los demás y con la vida lamentablemente sin embargo el énfasis oriental en la realización impersonal fomenta que los discípulos occidentales alienados crean que comparando con la inmensidad del más allá lo personal carece de toda importancia las personas de esta clase suelen sentirse atraídas por enseñanzas en torno al desinterés y los estados últimos que suelen proporcionarles una justificación para utilizar las enseñanzas orientales para encubrir su incapacidad en los dominios personal e interpersonal y seguir sin restañar sus heridas psicológicas por su parte las personas que poseen una estructura de personalidad dependiente las personas que tratan de complacer a los demás para conseguir su aprobación y así sentirse seguras suelen realizar generosos servicios para el maestro o la comunidad como una forma de sentirse dignos y necesarios pero de este modo confunden la codependencia y la autonegación con el verdadero desinterés el compromiso espiritual es especialmente dañino para aquellas personas que se esconden detrás de una defensa narcisista que supuestamente trabajan en la liberación del yo cuando lo que realmente hacen es utilizar la espiritualidad para sentirse especiales e importantes el bypass espiritual suele adoptar razones basadas en el uso de la verdad absoluta lo que es eternamente cierto ahora y siempre más allá de cualquier punto de vista concreto para negar o desacreditar la verdad relativa cuando conectamos con la verdad absoluta podemos reconocer la belleza o perfección divina más elevada que se manifiesta en la totalidad de la realidad desde esta elevada perspectiva los asesinatos que tienen lugar en Brooklyn no menguen ni un ápice la perfección divina porque lo absoluto abarca el espectro completo de la vida y de la muerte en donde soles galaxias y planetas nacen y mueren de continuo desde un punto de vista relativo sin embargo si eres la esposa de un hombre asesinado anoche en Brooklyn estamos seguros de que no te sentirás conmovida por la verdad de la perfección última sino que muy al contrario estarás muy afligida existen dos formas de confundir la verdad absoluta con la verdad relativa una de ellas consiste en utilizar el ejemplo del asesinato o el sufrimiento para negar las leyes más elevadas del universo con lo cual estarán incurriendo en el error relativista de tratar de aplicar lo que es cierto en el plano horizontal del devenir a la dimensión vertical del puro ser la otra es incurrir en el absolutismo el error categorial opuesto de aplicar la verdad absoluta a verdades relativas una lógica que puede conducir a conclusiones tan aberrantes como la que afirma que llorar la muerte de un ser querido es un signo de debilidad espiritual puesto que en la obra cósmica todo es perfecto las realidades psicológicas son verdades relativas verdades ligadas a individuos concretos en circunstancias concretas aunque uno pueda saber que en el nivel transhumano absoluto ninguna ninguna muerte individual es finalmente importante también puede sentir en el nivel humano y relativo un profundo pesar por la muerte de un amigo vivimos en ambos niveles y en este sentido también es cierta la afirmación contraria los consejos de Jesús ama a tus enemigos y pon la otra mejilla no le impidieron expresar su enfado con los mercaderes del templo o con los fariseos hipócritas del mismo modo en muchas ocasiones nuestras experiencias cotidianas pueden parecer contradecir la verdad más elevada lo cual genera mucha incertidumbre y ambigüedad para muchas personas la disparidad entre ambos niveles es confusa y perturbadora porque creen que la realidad tiene que ser siempre de un modo o de otro pero al tratar de que todo se adapte a un único orden acaban convirtiéndose en polianas o en amargados cínicos en tanto que seres humanos vivimos en dos niveles y en consecuencia nunca podemos reducir la realidad a una sola dimensión nosotros nosotros no somos tan solo este organismo cuerpo mente relativo sino que también somos el ser la conciencia y la presencia absoluta que trasciende con mucho nuestra forma corporal y nuestra historia personal pero tampoco podemos concluir que solo seamos ese absoluto más grande y sin forma porque estamos encarnados en este individuo concreto es por esto por lo que si nos identificamos exclusivamente con la forma nuestro cuerpo nuestra mente nuestra personalidad nuestra vida permanecerá circunscrita a estructuras conocidas y familiares si por otra parte tratamos de vivir exclusivamente como vacuidad pura y absoluta podemos tener dificultades para comprometernos plenamente con nuestra humanidad así pues debemos respetar el yo personal relativo aunque desde el punto de vista de la verdad absoluta no sea real por esto que incurriríamos en un error si utilizáramos la verdad que afirma la ausencia de identidad del yo para no decirle a alguien a quien amamos quiero conocerte mejor tomemos como ejemplo una mujer que estaba desesperada con respecto a su matrimonio y pidió consejo a un maestro espiritual que le dijo que no debía enojarse con su marido sino comportarse como una amiga compasiva se trataba de un consejo espiritualmente legítimo porque la compasión es una verdad más elevada que el enfado y cuando descansamos en la naturaleza absoluta de la mente en la conciencia pura y abierta descubrimos que la compasión brota del mismo centro de nuestra naturaleza desde esa perspectiva pues el enfado no hace más que separarnos de nuestra auténtica naturaleza pero también hay que decir que aquel consejo no tenía en absoluto en cuenta su situación relativa es decir el hecho de que se trataba de una persona que había pasado la vida tragándose el enfado durante su infancia cada vez que se enfadaba su padre le pegaba y la encerraba en su cuarto así fue como acabó aprendiendo reprimir el enfado tratando siempre de ser una buena chica y de complacer a los demás cuando el maestro le aconsejó que trocara el enojo por la compasión ella se sintió liberada porque aquello cuadraba perfectamente su mecanismo de defensa puesto que para ella el enfado era una emoción muy amenazadora entonces no tuvo empacho alguno en utilizar la enseñanza de la compasión para incurrir en el bypass espiritual de negarse a asumir su enojo y el mensaje implícito que ésta encerraba pero así su sensación de frustración e impotencia en su matrimonio no hizo más que empeorar el objetivo de todo terapeuta es tener en cuenta su psicología relativa y ayudarle a la persona a reconocer su enfado y a relacionarse más plenamente con él en tanto que si hablamos desde la parte espiritual también sabemos que el enfado está vacío y no más que una ola en la superficie del océano pero por más que desde una perspectiva absoluta la comprensión pueda ser valiosa para ayudarle a disolver la identificación con el enfado no era útil para ella en aquel momento para esta mujer porque ella necesitaba aprender a prestar más atención a su enfado para poder trascender su pauta habitual de represión y descubrir la fortaleza y el poder interno que le permitieran relacionarse de un modo más decidido con su marido ¿cómo podemos alentar el desarrollo que conduce del enfado a la verdadera compasión un sentimiento más noble y más sutil? el bypass espiritual consiste en imponerse a uno mismo verdades que trascienden la condición existencial inmediata en este sentido el esfuerzo realizado por la mujer para ser compasiva no era genuino porque se basaba en el rechazo de su propio enfado es frecuente que los maestros espirituales exhorten a sus discípulos a ser bondadosos y compasivos y a renunciar al egoísmo y la agresividad pero ¿cómo podemos hacer eso si jamás hemos visto ni afrontado claramente y mucho menos trabajado nuestra dinámica psicológica interna? porque la verdad una verdad ciertamente relativa es que para poder perdonar y experimentar la auténtica compasión las personas deben antes sentir reconocer y asumir plenamente el enfado la investigación psicológica empieza con la verdad relativa que estamos experimentando ahora mismo e implica la apertura a esta experiencia y la exploración gradual de su significado sin juzgarla en función de ninguna idea preconcebida además de la paz espiritual otro gran problema que aqueja a los buscadores occidentales es la exacerbada susceptibilidad al superego espiritual una severa voz interna que actúa como un juez implacable criticando todo lo que hacemos debes meditar más y practicar más intensamente eres demasiado egoísta no tienes la suficiente devoción esa voz crítica conserva el claro recuerdo de todos nuestros fracasos a la hora de practicar o vivir las enseñanzas de modo que la práctica se orienta más a aplacar a ese inflexible fiscal que a abrirnos incondicionalmente a la vida desde esta perspectiva los santos y los iluminados se convierten en figuras paternas que toman nota de cualquier incumplimiento de nuestros compromisos sin embargo de ese modo el sujeto se ve obligado a ser dinámicamente correcto e intenta mostrarse más desapegado más compasivo más devoto de lo que realmente es pero el hecho de asumir ideales espirituales más elevados de la cuenta no hace más que negar sus verdaderos sentimientos alejarse de su vitalidad corporal desconectarse de la verdad de su experiencia y en consecuencia de la capacidad de encontrar su verdadero sentido los buscadores espirituales que tratan de ser más ecuánimes altruistas o compasivos de lo que realmente son acaban odiándose secretamente a sí mismos por no poder estar a la altura de sus ideales con lo cual su espiritualidad se convierte en algo frío y solemne pero hay que decir que ese odio hacia uno mismo no es algo generado por la enseñanza espiritual sino que ya existía antes el hecho de utilizar la espiritualidad de un modo que ahonda más el abismo entre el modo como uno es y como cree que debería ser no hace más que convertir exquisitas enseñanzas espirituales acerca de la compasión y el despertar en el combustible para el odio y la esclavitud interna por lo tanto resulta cuestionable que podamos beneficiarnos de una enseñanza espiritual que no sea más que un conjunto de ideales sin importar cuán nobles sean estos el esfuerzo por alcanzar un ideal espiritual solo sirve para reforzar el superego esa voz interna que nos dice que nunca somos lo bastante sinceros o lo bastante buenos en una cultura cargada de culpa y ambición en donde las personas tratan desesperadamente de elevarse por encima de sus fundamentos terrenales el superego espiritual ejerce una influencia inconsciente que hay que tratar adecuadamente con una clara comprensión de la dinámica psicológica implicada algo de lo que suelen carecer tanto las enseñanzas como los maestros espirituales la relación íntima como camino como camino de transformación no son pocos los problemas que se ven obligados a atravesar hoy en día las personas que quieren vivir juntas nunca antes habían tenido las parejas tan poco apoyo y orientación de los mayores de la sociedad o de la religión la mayor parte de las antiguas motivaciones sociales y económicas que justificaban el matrimonio en tanto que relación para toda la vida han desaparecido hasta el viejo acicate de tener hijos para conservar el nombre o el negocio familiar o contribuir al sustento y bienestar de la familia también se ha desvanecido por primera vez en la historia las relaciones entre los hombres y las mujeres se ven obligadas a moverse sin la existencia de una red familiar un contexto religioso o un significado social convincente que sirva de apoyo hasta hace poco tiempo la forma y función de la relación entre hombres y mujeres en general y del matrimonio en particular se veían escrupulosamente prescritos por la familia la sociedad y la religión el grupo familiar siempre tenía la oportunidad de decidir o cuanto menos de vetar la decisión de elegir pareja cada pareja tenía una serie de papeles definidos dentro de la familia extensa que a su vez ocupaba un lugar definido dentro de una comunidad o aldea en la que las personas compartían valores y costumbres sociales morales y religiosos en ese entorno el matrimonio ocupaba un lugar central al tiempo que cumplía con una función estabilizadora que ayudaba a consolidar el orden social y la sociedad a su vez apoyaba el matrimonio de modo que si un determinado matrimonio era infeliz la presión de la comunidad contribuía a mantenerlo unido pero en las últimas generaciones este status quo ha cambiado en la actualidad la institución del matrimonio ha perdido la mayor parte de sus apoyos tradicionales y las parejas están alejándose cada vez más de la familia de la comunidad y de los valores compartidos hasta el punto de que existen pocas razones extrínsecas convincentes para que un hombre y una mujer prosigan juntos el viaje de toda su vida lo único que puede mantenerlos unidos es la cualidad intrínseca de su relación personal por primera vez en la historia cada pareja debe descubrir el modo de establecer una relación sana y forjar su propia visión acerca de por qué y cómo estar juntos las personas que hoy en día se enfrentan a estas cuestiones son auténticos pioneros de la exploración consciente de un territorio hasta ahora nunca hollado y es importante subrayar que se trata de una situación completamente nueva para no acabar culpándonos de las dificultades que nos veamos obligados a superar en otros tiempos las personas que querían adentrarse en los misterios más profundos de la vida ingresaban en un monasterio o se desvinculaban de la vida familiar y se retiraban a una vida de ermitaña sin embargo para muchos de nosotros la relación de pareja se ha convertido en un territorio desconocido en el que nos vemos obligados a afrontar nuestros dioses y nuestros demonios es por ello que hoy en día resulta imperativo liberarnos de los viejos hábitos y puntos ciegos y desplegar en el seno mismo de la vida cotidiana el amplio abanico de poderes sensibilidades y profundidades que nos corresponden en tanto que seres humanos el matrimonio tradicional lograba la estabilidad cumpliendo con una función social prescrita el matrimonio moderno no se basa tanto en la función como en el sentimiento no es de extrañar pues que sea tan inestable puesto que los sentimientos románticos aunque inspiradores son manifiestamente volubles necesitamos encontrar unos nuevos cimientos sobre los que asentar las relaciones a largo plazo unos cimientos distintos a los meros deberes sociales pero también ajenos a toda motivación romántica necesitamos en suma de una nueva visión y contexto global que puedan orientarse e inspirar adecuadamente a las parejas el mejor método de cultivar un nuevo tipo de compromiso en la relación de pareja es el de considerarla como una ocasión para despertar a nuestra auténtica naturaleza para que una relación florezca es preciso que refleje y promueva lo que realmente somos más allá de cualquier visión limitada estipulada por la familia la sociedad o nuestra propia mente en ese sentido la relación no tiene que basarse en una mera forma función o sentimiento sino en la totalidad de nuestro verdadero ser y esto implica un auténtico desafío porque nos obliga a emprender un viaje en busca de nuestra naturaleza más profunda de este modo la relación con la persona amada puede convertirse en uno de los vehículos más apropiados para llevar a cabo el viaje del desarrollo personal y espiritual si la forma y el sentimiento el deber y el enamoramiento han sido la tesis y antítesis de la dialéctica histórica del matrimonio la nueva síntesis que comenzamos a atisbar es el matrimonio en tanto que relación consciente que unifica el cielo y la tierra hasta el momento los hombres y las mujeres solo se han visto como seres humanos completos e iguales más allá de todo tipo de roles estereotipos y prescripciones legadas por la sociedad de un modo ocasional es por esto por lo que esta nueva perspectiva supone un método radicalmente nuevo el mito griego de eros y psique esboza las dificultades que pueden trañar el viaje de la relación consciente según este mito eros se convierte en el amante nocturno de psique con la condición de que nunca deberá tratar de ver su rostro durante un tiempo las cosas funcionan muy bien pero sí que no tardan preguntarse por el aspecto de su amante cuando finalmente enciende una lámpara para verlo él desaparece y ella se ve obligada a superar una serie de pruebas para volver a encontrarlo después de lo cual su amor se ve fortalecido y puede salir a plena luz del día este mito nos habla de la vieja tensión entre la conciencia psique y el amor erótico eros en este sentido el matrimonio tradicional occidental era como el amor en la oscuridad pero las relaciones actuales ya no pueden seguir viviendo en la caverna del inconsciente sino que es necesario un nuevo tipo de conciencia y al igual que psique nosotros nos vemos obligados a superar las difíciles pruebas que entraña cada nuevo paso hacia adelante en el proceso de desarrollo de la conciencia el término camino apunta al principal reto de nuestra existencia la necesidad de despertar cada uno a su modo a nuestras potencialidades y convertirnos en seres plenamente humanos se trata dicho de otro modo de un viaje que todos debemos realizar hacerse plenamente humano significa trabajar con la totalidad de nuestro ser tanto nuestra naturaleza condicionada la tierra como nuestra naturaleza incondicionada el cielo todos hemos desarrollado ya distintas pautas de personalidad que enturbian nuestra conciencia distorsionan nuestros sentimientos y restringen nuestra capacidad de abrirnos a la vida y amar a los demás estas pautas se originaron para protegernos del dolor pero terminan convirtiéndose en un lastre que nos impide vivir más plenamente sin embargo por debajo de toda nuestra conducta condicionada la naturaleza básica del corazón humano es una presencia despierta incondicionada una apertura a la realidad y una inteligencia inquisitiva y respetuosa en el interior de cada uno de nosotros actúan estas dos fuerzas una sabiduría latente que aspira a florecer desde lo más profundo de nuestro ser y el lastre de nuestras pautas kármicas se trata de dos fuerzas que operan durante toda nuestra vida desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte y que en consecuencia debemos tener conscientemente en cuenta en este sentido la relación de pareja es ideal porque moviliza y nos mantiene en contacto con ambas facetas cuando conectamos profundamente con otra persona nuestro corazón se abre naturalmente a un mundo entero de nuevas posibilidades pero esa bocanada de aire fresco también trae consigo una mayor conciencia de nuestras limitaciones es por esto por lo que la relación nos obliga inexorablemente resolver los conflictos emocionales y resueltos más dolorosos del pasado y afrontar cuidadosamente las cosas que menos nos gustan de nosotros nuestros miedos nuestras neurosis y nuestras fijaciones si nos centramos exclusivamente en un aspecto de nuestra naturaleza a expensa de los demás no tendremos ningún cambio y en consecuencia no podremos seguir adelante además eso también limitará las posibilidades de nuestra relación si solo subrayamos los aspectos maravillosos de la relación acabaremos cayendo en la trampa de la beatitud y creyendo que el amor es una escalera que conduce directamente al cielo dejando de lado todos los aspectos negativos de nuestra personalidad amar es fantástico me siento tan bien casémonos todo será maravilloso obviamente todos estos sentimientos expansivos son extraordinarios pero no podemos caer en la trampa de creer que el amor por sí solo pueda resolver todos nuestros problemas proporcionándonos consuelo o placer definitivo o evitar tener que enfrentarnos a nosotros mismos nuestra soledad nuestro dolor y en última instancia a nuestra muerte la identificación exclusiva con el aspecto celestial del amor conduce a toda clase de desengaños cuando finalmente la relación nos obliga a afrontar los retos de la vida real el otro error consiste en convertir la relación en algo completamente familiar y seguro una especie de producto acabado en lugar de un proceso vivo esta es la llamada trampa de la seguridad y es que cuando tratamos de que en una relación se satisfagan nuestras necesidades de seguridad acabamos convirtiendo la aventura de la vida en un asunto monótono y la relación en una especie de rutina una vida consagrada a la rutina cotidiana y a la seguridad es algo demasiado predecible como para que pueda satisfacer los anhelos más profundos de nuestro corazón cuando la pareja pierde la perspectiva más amplia trata de llenar el vacío sumiéndose en un estilo de vida puramente materialista viendo la televisión acumulando posesiones tratando de ascender en la escala social pero atrapados de este modo en sus pautas habituales pueden acabar completamente dormidos tal vez después de 20 años de matrimonio uno de ellos despierte se pregunte lo que ha hecho con su vida y desaparezca súbitamente en busca de lo que ha perdido ninguno de ambos enfoques parece pues conducir muy lejos ni proporcionar camino alguno quizás la ilusión de la beatitud celestial pueda permitirnos ascender durante un tiempo pero finalmente nos veremos obligados a volver nuevamente a la tierra por su parte la ilusión de la seguridad nos mantiene atrapados en la tierra y nos impide aventurarnos más allá de nosotros mismos el amor posee un extraordinario potencial transformador porque nos pone en contacto con esos dos aspectos diferentes de nosotros mismos el expansivo y el contrario el despierto y el dormido al calor del corazón las facetas más rígidas de nuestra personalidad determinadas por el karma pueden comenzar a ablandarse entonces es cuando estamos en condiciones de afrontar nuestras dificultades y las dificultades de nuestra pareja y nuestro corazón puede seguir abriéndose y expandiéndose y es que el amor nos invita a seguir expandiéndonos precisamente en aquellos aspectos en los que creíamos que ya no era posible desde la perspectiva de la beatitud o la seguridad parece terrible que la relación nos enfrente a tantas cosas que preferiríamos no ver pero desde la perspectiva del camino se trata de una auténtica oportunidad la relación de pareja puede ayudarnos a desenredar nuestros nudos kármicos mostrándonos exactamente cómo y dónde estamos atrapados cuando alguien a quien amamos reacciona ante nuestras pautas inconscientes esas pautas pueden volverse un reflejo de hasta qué punto ya no podemos seguir ignorándolas cuando en el seno de una relación de pareja nos damos cuenta de los distintos modos en que estamos atrapados emerge naturalmente en nosotros el deseo de orientarnos en una nueva dirección entonces es cuando vuelve a ponerse en marcha el proceso de desarrollo así aunque podamos sentirnos asustados o perplejos por los problemas que obstaculizan la relación también nos obligan a cobrar conciencia de nosotros mismos más allá de las necesidades de comodidad y seguridad podemos comenzar advertir la esencia pura de la relación su capacidad para unificar las polaridades de nuestra existencia nuestra naturaleza búdica y nuestras tendencias kármicas el cielo y la tierra la mente condicionada y la mente incondicionada la visión y la práctica lo masculino y lo femenino yo y los demás y curar así nuestras divisiones tanto internas como externas si nuestro corazón es como una llama nuestro karma o nuestros hábitos condicionados son el combustible que alienta ese fuego es cierto que quemar el viejo karma crea una gran turbulencia pero no lo es menos que también liberar poderosos recursos internos que se hallaban ocultos detrás de nuestras pautas habituales y cuando estas pautas empiezan a disgregarse podemos acceder a un espectro más amplio de nuestras potencialidades humanas todas las cualidades más universalmente valoradas como la generosidad la ternura el humor la fuerza el valor o la paciencia nos permiten ser más plenamente humanos y nos capacitan para afrontar todo lo que la vida nos depare cada uno de estos recursos nos permite afrontar una faceta diferente de la realidad por esto cuanto mayor sea nuestra apertura a todas estas dimensiones más dispuestos estaremos para abrazar la totalidad de la existencia con sus alegrías y sus tristezas sus gozos y sus aflicciones el fuego alentado por la relación de pareja libera nuestras cualidades humanas más genuinas el camino del amor consciente posee tres dimensiones diferentes interrelacionadas desde una perspectiva colectiva tiene una importancia evolutiva siglos de desequilibrio entre las maneras de ser masculina y femenina han dejado una profunda herida en el psiquismo humano de la que nadie puede escapar y cuyas consecuencias impregnan tanto nuestra vida interna como nuestra vida externa internamente considerada se trata de una división entre la mente y el corazón entre el sentimiento y el pensamiento entre la ternura y la fuerza que se manifiesta externamente en la guerra entre los sexos y en una actitud estúpida ante la naturaleza que está poniendo en peligro nuestro planeta hasta que la conciencia humana pueda transformar el antiguo antagonismo entre lo masculino y lo femenino en una alianza creativa seguiremos fragmentados y en guerra con nosotros mismos como individuos como parejas como sociedades y como especie desarrollar una nueva profundidad y una nueva intimidad en nuestra relación es un paso importante en la curación de esta vieja escisión de modo que podamos reunir las dos mitades de nuestra humanidad en la medida en que empezamos a movernos en esa dirección la relación entre hombres y mujeres asume un propósito más elevado que trasciende las meras necesidades de supervivencia y seguridad y que se convierte en un camino evolutivo un vehículo para la evolución de la conciencia humana en segundo lugar el hecho de considerar la relación como un camino personal nos ayuda a superar las dificultades individuales que nos impiden abrirnos conectar con los niveles más profundos de nuestro ser y acceder a un abanico más amplio de nuestros recursos humanos al abrirnos más a las posibilidades creativas de la vida la relación íntima nos perfecciona como individuos y puede transformarnos en seres humanos más despiertos y desarrollados más allá de todo esto el amor entre una mujer y un hombre supone también un reto sagrado que nos lleva a ir más allá de la búsqueda de gratificaciones exclusivamente personales superar la lucha entre el yo y los demás y descubrir así lo más esencial y real las profundidades y alturas de la vida en su conjunto al ayudarnos a curar nuestra alienación de la vida de otras personas y de nosotros mismos la relación se convierte en un camino sagrado la relación humana es una danza a menudo vertiginosa de opuestos que en ocasiones es agradable y seductora en otras intensa y combativa en otras sumamente estimulante y en otras por último realmente agotadora esta danza nos obliga a bailar entre los polos del acercamiento y el distanciamiento tomar y soltar comprometernos y mantener una cierta distancia asumir y dejar ir renunciar y mantenernos en nuestro sitio etc y no es un baile nada sencillo porque son muchos los casos en los que la pareja pierde el paso y acaba sumida en la lucha hay muy pocos profesores de este tipo de baile y con el paso de los años los bailes tradicionales que nos enseñó nuestra cultura van pasando de moda pero cómo podemos aprender este tipo de danza todo empieza en el momento en que nos sentimos atraídos por otra persona por una parte queremos romper nuestro aislamiento y conocer a esa persona que representa un mundo inexplorado completamente nuevo pero al mismo tiempo adentrarnos en ese nuevo mundo entraña grandes riesgos y nos sume en la inquietud porque no tardamos mucho en descubrir que estamos aferrados a la misma separación que tanto anhelamos superar es como si simultáneamente nos expandiéramos y nos contrajésemos o al menos como si alternásemos rápidamente entre ambas posiciones existe un camino para trabajar con las polaridades y contradicciones inherentes al ser humano que el budismo denomina camino medio que consiste en no identificarse con nada ni con el placer ni con el dolor ni con la separación ni con la fusión ni con la identificación ni con la separación no se trata de una especie de insípido punto medio sino que muy al contrario exige estarlo bastante atentos y despiertos para no quedarnos atados a ninguna posición sin importar cuan justo pueda aparecer este es el único modo de darnos cuenta de lo que en cada momento requiere la danza de la relación cuando las personas se aferran a sus actitudes cuando se empeñan por ejemplo en mantener posturas opuestas del tipo necesito más proximidad frente a necesito más espacio acaban polarizándose y poniendo así fin a la danza el camino medio no tiene nada que ver con el establecimiento de un sistema de compensaciones o contrapesos que equilibren los dos platillos de la balanza sino sino que es un proceso mucho más dinámico e inmediato que requiere la toma de conciencia del modo como perdemos el equilibrio cuando tal cosa ocurre experimentamos una sacudida que nos despierta y nos permite recuperar nuevamente el equilibrio entonces volvemos al presente renunciamos a nuestra identificación con esta o aquella actitud y echamos un nuevo vistazo a lo que ocurre y a lo que en ese mismo instante requiere la situación y esto no quiere decir que nunca debamos asumir una determinada postura de hecho la situación puede requerir hoy en día defender algo que es importante para mí hasta luchar por ello pero tal vez mañana las circunstancias puedan exigirme renunciar a esta actitud ceder y dar prioridad a las necesidades de mi pareja la relación es paradójica en el sentido de que nos obliga hacer nosotros mismos expresar quienes somos sin vacilación alguna y asumir una determinada postura y al mismo tiempo renunciar a toda identificación con una actitud fija el hecho de no identificarse no significa carecer de necesidades o no prestarles la atención de vida tengamos en cuenta si ignoramos o negamos nuestras necesidades que acabaremos separándonos de nosotros mismos y en consecuencia tendremos menos que ofrecer a nuestra pareja la no identificación por el contrario significa no atarnos a nuestras necesidades nuestros gustos y nuestras antipatías porque si bien es cierto que tenemos ciertas necesidades también lo es que estamos conectados con nuestro ser superior donde esas necesidades dejan de ser perentorias así pues en un determinado momento puede ser necesario afirmar nuestros deseos y en el momento siguiente renunciar a ellos el budismo pántrico compara al camino medio vivir en el presente sin estrategia en la agenda preconcebida como caminar por el agudo filo de una navaja cuando nos identificamos y atamos a una determinada postura afirmando cruciadamente la proximidad el espacio, la separación, la unión, la libertad o el compromiso por ejemplo, casándonos con un determinado aspecto de nuestro ser perdemos el contacto con la totalidad nos alejamos del filo de nuestra balanza interna y podemos acabar dañándonos a nosotros mismos por eso es necesario aprender a volver una y otra vez a la cualidad abierta del momento presente que es tan angosta como el agudo filo de una navaja encontrar el camino para volver al impredecible ahora es un acto de reequilibrio dinámico que nos sacude y nos despierta estos momentos de despertar al presente la llamada, mente de principiante se presentan a un ritmo un tanto incierto y evidencian que realmente ignoramos lo que está ocurriendo cuando despertamos de nuestras fantasías y contemplamos con ojos nuevos a nuestra pareja descubrimos súbitamente que no sabemos quién es y más allá de eso que tampoco sabemos quiénes somos nosotros y qué es la relación en esos momentos somos libres para volver a empezar de nuevo porque no estamos atrapados en nuestras esperanzas o imágenes sobre quiénes somos o hacia dónde va la relación sin embargo al mismo tiempo también debemos conocernos asumiendo actitudes concretas danzar en el filo de la navaja significa vivir desde el fundamento de nuestro ser superior lo que nos permite abrirnos y asumir todo lo que somos en tanto que seres humanos por ejemplo después de pelearme con mi pareja una parte de mí quiere seguir enfadada mientras que otra desea expresar el amor una situación incierta que pone nuevamente de relieve el filo de la navaja del momento presente es cierto que el hecho de experimentar todo lo que siento en ese instante estoy enfadado y también te amo intensamente puede resultar sumamente inquietante pero no lo es al menos que entonces también podemos advertir más claramente lo que significa ser humano tener esas emociones sin por ello vernos obligados a negarlas o a trascenderlas tampoco tenemos que aferrarnos a nuestros pensamientos de enfado y usarlos para justificarnos a nosotros mismos o para justificar el ataque a otra persona ahí en el borde mismo de la incertidumbre en la que simplemente estamos presentes con lo que es posible responder a un nuevo modo o de un modo nuevo cuando experimentamos todo lo que somos y nos abrimos hasta incluirlo todo sin aferrarnos a una determinada postura nuestro corazón se expande y permite que fluya un amor más grande libre de la prisión impuesta por cualquier punto de vista hay personas que prefieren meditar en soledad a relacionarse con los demás mientras que para otras por el contrario la relación es mejor que la meditación sin embargo la meditación y la relación constituyen dos aspectos imprescindibles para el adecuado desarrollo de todo el amplio abanico de nuestras capacidades humanas en cierta ocasión el poeta Rilke escribió amar a otra persona es la más difícil de todas las empresas el preludio de muchas otras actividades una invitación a acometer empresas colosales con esas pocas palabras Rilke asume y resume el significado de la relación de pareja la más difícil de todas las tareas y al mismo tiempo una invitación a afrontar grandes retos y es que toda relación profunda y amorosa nos empuja en dos direcciones diferentes que resultan imposibles de separar expandiéndonos en todas las direcciones y alentándonos simultáneamente a acometer grandes empresas para la mayoría de nosotros nuestros potenciales más profundos son como semillas que permanecen aletargadas o se han ido deformando con el correr de los años y es que cuando en nuestra infancia los demás no nos aceptaron incondicionalmente o no nos sentimos vistos y alentados a ser nosotros mismos acabamos desconectándonos de nosotros mismos para protegernos así de la inmensidad de sufrimiento que amenazaba con desbordarnos en uno de sus poemas emily dickinson escribió existe un dolor tan absoluto que devora nuestro ser entonces el abismo se cubre con el manto del trance para que la memoria pueda caminar en torno a él a través de él y sobre él el sufrimiento que solemos experimentar en nuestra infancia cuando no somos respetados ni amados es tan intenso que acabamos contrayéndonos y desconectándonos de la apertura primordial de nuestro ser y esta pérdida deja tras de sí un vacío que debe cubrirse con el manto del letargo de las creencias de las imágenes y de las narraciones acerca de lo que creemos ser el ego es una estrategia para sobrevivir en un mundo que no nos ve ni nos sustenta un caparazón protector que desvía nuestra atención del abismo de la pérdida de ser para que nuestra mente pueda caminar en torno a ella a través de ella y sobre ella sin llegar a perder pie pero la misma cáscara de nuestra identidad construida se convierte en un obstáculo que nos impide acceder a los potenciales más profundos la pasión la sabiduría la alegría el poder cuando más tarde establecemos una relación profunda con alguien es como si el calor del sol hiciera germinar las semillas que yacen aletargadas dentro de esa cáscara pero en tal caso su desarrollo nos lleva a topar con los barrotes de la estructura condicionada de nuestro ego que acaba así convirtiéndose en una jaula para nuestra alma el comienzo de una relación representa entonces un proceso de expansión hasta el momento en que topamos con el caparazón limitador de las ideas que tenemos acerca de nosotros mismos ideas basadas en la interacción que mantuvimos en nuestra infancia con los adultos soy malo soy una buena chica soy especial no necesito a nadie estoy desvalido soy inapropiado debo mantener el control o tengo que agradar a los demás cuando la fuerza expansiva del amor pone en peligro estas identidades obsoletas caemos sobre el filo de la navaja esa zona incierta que aparece cuando pasamos de lo conocido a lo desconocido pero todavía no estamos en condiciones de utilizar las nuevas entonces es cuando tenemos la oportunidad de experimentar el ser sin necesidad de aferrarnos a ninguna idea preconcebida se trata de un lugar que puede resultar sumamente incómodo un punto en el que las personas suelen empezar a sentir no sé si puedo seguir con esta relación esto no es lo que había previsto un maestro jacídico citado por Martin Buber describía esta zona crepuscular de siguiente modo nadie en el mundo puede cambiar de una realidad a otra menos que antes pase por el estadio intermedio de nada pues sólo entonces se convierte en una nueva criatura y el huevo se transforma en polluelo el momento que el huevo ha dejado de existir pero todavía no puede hablarle de polluelo es la nada un estado primordial inasible una fuerza que precede a la creación un momento que recibe el nombre de caos todos nosotros experimentamos esos momentos de caos cuando vemos amenazada una vieja identidad y con ello la sensación de seguridad que nos proporciona se trata de uno de los momentos más creativos de una relación el único momento en que puede aparecer algo nuevo como señaló Chogyam Tungpa el caos es una oportunidad extraordinariamente positiva cuanto más profunda es una determinada relación más ilumina las facetas anteriormente oscuras y dolorosas la verdadera relación entre dos personas siempre pone en cuestión todo aquello que dificulta el libre flujo del amor por ejemplo la creencia de que yo no puedo tener esto o de que no me lo merezco aún cuando hayamos descubierto un nivel de profundidad anteriormente desconocido la creencia subconsciente de que no nos lo merecemos no tardará en llegar a su fin y es que el verdadero amor exige la muerte del falso Cho como dijo el poeta Sufí Ib al-Farat morir a través del amor es vivir agradezco a mi amada haberme ofrecido esta oportunidad porque quien no muere por su amor es incapaz de vivir por él obviamente la perspectiva de renunciar a nuestra vieja y querida identidad alienta todos nuestros temores y resistencias pero si dejamos que nuestras resistencias indicadores a fin de cuentas de aquellos aspectos en los que permanecemos identificados con una vieja identidad se manifiesten y trabajamos con ellas podremos dar un gran paso hacia adelante y es que todo avance tanto el de las ruedas de nuestro vehículo sobre el pavimento como el de nuestros pies sobre el suelo exige superar la correspondiente resistencia es por esto por lo que los problemas psicológicos que acompañan a una determinada relación representarán una extraordinaria oportunidad espiritual para superar los obstáculos propios de nuestras pautas condicionadas y conectar más profundamente con los recursos internos de nuestra esencia los sufíes establecen una interesante distinción entre lo que ellos denominan estados y estaciones un estado es un momento de acceso provisional a una cualidad humana esencial la alegría la fuerza que aparece y se desvanece de manera espontánea más allá de nuestra capacidad de invocarlo o mantenerla en cambio una estación consiste en la integración de esa misma cualidad a la que en consecuencia podemos acceder de continuo siempre que lo necesitemos y se desvanece